El enlace, oye esto es increíble Eh, hola, hemos vuelto Eh, saluden en el chat, hola No me has comentado ya, no Oye tío, no puede ser Que empecemos así, Mario, me cago en tu vida Que coño me has pasado No sé que ha pasado, vale, me escucháis Si me escucháis, decid en el chat Yo que sé, no sé tío, gulú Poned gulú en el chat, si me escucháis Eh, que cojones tío Ya va, esto no, o no No contestará de chicos, estoy solo Ya está, F5, vale Poned gulú en el chat, vale, ya, perfecto Eh, escucha que Ya empezamos, o sea, yo diciendo chicos Se limpia el PC, ahora va a ir todo Bien, no sé qué, por la cara Qué poderoso Joder hermano Tío, esta va a ser la semana de todo mal No sé, no he mirado el horóscopo tío, pero Te lo juro, todo mal Un perrete, sí, un perrete Porque me ha hecho este que pase un enlace Por lo que estábamos diciendo, tío, esta semana Todo mal, o sea, el martes Fue el martes, ¿no? Lo del gulú No sé, el lunes o martes O sea, el gulú no, coño, ya no sé lo que digo El lunes barra martes, con el loke A tomar por culo el quequilón Ahora Pongo un enlace A tomar por culo el directo Tío Tío Me fío Las últimas palabras de Sky Spoiler, sale mal Siempre En la tumba pondrá Siempre confiaba La verdad Ay, buenas, manquesir ¿Cómo te fueron los exámenes? Había tenido uno Yo creo que bien, pero Pero tengo que apetar el culo bastante La verdad Pero bueno Uy, damos un segundo Que han puesto una cosa en Twitter Que creo que es troll Pero Nada, ni caso Vale, pues nada Me ha dicho Mario que ponga este vídeo ¿Qué coño es esto, Mario? A ver Empieza a ver la cosa Hoy es noche de sexo No hace falta ni que lo ponga, ¿no? Creo que ya sé Sin la canción, sin más Va, va, gilipollas Venga, a tu casa Me ha costado que se me cierre el directo Esta puta mierda Básicamente Pero bueno Pero bueno Lo que estábamos diciendo, chicos Que básicamente En los últimos dos o tres días Eh ¿La música? Ahí A ver Está un poco bajita, ¿no? Ah, es que se está acabando Cobarde, pueblo entero No es cobarde Que no me apetece Que ya sé lo que es Una puta mierda No me apetece poner puta mierda en directo Que Lo he dicho Eh En Twitter Vale Bueno, voy a ver Eric Lost Porque ahí Lost ha puesto un ejemplo De lo que os estoy hablando, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Lo visualicéis Básicamente Digamos que los juegos más tops Se han puesto de acuerdo Para aumentar el tamaño de la pantalla De los juegos de Pokémon ¿Qué pasa? Que esto no es un mar de rosas Tiene muchos pros Tiene muchos contras Hay que analizarlo Hay que estudiarlo Pero Hoy precisamente Pues vamos a hablar un poquito del tema De lo que supone De si está guay Y demás Entonces Básicamente Pokémon Z ¿Vale? Que es el juego que está haciendo Eric Pues ha puesto aquí una diferencia De cómo se ve el juego Con esta diferencia de pantalla ¿Vale? Voy a hablar un poquito De lo que supone De lo que implica Y todo lo demás Aquí como estáis viendo Básicamente Esto lo que hace Es que la pantalla Sea más grande ¿Vale? Y si bien Se ve todo del mismo tamaño Tienes como más campo de visión ¿Vale? Ves más cosas Al mismo tiempo en pantalla Entonces En el momento que ves Las dos imágenes juntas Dices hostia Pues igual se ve aquí Como un poco pechiquito Todo ¿No? O sea Así que es verdad que Mola que se haga este tamaño Y yo que sé Si juegas en portátil En ordenador Pues tampoco está tan mal Pero ¿Qué pasa? Que hacer que la pantalla Sea más grande Tiene varios inconvenientes El primero de todos Es el lag Y es que Aquí estás forzando el juego Cada vez que tú das un paso Estás cargando La siguiente fila vertical O la siguiente fila horizontal ¿Vale? No es lo mismo Este espacio Que todo este espacio Hay más casillas Al mismo tiempo Que tiene que cargar el juego Entonces Según lo grande Que sea el mapa Puede dar lag Si ya los mapas Tenían que ajustarse A un cierto tamaño Para que no haya lag Si haces esto Más aún Básicamente Y luego Hay un montón De interfaces Que ahora lo voy a enseñar Dentro del royal Hay un montón De interfaces Si te metes al menudo Los pokémons Si te metes en la mochila Todo está adaptado Para el tamaño normal Que tiene hasta ahora El clásico El que se ha usado siempre ¿Qué pasa? Que si tú haces Este cambio de pantalla Te toca adaptarlo todo La pokédes El ordenador El equipo Los datos de los pokémons Yo que sé Muchas cosas Entonces ¿Me hace la pena o no? Pues Quiero verlo con vosotros ¿Vale? Quiero testarlo un poquito Quiero que veáis un poquito La diferencia Y pues valorar Hasta qué punto Me hace o no la pena Este cambio Llego a ser yo El del link Y me voy para un día Yo solo digo eso No, realmente Tampoco es que haya sido Un link malo O sea Es la canción De noche de sexo Pues ya ves Esto Pero vamos Yo que sé Sí, a ver Los contras O sea Obviamente se ve mejor Si eres capaz De coger un tamaño Que te cuadre Y controlar el lag Que es un poco Lo peligroso Controlar el lag De la pantalla El resto de cosas Negativas son Tener que adaptarlo todo Que a lo mejor Te tiras una Dos o tres semanas Eric ha puesto por Twitter Que en una semana A tope Se lo quita Yo sí creo Que en una semana A tope Te lo puedas quitar El adaptar Todos los menús E interfaces A este tamaño Pero hay ciertas Cositas como Los ataques Los combates Que a lo mejor Hay que hacer un poquito Más que eso Entonces Hay que estudiarlo Y la otra cosa Es que por ejemplo En Joyplay No sé hasta qué punto Se va a poder jugar A lo mejor en Joyplay Te deja jugarlo Pero la pantalla es más pequeña O yo qué sé De hecho esta se supone De la resolución normal De RPG Maker Entonces no estoy muy Muy seguro Pero bueno Ay Tener que cambiar la posición De Y también de eventos Interfaces de animaciones Luego por ejemplo También si tienes alguna escena Con algún muñeco Que aparece en el mapa Y viene hacia ti Y luego se va Claro Ahora hay más distancia Que tienes que controlar Yo de todos modos En esos casos Yo cuando un personaje Se aleja de ti Siempre uso un face a negro Y con eso me evito problemas De que si ya sale La pantalla no ha salido Los face a negro Son de lo mejor Para cuando un personaje Se va de pantalla Queda muy peliculero Muy videojuego Y muy cinemático Y te quitas de problemas Pero sí que cuando aparece Un personaje Pues es algo Que a lo mejor hay que controlar Entonces Pokémon Royale Bueno Lo primero de todo Chicos Es que Pueblo Yuelo Ya está prácticamente terminado El otro día Me visteis a bajar en directo ¿Vale? Hice casi todo en directo Pero ha habido Ciertos detallitos Que estaba haciendo Fuera de cámara He arreglado cositas Y tal Y este es el diseño Del pueblo En principio definitivo Creo que no me falta Por añadir nada más A lo que es el diseño Del pueblo Obviamente me falta Hacer la izquierda Hacer el camino este Del dibujo gigante Que ves a la ladera Y demás Pero lo que es el pueblo Como tal No le falta nada Así que luego Falta los interiores ¿Vale? Que bueno Interiores He hecho aquí Con unas casitas Hay tomajas Que básicamente Yo Ya os digo Yo para los interiores Lo tengo muy sencillo ¿Dónde está Pueblo Par? Tengo estas casas De Pueblo Par Con esta estructura Que ya he decidido Dar este tipo de estructura A las casas Con cocina y tal Un recolor Cada ciudad Un recolor Del mismo diseño de casa Yo creo que no hace falta más Realmente Si en cada sitio Pues la arquitectura Del lugar Pues me la pela O sea Me la pela La casa es Cumple su función La gente vive y tal En cada ciudad Pues le doy unos colores Para que sea un poquito diferente Pero ya está Yo creo que es suficiente Con el cambio de color Está incluso mejor Porque encima la alfombra Aquí asoma un poquito más Aquí la alfombra Por ejemplo Se queda muy cortita Pero Digamos que en general Yo creo Que no es mala la solución Y luego obviamente Pues el historial La que hace lo por dentro Que fijaos en el historial Que guapo ha quedado Aquí que me visteis El otro día en directo Haciendo la sombra esta Con los palos en media hora Hasta que nos cuadro y todo O sea que Que muy muy guay Y otra cosita que he hecho Ha sido renovar El diseño de los gulús Los gulús ya no se ven como antes He rehecho el muñequito Para que se vea más parecido Al gulú normal Con los ojitos amarillitos Y tal Y creo que me ha quedado muy bien Así que lo voy a poner Y vosotros juzgáis Ay De polo yuelo solo faltaría La parte izquierda del geolifo Sí, básicamente Es lo que estaba comentando Sí De lo que es el exterior Sí Luego falta por ejemplo El gimnasio por dentro Vale Hay que hacerlo entero La parte del geolifo y demás Pero tengo muchas ganas De hacer el puzzle De los gulús Tío De programar la lógica De que los gulús Se lejen de ti Tengo que ver como lo planteo Pero Pero tengo ganas Por cierto Se va a ver la pantalla Ya ampliada Vale Ya he empezado a hacer testeos Con el nuevo tamaño Y ya vais a ver Lo que implica Y todo lo que hay que cambiar O sea lo vais a ver Vosotros mismos en persona Pero bueno Para empezar la pantalla Ahora se ve así O sea se nota ¿No? He usado una resolución Que no he visto a otra gente usar Porque la gente estaba recomendando Una en concreta Para el cambio de pantalla Yo he pillado otra Que a mi personalmente Me gusta más ¿Qué es? Si es 40 por 440 He estado haciendo pruebas Y de momento Es la que más me gusta No añade una barbaridad De más espacio Pero es suficiente Para que se note diferencia Obviamente Pues esta pantalla Ya le he adaptado Ves que son más grandes Los botones Está todo repartido Centrado Pero bueno Debes hacer un tuto de pixelar Yo es que no soy pixelartista O sea Yo el tema de pixelar Soy un apañado O sea yo me defiendo Pero tampoco soy El mejor para dar clases No sé preguntarle a Stepped Stepped os da mil vueltas O sea Stepped me da mil vueltas a mi Y os podría enseñar mil veces mejor que yo O sea yo os puedo enseñar truquitos O cositas metas Yo lo voy haciendo y tal Pero bueno Por cierto chicos os recuerdo Todo aquel que se suscriba hoy Os regale suscripción ¿Vale? Cualquiera de los que me vale Le apunto la ruleta de entrenador del Royal Hoy es doble participación Os recuerdo que los días que trabajamos en el Royal Hay doble participación Y el domingo Bueno Suele ser el lunes más bien Al final de cada semana Te la hacemos tiradita Y el que gane Pues se lleva un entrenador en el juego Así que aprovechen chicos Allí yo también he recordado Que el pueblo Eh Ojana Último pueblo de mi primera beta Ojito Ay el pueblo de los gulú Se me olvidaba de cada gimnasio Tira su propio primer juego Pues me muera un montón El de lucha barra fantasma Va a haber que rediseñarlo Porque el de lucha barra fantasma Era una especie de taza giratoria Que tú girabas Y te ibas moviendo por lobo Para otro Ya como una especie de pinball Ahí obviamente tendré que hacer Otro tipo de diseño de puzzle Pero Pero no sé Ya en su día cuando lleguemos Va a ser de tipo lucha En este caso Así que Ya pensaremos A lo mejor algún sistema De empujar sacos Como en Si no yo que sé Pero bueno Ay me acaba de saltar Que empecé este dieta Hace 20 o algo de minutos Si es que no sé que ha pasado Que se me ha He puesto un enlace Que me ha pasado Mario Y se me ha tomado por culo Pero bueno Rip Iñiga y Pussy No rip Ahora tengo una partida Aquí iniciada Pero bueno Básicamente Estáis viendo el tamaño De la pantalla ¿Vale? O sea Es un tamaño Más grande ¿Veis? Esto ahora se descoloca O sea Hay muchas cositas que hacer ¿Vale? O sea Hay muchos arreglos Voy a quitar la música Hay muchas cositas que arreglar Pero es que se ve más grande La pantalla Tío Es que es una pasada Es que se ve muy bien Más grande la pantalla A mí me mola ¿Qué pasa? Que todo se desconfigura He arreglado ya cosas Por ejemplo El menú de pausa Lo he arreglado ¿Veis que se ve como gigante todo? Pero está guapo Tío O sea No sé Está guay Pero os digo Entras a la mochila Y pasa esto O sea Me cae en el bolsillo Por cierto Yo estoy usando la versión 19 Esto no es la 21 Todavía Me tengo que pasar a la 21 Por eso la mochila es un poco diferente Porque no es la de la 21 Esta es la de la 19 Entonces aquí por ejemplo El icono este Pues está puesto hacia abajo Se sale de la pantalla y tal Está estos márgenes Que me va a ver Que adaptar la mochila En el espacio Lo que pasa es que Estas cosas de interfaces Como me quiero pasar a la 21 No quiero hacerlo todavía Porque es tontería Cositas como el menú de pausa Sí Porque el menú de pausa Copiaré los scripts y los moveré Porque esto sí que no hay problema Pero ya la mochila Como ya está hecha y tal Pues tendré que adaptarlo O yo que sé El mapa de la región del vuelo Pues mira Se configura ¿Ves? Que igualmente este mapa Es un placeholder ¿Vale? Ves que la imagen está pochísima La de atrás Y las rayas ni encajan O sea Es un placeholder Pero Pero eso Tengo que adaptar muchas cositas Entonces Pues bueno Poco a poco Ves aquí los menús y todo Algunas sí que se adaptan bien Otras pues cuesta un poquito más De hecho Otra cosa curiosa Es que cuando hablas con un NPC Al poner este tamaño de pantalla Los diálogos salen con tres líneas En vez de con dos Y es una cosa que me gustaría corregir Porque no me gusta que haya tres diálogos O sea Por ejemplo Mira Esto no sé si lo habéis visto Pero cuando llegas aquí a Polopar ¿Vale? Que está aquí la presentación de Lionel Mira que guapo Mira Lionel la pose que hace Mira, mira Ojo Dios Está todo guapo tío Esta me la hizo Ay Me hizo Spanel la animación Bueno y se ríe Ves que Las cajas de texto Aparte de que el nomecito Hay que bajarlo Que eso es una chorrada Es cambiar la La coordenada vertical La Y Ves que sale como espacio Para tres líneas Esto es una cosa Que quiero corregir tío Porque Lo pone de forma automática Por el tamaño de la pantalla No sé por qué Y me gustaría que solo pide dos Pero bueno El Lionel está muy logrado Está súper guay O sea Mira que todo el mundo Dios Mira la gente Oh Dios mío Lionel Fírmame las tetas No sé qué Vamos a poner el turbo Por cierto Ahí estáis viendo el gulú Fijaos el gulú Miradlo ahí arriba Qué chulo Es nuevo chicos Ahora tiene la cara más cuca He enviado un reporte A la spammer Que te decía Más 18 Date Ah bueno Gracias confi Por denunciarlo A ver no se me de nada Porque denuncias a uno Salen O sea Esto es como Yo que sé Levantas una piedra Salen 5 O sea Yo que sé Es como las cuentas Estas también de Twitter Que te mencionan Mencionan una lista de cuentas Y luego te menciona otro Y te ve también No sé qué Yo siempre los denuncio No sé Para nada Pero bueno Yo que sé La vida Firmar tetas Bueno Lo de la risa Si tal Mola un montón Lo de meter voces Vale Os digo por qué lo hice Porque a lo mejor Mucha gente dice Igual que el Z Pues voy a comerlo yo también Yo lo hice por un motivo El hecho de que los personajes Hagan ruiditos Y es que A pesar de que el nombre Está aquí arriba Tú lees los diálogos Bueno si se llama Rafa Lo llame como yo Vale chicos Me llamo Rafa Lo siento Es mi nombre Pero básicamente eso Yo lo que hice es que Como el nombre Se empieza en el mismo color Y no me gusta dar colores A los nombres Porque siento que Es como muy No sé Muy colorinch Y no me convence Pues he hecho Que cada vez que habla uno Suene un sonidito De su voz Para que sepas que habla él Porque así es mucho más fácil Del que está jugando Seguirlo sin tener que leer el nombre Si puedes leerlo Pero tú normalmente Cuando lees los diálogos A pesar de que queda chulo El nombre aquí arriba No te paras a leer el nombre Y siento que si suena de fondo Alguna risita O un sonido Del personaje que habla Pues está guay Los he sacado casi todos Del Pokémon Masters Entonces Como en Pokémon Masters Las voces son en inglés He tenido que recortar los audios De tal forma De que solo suenen Onomatopeya Sin que suenen palabras de Let's go Oh yeah O sea Es un poquito Porque dice muchas palabras En inglés en el Masters Entonces digo Voy a recortarlos y tal Y es un poco coñazo Me faltan O sea Llevo muy pocos Y encima algunos personajes faltan Aquí en Lion Se parte la polla O sea Brutal Pero bueno Eh Ojito EB Con Bolio Con ¿Cómo? ¿Ja? ¿Ja? ¿Cómo? Pero bueno Y Gulu es adorable Pero para mí me corresponde Igual de adorable que Gulu Vamos a empezar otra vez La guerra de De quién es más adorable Bueno veis que el pole Se ha quedado ahí abajo Veis al mover Porque la cámara antes Hacía que no se viera O sea Ya os digo O sea El mover la cámara Supone muchos cambios De hecho Veis el viento ¿No? El viento Yo lo hago Con un show image Hay un comando Que es mostrar imagen ¿Vale? Show image No imagen Show image Para que me entendáis Entonces ¿Qué pasa? Hago un mostrar imagen Y cada dos frames Muestro el siguiente frame Del viento Son como 20 frames Y es un evento paralelo Que va recorriendo Todos los frames ¿Qué pasa? Que si os fijáis Aquí a la derecha Se corta el viento Que va por aquí Se corta justo aquí ¿Por qué? Porque estaba pensada La imagen Para ese tamaño de pantalla Entonces Ya os digo O sea Mola mucho Cambiar el tamaño de la pantalla Pero implica muchas cosas Y puede ser un poco coñazo Entonces Pues tengo que trabajar En todas ellas Pero bueno Por cierto Aquí ocurre una cosa Súper graciosa Que me he dado cuenta Y es que cuando lanza Las pokeballs Ojito Ojito eh Ojito a las pokeballs Se convierten en cubos De basura A mitad de camino Es porque tengo que poner El ¿Cómo se dice? Tengo que poner El que no tenga animación Un evento al moverse O el dirección recta Creo Porque es que claro Digamos que el evento De las pokeballs También es el evento De los cubos de basura Porque comparte ahí Una imagen Entonces se mete ahí La imagen Y claro Antes no pasaba Pero ahora que Lo he metido ahí Pues tengo que hacer Que se mantenga el evento recto Pero bueno Y aquí te dice ¡Wow! El pokemon de planta El de fuego Que bueno Para los que me seguís por Twitter Ya sabéis que Los test starters En su última etapa Van a tener nueva forma O si te hacen aquí Un show que es del juego Quiero que termine toda esta escena Para que me dejen saltar Al pueblo de los gulus Pero no me dejan Me está montando aquí su vida Es que la he ido el juego, tío Es que empezó una nueva partida Para ver algunas cosillas Entonces, pues bueno Pero así es la vida ¿Habrá su tutorial Para tener un fan game 4K full HD? No La verdad es que no Ya esto es más avanzado Y no es tan necesario O sea, el que quiera hacerlo Pues mira A ver Es que básicamente Pasarse a esta resolución Lo que implica es Punto número 1 Tocar en settings El tamaño de la pantalla Te ha chupado Pero luego Punto número 2 2, 3, 4, 5 Modificar todas las interfaces del juego Meterte los códigos Y modificar coordenadas del código Si no sabes programación Es una locura O sea, es una locura Si no sabes programar Te vas a volver loco Entonces no tiene sentido explicar eso Para gente que a lo mejor No sabe tanto hacer juegos Y cualquiera con un mínimo Conocimiento de programación Va a saber hacerlo Entonces No tiene mucho sentido O sea Sobre todo cuando tengo tutoriales A medias Apenas acabo de empezar O sea, hay mucho que contar todavía Como para meterse en todo eso Entonces Bueno Eh ¿Qué iba a deciros? Eh Bueno, guardamos Pero ya os digo Hay muchas Por ejemplo Mira, la animación de vuelo Estuve modificando Con la animación del vuelo Eh Ah, no puedo volar Porque aún no tengo Bueno Eso Que son muchas cosas, chicos Que mucho trabajo Y no sé hasta qué punto Me hace la pena Yo os digo O sea Depende de lo que os aburráis Yo que sé Bueno, por cierto He hecho Este muñequito Lo hice el otro día Y este también Que el bueno de Jugen Me estuvo ayudando a retocarlos Lo que pasa es que Solo están hechos de frente De lo les hablan Y desaparecen Por lo que sea Pero bueno Y luego, mira Os veis si hay el pueblo de los gulús De todo modo yo os digo O sea Fijaos que estoy en el pueblo este Y el juego no va tan lagueado, eh O sea A pesar A ver Si da como mil tironcitos ¿Veis que da como mil tironcitos? Pero también porque está en directo Y tengo que lo veis abierto Mira, y veis esa barra negra de abajo Eso He visto que me pasa Con la versión 19, tío Con la 21 ¡Veis! Se ha quitado Esas barras negras ¿Lo habéis visto? En la parte de abajo Y hacia la derecha a veces ocurre Es como que no da tiempo De cargar el mapa del todo Con la 21 No me ha pasado He portado este mapa A la 21 Y no me ha pasado Pero aquí la 19 me pasa Y sospecho que en versiones anteriores Mira, ahí abajo ha salido Sospecho que en versiones anteriores De Sentials También va a pasar Entonces Si no usas la 21 Cuidado con los tambores de pantalla Porque El juego a lo mejor No está bien preparado Por cierto, chicos Los nuevos gulus Mira Mira los nuevos gulus Decidme como gustan, chicos Decidme que son cucos Mira que bonitos Mira como ruedan Encima he hecho uno Que rueda en vertical y todo O sea, antes solo estaba La animación de girar en horizontal Mira, tenemos ahora Mira, voy a meter aquí Me meto y me la pela Mira, estoy girando en vertical, chicos Mira como mola Esto es increíble, chicos Es que me puedo quedar aquí todo el día, eh Me quedo aquí tumbado en el césped Con los gulus Disfrutando la vida ¡Guau! Pero mira el de frente, tío Me hace mucha gracia Pero me ha quedado guay, eh O sea, yo creo que el gulu Para, yo no sé, pixel artist Creo que da bastante O sea, da bastante el cante Y creo que está bastante guay Así que Ay Qué hermoso También tú eres guapo, Sky Pero bueno, lo juro Hijo mío No va laggeado, dice A ver, da mini tirones Pero os lo digo Porque estoy con la versión 19 Que esto no es la 21 Que la 21 va un poquito mejor Y encima estoy en directo Que el... ¿Sabéis que mi ordenador? Chicos Me visteis el lunes jugando Con la 3DS El Citra Que no tiraba esto O sea Está esto como puede, ¿sabes? Pero bueno Entonces Pero creo que va bastante bien Y con el tamaño de pantalla Que le meto Va guay Os digo una cosa Si queréis Os pongo el tamaño normal Para que veáis la diferencia Fijaos como se ve ahora Que creo que se ve muy guay Voy a poneros el tamaño normal de pantalla Para que veáis la comparativa De uno con otro Porque es que se nota, ¿eh? Se nota mucho Ay Amaterasu No sé Creo que te lo he dicho Pero bueno Te lo digo otra vez Porque soy así Ay Solo se modifica X o Y ¿De qué? Se ve re bonito el Gulu Yo me alegro, chicos Mira, está muy fácil Aquí en Settings, ¿vale? Tamaño de pantalla Están aquí arriba En la 21 está un poquito más abajo Pero voy a buscar Donde pone Screen Wide Y Screen Height Que es el tamaño Entonces Yo he puesto 640 por 440 ¿Vale? He estado probando cositas y tal El default es 384 de alto Y 512 de ancho Este es el default Que ha habido siempre Pero Con los cambios estos Pues mira Os voy a poner el de siempre Y me vais a decir Si se nota o no Es que Se nota mucho, tío Y insisto Las medidas que he puesto yo O sea La gente dice que 640 por 480 Son mejor A mí me gusta 440 Más que 480 Porque es un poquito menos alta La pantalla Y es un pelín más alargado Es como más alargado Que alto No se ve tan cuadrado Y creo que da más la sensación De Fíjate que se ve menos Que en el Que con la otra resolución Pero se ve más rectangular Y como que le hace más No sé Me gusta más como se ve Ah, yo sigo prefiriendo El tamaño normal Eso Dijo ella A ver Para gustos, culos Este es el tamaño normal, ¿vale? Las interfaces solamente Como las he cambiado Fijaos La diferencia Este es el tamaño normal ¿Vale? Así es como se ve normalmente Entonces ¿Os gusta así el juego? Así está guay Pero es que creo que le da un plus, tío El tamaño más grande Luego, salen los menús Obviamente Pues serán descuageringados Porque está adaptado al otro Pero Mira, 640 por 480 El mío Es que 640 Ese lo probé, tío Pero es que me gusta un poquito más Es el que yo he elegido 640 por 440 Me gusta un pelín más Por eso Porque soy un poquito más alargado No es tan cuadrado Y me he morado más Uy, se está dejando la música Esto es un mareo Así que No sé qué pensáis Ay, al final murieron Puchamones en el Ascend Eh ¿Cómo que sí se murieron? O sea, literalmente se murió El fucking Que que lo compis Y ya lo sabes No sé qué preguntas Ahora te toquen Se va a comprobar Y el ordenador hace boom Y mi ordenador dice boom A ver, sí que estoy tocando el ordenador Le he metido una buena limpieza Pero es que además Me puse O sea, tengo un portátil Me puse a desmontar Los ventiladores de portátil Que es una cosa Que no había hecho nunca Mira Los pelusones de gato O sea Las pelusas que saqué ahí dentro ¿De pelo de gato? Es que no he podido No te da la idea O sea Alguna vez sí que había Limpiado los ventiladores Pero por encima Pero es que He cogido y abierto El ventilador entero Que no tengo ni puñetera idea Digo, ya verás como me lo cargue Y no sé Para luego volver a cerrar el ordenador Me puse ahí A destornillarlo Pam, pim, pam No sé qué Y hostia Se ven unas pelusas, tío Que madre mía Que la duke se ha quedado gusto ¿Duke? Está por ahí Pero sí, básicamente El del Ascend Para el que no estuviera Se murieron dos Se murió el Keclon Y se murió Darkrai Así El Darkrai me da igual Porque no se lo puede Con el legendario Ya voy a llevar el que el deo Pero, va Imagínate que se me mueren los dos, tío Me cago Pero fue injusto O sea Le metieron dos críticos seguidos Al Darkrai De Espada Santa O sea, es que fue lamentable Que a los peludanos Les da lag Lo meto ahora mismo Pensando siempre Los demás No Darkrai Efectivamente ¿Pasa algunos Escribes de menú a la 21? Como el de Como el parrilla ¿Cómo? ¿Pasa algunos De menú a la... El de menú parrilla Que es el que utilizo yo Para el Royal O sea, yo el que uso Para el Royal Que es el mismo Que tenía en el Zenith Se basa en el menú parrilla Solo que he hecho Muchas modificaciones Eso en principio Deberías poder Meterlo tal cual En la 21 O sea Son scripts Que no deberían afectar A los demás Que la única llamada Que haces O sea, tienes Sí que es cierto Que las llamadas a funciones A lo mejor hay que modificarlas Dentro del menú Las que llaman a cada opción Pero aparte de eso No sé No debe hacer falta Modificar Mucho más Pumba Así que bueno Vale ¿Y dónde siendo un puto optimista? Ah, y dónde siendo un puto optimista Que no iba a morir nadie Yo qué sé Menú a la parrilla Qué rico Qué rico A ver Vamos a ponernos aquí Los ventilados del PC Que si no esto se muere Pero vamos Yo qué sé Oye, pues el portátil A ver si es verdad Si va mejor, tío Con la limpieza que le he dado Debería Porque al final Coño Le quito unos pelusones De la entrada de aire frío Que es donde pilla aire para enfriar Que debería ser Debería servir De hecho No sé si se nota en el No sé si se escucha con el micro Que se ha puesto el ventilador a tope Pero básicamente eso Bueno No os lo he enseñado Pero estas llavecitas Ahora se mueven Estas también O sea Yo qué sé He ido haciendo cositas Varias, ¿no? Cositas Cositas Una duda, Sky ¿Qué opino, Eric? ¿Qué opino? ¿O qué opinó? Falta una tilde ahí Súper importante ¿Qué opino, Eric? Con dar y poder usar La versión 21 del programa ¿Con dar y poder usar La versión 21 del programa? Hostia, no he entendido la pregunta O sea Ese mensaje de Okuro Está peor No lo podría haber puesto A ver ¿Qué opina, Eric? Voy a intentar entenderte ¿Qué opina, Eric? Con dar y poder usar La versión 21 ¿Te refieres a que él la use O que la gente la use? Eric no se va a pasar la 21 Lo ha dicho muchas veces Que él tiene su juego Súper modificado Y que no le interesa Pasarse la 21 En cuanto a que la gente Pueda utilizarlo Eric siempre estaba a favor De la 21 En que la gente la utilice La gente nueva O sea Eric nunca ha estado Tan en contra de la 21 Siempre ha dicho Que mira Si ayuda a los nuevos Y tal Pues mejor Es lo de siempre Todo lo que se ha dado opciones ¿Por qué va a ser malo? O sea No debería ¿Qué mamá me cae aquí? Ah, no sé O sea Todo lo que se ha dado opciones Chicos Está bien O sea No sé Pero bueno Vale ¿Qué estaba haciendo yo? Vale He puesto de nuevo la resolución A ver Hay cosillas que cambiar Si queréis chicos Me puedo hacer una partida Desde el principio Del Royal Así veis un poquito De qué va esta vaina De qué va la vaina Y cositas guays Y me pongo a modificar Eventos y cosas Que se hayan quedado Descolocados Y todo eso Así que Eric es el abuelo De la versión 16 A ver Eric es que lleva mucho tiempo Trabajando en ella Y ha hecho muchos cambios Yo eso lo entiendo Yo en su día Cuando estaba con el Zenith Yo tenía la 17 Tenía tantos cambios Tío Que para mí era imposible Cambiarme de versión De tantas cosas que dice Ahora ya me he desapegado Un poco más De la Sobre todo con el Royal Y demás Me he despegado un poquito Más de la 17 Pero yo en su día Con la 17 Estaba también súper apegado Y tenía tantos cambios Que era como yo No me voy a poner aquí A tocar nada Pero bueno Vale pues entonces Vamos a hacer Cositas A ver Pam 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 Voy a abrir la carpeta Que por cierto Pertierra me pasó Una versión De la 21 Con el Elite Battle System Ya metido Y que lee los archivos Animados De la misma carpeta Que el normal Que es un cambio Que él le ha hecho Entonces Tengo que ver tío Si utilizo esa versión Del Elite Battle Es que ya sabes Que yo en el Royal El uso del Elite Battle System Y se ve muy guay Los combates y todo El boss con Nidia Se ve espectacular El fondo Y encima Como son estilo blanco y negro Mola Porque eso Me facilita mucho Hacer los fondos de combate No tengo que Hacer fondos en pixel Muy detallados Y que si me falta Uno concreto Para una zona Me toca hacerlo Y hasta que no lo haga No puedo avanzar Lo que pasa Es que con el cambio De pantalla No sé cómo De difícil Es modificar en el Elite Battle System Las posiciones y todo Es una cosa Que no tengo que mirar Pero Pero chicos La vida es una aventura Así que Vamos allá Supongo Me gustaría pasarme a la EBS La verdad Pero bueno Habrá que verlo Igualmente Para la EBS Son 21 Hay unos scripts De Dinamax y demás Que están mega guapos Mira Voy a buscar Relic Castle Eh Yo que estoy aquí mismo Por ejemplo Mira Skips Os voy a enseñar Porque para todos los que usáis La 21 Hay una cosa Que se llama DBK ¿Vale? Que es una maravilla El DBK Es una cosa La 21 Que os permite Hacer un huevo De cosas Pero un huevo Esto de aquí Deluxe Battle Kit Esto del DBK Es brutal Porque con el DBK Puedes tener Ataques Z Dinamax Terra Cristales Con animación Con mazo de cosas Con diálogos en mitad de combate O sea Fijaos en esto Mira Mega evolución del Benasor Fijaos la animación Con el entrenador detrás Mira que guapo Tío O yo que sé O en el GIF de arriba Tío Que ahora van a aparecer Diálogos de entrenadores Mira mitad A lo cinemático Tío Se quita la barra de vida Para que hable los personajes Es muy cinemático Mira James Jesse James Mira la otra me acaba evolucionando O sea El DBK Es un addon de la 21 Que está muy guapo Y sobre el que puedes hacer Muchas cosas O sea Es una barbaridad Esto del DBK Os lo digo en serio O sea Esto es una chulada Y se puede usar con esta base Y ya os digo Por ejemplo Terra Cristal ¿Queréis meter Terra Cristal En vuestro juego? Porque os apetece Pues mira esto tío Es que además Con la animación y todo Mira Oggerpon Terra Cristal Pimba Y encima cambia el sprite O sea El sprite se recolorea Como cristalino Y sale aquí el icono del nuevo tipo Aquí el cheliza dragón O sea Está muy guapo tío Y esto funciona con la base Mira el Terra Pagos tío Terra Cristal Dios Con la animación Es que Chicos Es que esto por un montón Mira el Terra Cristal Encima el arco iris Está puesto el último Yo que sé Que más hay Mira Dinamax Esto es lo que me interesa a mí tío El Dinamax Con el DBK Se puede utilizar tío Con esto del DBK ¿Qué pasa? Que no se ve como el Elite Battle System No son fondos en 3D Pero es que mira que guapo Con la animación y todo tío Mira Cae la Pokeball así con el temblor Y se hace así gigante Es que se ve muy guapo tío Mira como se ve tío Y se sube la vida Y se sube la vida y de repente O sea está muy muy guay La verdad Con el Con el DBK Y encima esto es compatible Ojo Importantísimo Esto es compatible Con los Spades animados Lo estuve testeando Y el Spade animado Pilla el nuevo color Del Pokémon y demás O sea Está muy muy guay Así que Yo que sé Punto a favor Que se puede saltar Ah Encima se puede saltar Tiene aquí un botón de Skip Action Que si quieres saltarte la animación Porque no te apetece verla Porque te mola La has visto ya 50 veces La puedes saltar tío O sea Es que encima tienes un botón De saltar animación tío Está muy guay Ya os digo Está muy guay Y encima esto Tiene más cositas Lo del DBK Eh Que más por ejemplo Bueno ataque esteta Yo que sé A ver como se ve los ataques esteta Y encima se han currado la animación tío Sabes Así que Mira ataque esteta A ver como se ve la animación con esto Mira el Necrozma también Fíjate O sea Es que está muy guapo tío Mira y sale encima el nombre del ataque zeta Y ya luego hace lo que sea Obviamente luego la animación del ataque va aparte Pero lo que es la animación en sí De cargar el ataque zeta Lo tienes ahí Mira el Necrozma este tío Haciendo el ataque zeta este de luz Ah bueno mira Sale con el nombre tío Y ahora ya hará toda su Light of Burst Sky Bueno No hay animación de ataque Pero nosotros tenemos la animación de este ataque Metida en la base O sea que es que haría luego la animación del ataque Ahí en plan destrucción masiva Sabes O sea que está Está muy guay Mira encima te dice que Es compatible con la mochila Con el equipo De También puedes ver los datos en combate Que además Va más allá del de toda la vida O sea esto Esto además Lo quisimos meter el de BK en la base Pero me acuerdo que daba un problema con algo Y al final dejamos por separado Pero yo os digo yo que se puede meter sin problema ¿Dónde está el de...? Bueno mira batallas SOS Todo lo que pone DBK addon Mira este y este Son cosas que Se usan con el DBK Tienes por ejemplo esto Que está muy guay Que ves información de los ataques La potencia Contra quien es eficaz el ataque Esto es lo típico de los juegos Que le das a info de un ataque Y luego la típica pantalla Esta de toda la vida De que tanto me gusta a mi De ver los cambios de stats y demás Todo esto se puede usar con el DBK Y luego encima batallas SOS Bueno esto me hace mucha gracia Mira Peleas contra una chavalita Es que esto me acuerdo que lo vi Bueno aquí el ratata Llamo a un compañero Batallas SOS de Soy Luna Y luego aquí por ejemplo Atacas a este Y dice Mi ejército de Sims Va a venir a protegerme Dice la chavala esta Y de repente llega un montañero Que saca un macho O sea Batallas SOS Y sale Brock Como Simp ¿Sabes? O sea Batallas SOS En la que vienen Otros entrenadores a ayudar Esto es muy guapo Esto tío Da muchas opciones Para un juego O sea Para alguna parte graciosa En la que peleáis contra alguien Vienen ahí a defenderla O yo que sé O sea Es muy gracioso Mola un montón Y esto se puede hacer con esto Y encima hay cinemático Con las barritas negras Yo que sé O sea Está chuli Está muy chuli Y ya os digo O sea Esto os metéis en Relic Castle Que es el foro número uno Inglés De scripts y demás También está Poké Community Pero Relic Castle Creo que es un peli mejor Porque en Poké Community Como mucha mierda Pero Sí, sí Son sims O sea Vienen los sims De la chavalita Y viene Brock Y el montañero ¿Sabes? Entonces Está muy guay Ya os digo Hay muchas cositas O sea Muchas cositas Con esto del DBK Está súper guay Y claro ¿Qué pasa? Que si yo uso El Elite Battle System No tengo El DBK O sea O sea Claro Si uso el EBS No tengo todo esto del DBK Que tiene mazo De cosas muy guapas Y se puede jugar mucho con eso O sea Pierdo ese factor 3D Del escenario Aunque los Pokémon estarían animados Pero pierdo ese pequeño factor 3D De los escenarios Y las animaciones que tienen Los fondos de combate Que os lo voy a enseñar Porque yo tengo animaciones En los fondos Que están muy guays Claro Si yo supiese Cómo meter animaciones A las escenas 2D Con encima Con encima El cambio de pantalla Sería una locura Porque realmente El Elite Battle System Tiene los fondos animados Y tiene ¿Qué voy a decir? Ay Tiene ¿Cómo se dice? O sea Fondos animados Y claro Otro Ah Movimientos de cámara Entonces Voy a quitar el volumen del juego Para que no me esté jodiendo la música Es que el habla Pero Ahí está Ay Bro Es un anime más específicamente Que él se frirtea con vara Yo y otra Estaba guapa Pues sí Mira Aquí por ejemplo Si me voy yo que sé Al bosque oniria Aunque no tengo Bueno Si que tengo Pokémon Vale Os voy a decir un mini secreto Del juego Y es que Al principio obviamente Cuando aún no tienes starter No deberías tener Pokémon Yo doy la pausa Y no tengo Pokémon Pero Como al principio del juego Te obligan a venir por la ruta 1 Para ir a por Leonel Antes de tener Pokémon Dije claro Si yo no tengo Pokémon en mi equipo No pueden salir Pokémon salvajes Como ese Niquid que estáis viendo Entonces Yo lo que hice Es Dar un Pokémon Please Holder Al jugador Que el jugador Si era el menú No puede acceder al equipo O sea que no lo sabe Y que cuando te entregan el Pokémon inicial Se quita ese Please Holder ¿Qué pasa si entramos En combatir contra Bueno ¿Qué pasa si luchamos Contra un Pokémon salvaje? ¿Qué Pokémon nos saldrá? Es que metí un Please Holder Podría meter cualquier Pokémon Por la cara Pero bueno Mira ¿Ves? Estos son los fondos ¿Ves que la cámara se aleja? Esto es el Elite Battle System Que esto es lo que tengo yo ahora mismo Tengo un Stallion 99 ¿Vale? Es un poco un Please Holder Que como os digo Pues bueno ¿Ves? Esto es una cosa que pasa Si... Que esto se podría arreglar La verdad Aquí con el Elite Battle System La cámara está echada como para O sea Se ve mucho hueco a la derecha Y esto es un problema Porque cuando sale algún entrenador o algo Se ve pocho Si yo aquí pudiese centrar la cámara Con el nuevo tamaño de pantalla Quedaría bastante guay La verdad Sacrificio Me sacrifico Agilidad Dios Ojalá como en Reminiscencia Que los fondos Tienen pegadas animaciones Ya en Reminiscencia Si que lo hizo Y eso que en Reminiscencia Usa fondos 2D Pues que me gusta Mira como se mueve la cámara Tío Es que me flipa Como se ve el LBS Tío Me gusta mucho Y no hay tanto problema De rendimiento Ni de cargas En la versión 21 De hecho yo aquí Le metí Esto del ¿Veis? Que ahora se ve mal Esto del Linfo Pues yo lo metí ¿Veis? Como os digo Estaba pensado para la pantalla antigua Ahora pues hay unos margenes brutales Como estáis viendo Hay mucho más margen horizontal Que vertical Con el cambio de pantalla Pero porque Se ve un poquito más Pasamos un poco más De 4 tercios A 16 novenos No es exactamente 16 novenos Pero pasamos un poquito más Del tamaño antiguo cuadrado A un poquito más Alargado Y siento que se ve muy bien Tío Y lo dicho Si te vas al bosque Es que el del bosque Se ve muy bien Tío El del bosque os juro Que es que me flipa Como se ve el fondo de combate Porque además este fondo No venía con el Elite Battle System Este fondo lo hice yo Mira Vamos a ver con el Muna este Muna Mirad el fondo de combate Tío Es que me gusta un montón Buenas abogado Mira que guapo Tío Con la niebla moviéndose Y los rayos de sol Que van a más y a menos O sea Se ve muy chulo tío Con la niebla Y cubriéndose Claro Esto no lo puedo hacer Con la visión normal Entonces Como joder tío Esto me gusta bastante Pero bueno Yo que sé Sabes que al final Ayer he diseñado Mis starters Ojito Que guay Decepcionado de que no sea un gurú ¿El qué? ¿El Pokémon base? A ver Pues un starters Porque es que me gusta a mí Pero Se puede meter un gurú Yo que sé O meto un legendario Te da igual Si es que el jugador Nunca debería poder ver El Pokémon Prince Holder Lo metí porque me gusta Staraptor Ya está Pero bueno Luego yo que sé Lo he dicho Todas las interfaces están rotas La mochila está rota El equipo está roto ¿Veis? Pues Se ve como gigante Se ve la pantalla de atrás Como repitido O sea Como la imagen llega hasta aquí Pues el juego rellena Repitiendo la imagen O sea Que eso es muy fácil de arreglar Pero yo que sé Meto los datos Y esto ya Pues todo está adaptado al tamaño Las interfaces y demás Pero bueno Aquí lo de la La habilidad No sé qué tal Está guachi Pero bueno Hay que darle una vuelta El fondo está tétrico Y me encanta El del bosque A mí es que este me gusta un montón Como me ha quedado Así que eso Y luego el tema de los Dinamax También Hay que ver como ¿Veis que al bajar Veis la barra esa negra? ¿Verdad? Es que es una cosa que pasa Ya os digo En la 21 Tengo que testear mejor la 21 Pero en la 21 No he visto que ocurra Eso de la barrita negra Entonces Pero mira ahí Caminando por el Pero es que no va tan lagueado ¿Eh? Y estoy admitiendo Estoy con el obese abierto O sea No va tan lagueado Sí que hay como mini tironcitos Muy muy pequeñitos Pero hostia Que estoy jugando Con el obese abierto Que el Streamlabs OBS Me tira muchísimo de PC O sea Si jugase solo con el juego Es que no habría Hacer tirones Ay Estaría no ser vida Ya más que hay raptor A ver yo que tampoco Hace falta aquí hacer No hay que recrearse tanto Y maximizando la pantalla Pues si la maximizo Me muero Porque peta esto Mira algún board ahí por abajo No sé Pero sé Muy bien tío Ya os digo Si en el EBS Que no lo he hecho Me pusiese a tocar coordenadas Y lo centrara Pues estaría guay Pero bueno Mira que guapo el reflejo Que está solo en el agua Está chuli Está chuli Chuli Así que nada Ay Si estás probando la solución Yo no sé si hacerlo Porque he seditado muchísimas cosas A ver si Yo Chicos Esto es una chorrada O sea Lo de hacer la pantalla más grande Es como una cosa Que tienes que controlar mucho Y dedicarle mucho tiempo O sea si estáis empezando Primero aseguraos de hacer el juego Y luego ya os planteáis Si hacer la pantalla más grande Porque es mucho más trabajo O sea si ya os cuesta sacar un juego Mira Gulu Vete patas Vete patas Vete patas Esto es increíble chicos Tenéis aquí un minujuego con el Gulu Puedes ir empujándole Pero bueno Ya me dan miedo cosas simples Como hacer tesis Imagina tener que editar Por eso Que no rayéis chicos Que esto es una cosa Que pues mira La gente así más pro de la comunidad Pues ha metido aquí el porro De hacer este cambio Que controláis y tal Pues perfecto Pumba Que controláis bien Que no Pues ya está No rayase chicos No rayase Igual se se debe hacer Desde el inicio del proyecto Por las salas de las Aparte Yo por ejemplo Mira Por ejemplo Esto es otra cosa que también Toca modificar Yo si voy a las casas Yo las casas Las meto todas en el mismo mapa Siempre que no haya muchos Entonces que pasa Que como he hecho más grande la pantalla Bueno en esta no pasa A ver Aquí por ejemplo Mira Claro Aquí Aquí justo no Porque hay estas cosas en medio Pero en esta y la izquierda Ah pues tampoco Ah coño Pues he dejado espacio suficiente Pero si Si hubiese dejado el habitazo Muy cerca Ahora se vería Pero mira No sé Fui listo y dejé espacio suficiente No sé No se ve la casa de al lado Pero bueno No sé chicos Poco a poco Ahí Mira Es que se ve más grande todo tío Es que por ejemplo Yo que sé Ciudad Pistón Gana muchísimo Viendo eso así Pero Lo que os digo Es que son muchos cambios Entonces Es una decisión Que hostia Si la tomas Pero cuidado Lo del cartel este De la zona Lo tengo que modificar Que es una chorradilla Pero si que conviene ¿Veis? Aquí si que Está en directo y todo Pues se laguea un pelín Pero fíjate Mira que guapo Con el ten pasando Es que Mola muchísimo El Onix tío Tengo que hacer Que lo cargue Independientemente De estar fuera de pantalla Porque siento que Hace como el salto este De aparecer de la nada Mira O sea Es que Bueno la Sony aquí preparada Va a activar un evento Porque deberías venir por la izquierda Y yo que sé Vamos a la parte de arriba Creo que es esta Que por cierto En esta versión 19 Veis que no se ven los mapas A la derecha Cuando salto de un mapa a otro Porque se me rayó mucho O sea Tardaba mucho en cargar los mapas Y digo Pues quito la carga de la imagen Y ya está Menos mal que la 21 va mejor Pero A ver Mira que chulo Nah Esta ciudad se ve de locos tío O sea Esta ciudad Y encima ahora Mira Algo bueno Para este juego precisamente De que el mapa sea tan grande Ay Triggeré El escena Por fin te tienes a aparecer Si No tengo Pokémon Oh Dios mío Mira Bolifacio Bueno Venga Hasta luego Se mete Pero fijaos en esto Ahora ves mejor el estadio Tío Cuando te acercas a un edificio tocho Se ve mejor Ves más estadio En pantalla No era como antes Que Antes en pantalla Lo veía Hasta ahí Más o menos Ahora tengo como dos casillas Más de alto Entro y se aprecia mejor Mira que guapo tío Se sabe mejor Yo que sé O sea Tremendo Todos los carteles de las ciudades Los carteles Lo de que se asoma Así el nombre de la ciudad O sea Eso es una cosa que hice yo En el script ese O sea Cogí uno que ya existía Y lo modifique No sé si eso es a lo que te A lo que te refieres Es que me voy a esa farola Quiero llevar al gulú Hasta la casa de Leonel La farola está ahí en medio Estratégicamente Para que no se le pueda empujar más Es como el límite ahí Pero bueno Mira ahí todos los personajes El diseño de este Y de este Los he Los he rehecho El diseño de Alberto Me dijo Evaru Que me iba a ayudar Porque el pelo Podría estar un poquito mejor Tiene aún lanes como muy negras Y Evaru Sé que me lo estaba reaciendo Hace bastante tiempo Pero Mira Ole Rocks y mi niña No sé qué Y ahí se ve en plan de Oh Dios mío Mira Es que se queda Alberto Se ha quedado ahí para en medio Son cositas que me va a tocar arreglar Tío Me toca hacer una partida nueva Y testear Pero bueno Mira todo el texto Oh Dios mío Mucho texto Lo amplio de tamaño Es para reflexionar Es que tío Yo te lo juro Le estoy dando vueltas Y es como Buf Ay Lo del hotel Me hace mucha gracia Tío Me he saltado la mitad de eventos No sé si me van a acordar el paso Bueno Noche forzada Vale Aquí para simular la noche He metido una imagen en azul Y el color de amarillo de las farolas El filtro este de noche No sé si me convence Le he tocado una vuelta La verdad Porque es como una noche así Medio forzada y tal Hostias Es verdad que modifiqué Ah Vale Ya sé por qué pasa esto Estas dos farolas están desplazadas Porque modificó un poquito La estructura de la ciudad Para que encajara con el otro mapa de abajo Y para que encajara con el mapa de abajo Tuve que desplazar toda la izquierda Y por eso hay aquí La foge Ni la había visto todavía Pues nada Chicos Hacer un juego son muchas cosas Es que Poco a poco chicos Poco a poco Ay me ha gustado el A con H Lo puedo usar Es que yo no lo para programar Que si puedes usar el que Que me quieres robar Man que sir Que me quieres robar Bueno Esto me hace mucha gracia Porque Está aquí todo el team gel Esto lo Esto sí que es verdad Que esto Lo copié del Del fangame este de España escudo Mira la hostia que le mete al chaval este Toma Chaval este Toma la hostia Esto es como Oh dios mío Me van a partir la madre Me hace mucha gracia Pero tengo que ver El tamaño de estos Que sean de tres líneas A ver No está del todo mal Que sean tres líneas La verdad Va un poco de acorde Con el nuevo tamaño de pantalla Pero no sé Chicos Os lo pregunto a vosotros ¿Os gusta que esto tenga Un tamaño de tres líneas? Los diálogos de texto O fuerza que sean siempre dos Y que si hay más líneas Pues vayan subiendo Como siempre A ver Sí que es verdad Que ahora que hay más espacio En la pantalla No está mal que sea tres líneas Con bajar el cartelito Del nombre del personaje Realmente lo tengo apañado Pero No lo sé tío No lo sé Oh dios mío Team Gel Con la animación Y de combate Hay que mover muchas cosas La posición del entrenador La posición de los otros De hecho este fondo de combate Lo cambié Pero no ha querido cambiarse Me encanta que haya luz de arriba Bueno sí Vamos a poner que le gano Venga sí Hay win Toma a tu puta casa Mira veis ahí Cuando se mueve la cámara Para ir al entrenador Se ven los cortes ahí a la derecha No sé el fondo de Windows Yo no sé qué es eso Pero ves mira Cuando es un diálogo largo De tres líneas Pues se ve así Con las tres ¿Sabes? Entonces Hay espacio de sol en la pantalla Para meter las tres No sé 2,33 ¿Cómo? Ay Se describen los carteles de la ciudad Ah el de cómo sale este Sí a ver si quieres O sea básicamente Eh ¿Cuál pillé de base? Sé que pillé uno de estos Que había públicos De que te muestre el nombre de la ciudad Y lo modifiqué Para que en vez de que sea por arriba Sea por el lateral ¿Sabes? Para que sabes Y un Como Spidey Scoot Pero sí O sea yo que sé Esto me ha prestado De carácter no devolutivo Sí, sí, sí ¿No? Bueno Aquí la coreografía de los muñequitos Para que uno se mueva A los otros se le coloquen Madre mía Ojo Serious Bienvenido Aquí mucho combate Venga Mucho combate Los botones del turbo En su día los hice así Con lo de Los hice con lo de turbo off Turbo on Veis arriba izquierda Y el amarillo es como el segundo Pero No sé si cambiarlo Las flechitas A lo mejor las flechitas Son más simbólicas Es que claro Como hay dos turbos posibles Está la velocidad Azul y la dos Aparte de la normal Pues digo Yo no sé si meterle Tal Ay pues no sé qué hacer Es que claro Cuando es una línea tío Como que se queda muy alto esto Pero claro Molaría que fuera dinámico En base al número Es que claro Coge siempre tres Si fuese de una sola línea Si solo una O No sé ¿Veis? Casi siempre sobra espacio Así son frases cortas Es que realmente incluso En juegos de consola de Switch O Playstation O sea Ya tengo más espacio horizontal Para meter frases más largas O sea No hace tanta falta Que haya tres líneas No sé Bueno Voy a saltar mi combate Venga Dame a bolo Venga Saltando Y ahora chicos Mira quién llega Oh Dios mío Es Roxy A ver Cenutrius Y los a tomar por culo Flechitas Goz ¿Qué flechitas? Mira el palco Con los brazos detrás De la cabeza Nah Increíble Es que va a haber ahora Muchos eventos Que se tengan que salir de pantalla Y no se vayan a salir ¿Veis? Yo meto muchos fundidos a negro Es que los fundidos a negro Son de lo mejor Porque evitas que el personaje Se quede a mitad de camino O lo que sea Metes un fundido a negro Te quitas el personaje de en medio Y da igual que hayan dado Más o menos casillas Pon el turbo Ah para Uff Ah coño Flechitas para el turbo Soy bobo tío O sea pregunto algo Y Y se me olvida Madre mía Parece un ancho alto En un bocón de ese tío Que gracioso soy chicos Bueno y el ascensor Y mira que guapo el ascensor Te metes Y dices salir El ascensor me costó un rato eh Para que haga esta mierda De meterte y salir O sea el ascensor Os juro que me tiene un rato Con esta lógica Pero está guapo la verdad Mira este es mi cuarto Este de aquí Aunque no he hablado Con el recepcionista Así que no se ve nada Mira que bonito Uy no puedes entrar por aquí No puedes pasar por el hueco este Es que está un poco en medio Es que si me meto por esta casilla Estoy pisando la cama Y si me meto por esta casilla Estoy pisando el mueble A ver tiene sentido que no te metas Por aquí en medio No por ese hueco Es que justo el personaje No se pone encima O se pone abajo Mira aquí por ejemplo El tamaño de la pantalla Bueno aquí es que lo he puesto Mega cerca La verdad A ver en el hotel ¿Veis bien que se vea La habitación de al lado? Porque al final Como son habitaciones Tan cerquitas una de otra No está tan mal Que casas Porque al final Son habitaciones Que están contiguas No es como las casas De una ciudad Que no deberías ver La casa de al lado Pero que son habitaciones Contiguas No veo tan mal Que se vea la de al lado Se te da mal algo creo Oh dios Trozo estrella Guau Me sale en la descripción Que esto me gusta mucho Que por cierto ¿Ves que salen mensajes En blanco y en negro? Eso lo metí yo Porque me gustaba Que los mensajes de información Salían en negro En vez de en blanco Que los de blanco Sean solo para diálogos Y tal Y bueno Cositas extras chicos Soy un matado Va a ser mejor el personaje De Roxy Y que no esté tan despreciada Voy a mejorar Todo lo que pueda O sea Todos los personajes Que no tengan una mierda Y historias A más planos Que una tabla de planchar Pues pues sí Así que nada No sé Estoy avanzando aquí Un poco Vale Me voy a hacer una cosa chicos Porque estoy aquí avanzando Sin más Sin hacer nada Vamos a empezar Partida nueva Y vamos a editar cositas Lo que sí por ejemplo Sí que hay que editar Y no me hace falta Empezar partida Es el tema del viento Entonces Tengo yo por aquí Los gráficos del viento Es que tío O sea Te lo juro Yo creo que lo voy a dejar Así con este tamaño O sea Me mola bastante Antes se nos ha hecho Casillas de separación Ahora son 11 mínimo Ya son bastantes Pero tal a planchar Como Roxy En muchos sentidos A ver Es una niña Cripsot por favor Cripsot No me Mancilles A mis niños Pero yo que sé Alguien tiene que sacar Un script con la animación De los entrenadores Animación de los entrenadores Por cierto He visto que en el Elite Battle System Había un problema raro Que hacía coño de botella O algo así Con las animaciones De entrada en combate Tengo que ver Por qué pasa eso Porque Porque me gusta bastante No soy yo La que la tiene como waifu Es que no es mi waifu Es una niña Cripsot No es mi waifu Me gusta el personaje Porque me gusta el rollo así Que tiene de De chaqueta rockera Pero en ningún momento He dicho que sea mi waifu Es una niña Vamos a ver Bueno gente Os voy a enseñar El tema del viento Vale Estos son los frames Que uso yo Para simular el viento Vale Que básicamente Lo que hice Para esto Fue imitar A Hergol Sul Silver Vale Hergol Sul Silver En el polo inicial Tiene un efectito de viento Que hace algo como esto Son como rayitas así Que las va pasando O sea Mira para que veáis un poquito Aquí está el piquito Está abajo Luego ha sido un poquito Más largo O sea Intenté imitar El de Hergol Sul Silver ¿Veis? Aquí se dobla O sea Aquí llega este punto Y de repente Se dobla O sea Como que es una línea Que siempre tiene el mismo tamaño Pero que va haciendo como dobleces Luego según avanzas De repente Aquí abajo viene otro Que se dobla Vale Se va Y luego viene uno Por ahí en medio Entonces Claro Con el tamaño de pantalla Este de abajo Este Se corta aquí Cuando hay como este grosor Esta de pantalla Entonces Tengo que editar los vientos Que esto es fácil Porque simplemente es Estirar el tamaño de la pantalla Y esto Pegarlo en la esquina De abajo a la derecha Pero no sé si el centro de la pantalla Se va a quedar un poco vacío Forzando a que los vientos Estén ahí Entonces es una cosa Que hay que verlo La verdad A ver los frames Si, si Haciendo animaciones de viento Aquí frame a frame O sea Esto ya es la locura Tío Entonces Básicamente A todos los frames Hay que ponerles Tamaño de imagen El nuevo Que le he puesto yo Que es 640 Por 440 440 Y Todas las capas Modificar de tamaño Redimensionar ¿Veis? Se han puesto las imágenes laterales Pues esto con todos Tamaño del lienzo No escalar imagen Porque si escalo la imagen Amplio la imagen Y el viento se hace más grande O sea, lo que quiero es Ampliar Lo que es el espacio de dibujo Por así decirlo Entonces por eso Solo lo hago así Así que 440 Todas las capas Siguiente Como veis chicos Hace juegos A veces es apasionante A veces Es una cosa Súper divertida Y muy poco mecánica Pero yo que sé Si queréis hablar de la vida O de lo que sea Mientras Pues hablamos chicos Podemos hablar de que Me he intentado apuntar Un torneo de Pokémon Y no he entrado No sé Y ya os digo ¿Alguno de vosotros De los que me estáis viendo Que estáis haciendo un fangame ¿Queréis animaros A esta odisea De meter La pantalla más grande? O sea Ya os digo yo Que Que no es boco de pavo O sea Y tengo que ver Hasta que punto Es fácil de modificar Alguna que otra Interfaz Porque alguna que otra Va a ser chunguete Pero bueno Ay Mi pregunta es ¿No puede ser un GIF En vez de imagen Esa parte? De hecho Si A ver Yo porque ya tengo El evento paralelo creado Que me lee los frames Porque lo hice en el Zenith Que la versión del Zenith Que es la 17 No lee GIFs En la versión 21 Si que puedes usar GIFs O sea Que podría hacer perfectamente Un GIF para esto Si que podría La cosa es que ya lo tengo Planteado con un evento paralelo Que hice para el Zenith Pero si no lo tuviese hecho todavía Hacer un GIF Sería la clave Porque Con eso ya De hecho A nivel de rendimiento Del juego No sé que es mejor Si mostrar un GIF Y dejarlo ya Rodando el GIF O Ir cambiando los frames Que hay un evento paralelo Que cada dos frames Tenga pausas Y Buf No sé que decirte O sea Si que si te toca A nivel de rendimiento Puede ser incluso mejor Meter un GIF Ya que lo soporta La versión 21 O sea El problema es ese Que yo en la versión 17 Igual que la 16 No soporta GIFs La 21 sí Que es otra ventaja Chicos No para dar ventajas Para pasarse Entonces claro En su día lo hice así Pues ya se queda así Pero no es mala No es mala Y lo dicho Si a nivel de rendimiento Llego a saber Que afecta Incluso convierto esto a un GIF Que ya tengo las capas O sea Es combinarse un GIF Está chupado Así que di Ah y no veis Demasiado cambio Para la mejora Que supone mi caso Hostia Samu Es que tú Yo soy tú Y tampoco la haría Por lo que sea ¿Sabes? Hostia Es que Samu Tiene un juego No es metido ya hecho O sea Tienes un juego gigante O sea Y no te renta para nada Eh Vale También el GIF Uy Vale Tengo una Estoy pensando Que Que si Esto es de la esquina Los voy a tener que modificar Y mover a la esquina Pero tengo que mover todos Igual Y en algunos No voy a saber Cuanto espacio es Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Eh También el lienzo Voy a hacer una cosa Vale Este espacio Que me queda aquí Que es el que se amplía Claro Es que esto Necesito referencia Tío Para saber cuánto tengo De mover luego Los vientos Voy a colorearlo En una imagen Es que lo más rápido Es hacerlo de forma visual Ya está Sé que no entenderéis Mucho lo que estoy haciendo Pero Es un apaño O sea Básicamente Este espacio Que acabo de meter En otra capa Esto es lo que añado Para que luego me sirva de referencia Porque Esto básicamente ocurre Porque Este por ejemplo Este de aquí ¿Vale? Dices Vale Por aquí se corta Lo pego abajo Pero por la derecha ¿Cuánto tengo que acercar a la derecha? Me pongo a contar los píxeles Yo ahora si meto Con este Pongo esta imagen Y lo muevo Yo creo que va a ser más sencillo Hacer así La verdad Para no volverme loco Básicamente No sé si entendéis un poco Por dónde van los tiros Pero Pero sí Lo voy a hacer así Vale Eh Siguiente Ahora lo vais a entender Si alguno no lo ha entendido No preocuparse Que lo vais a entender Pero es que En muchas de estas cosas Tío Hay que ser inteligente En la forma de trabajar No hay Piri Pim Ojito Sarped ¿Cómo estamos rey? Adiós por la raíz Hello, hello Ahí está Me adelanto a la raíz O sea, me adelanto a Al sonidito ¿Cómo estamos, señor? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué estáis haciendo? Algo de Pokémon, ¿no? Supongo Yo estoy aquí haciendo vientos Los vientos En el cielo En el Sky Ay, la chambeación Pero bueno Si hay algún voz en la sala Para hacerle shoutout Si no, se lo hago yo Piri, pi, 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 pi Estamos con Inazuma Eleven 2 Ojito No goal No goal ¿Qué te has de pasar? ¿Sin que te meta un gol? Hostia, si te meten un gol ¿Qué haces? Inicias Buah, yo te voy a seguir, tío Yo me estoy pasando El primer juego de Inazuma Y deberías seguirlo Lo que pasa es que Estos unos días sin abrir Y quería abrir un poquito de De corazón de Fangames Que al final es lo que más Importancia tiene para mí Pero, pero sí Si me meten gol Me dan por culo ¿Y tienes algún tipo de castigo? O es empezar de nuevo Hostia, eso es un poco locura, eh Es que Hostia, en las pachangas Dame en cuenta Porque en un partido todavía Depende del rival Pero en un partido Tienes más margen Pero en una pachanga, tío Es medianamente fácil Que te metan gol Y que la acabes La verdad O sea, en las pachangas Empezar de nuevo Ah, o sea, que es empezar de nuevo Vale, vale Pues ya está Hostia, es que es Es que es duro, eh Si pachangas cuenta Pero no son obligatorias O sea, que huyes como un cabrón, ¿no? Claro, ahí huyes de todas Como un cabrón Hostia Pero el problema es que entonces Uf O sea, claro En las pachangas pues huyes Pero entonces pierdes El mazo de puntos pasión Y estas mierdas Uf Oye, pues está guapo, la verdad Yo primero a ver si me paso Los Inazumas A ver si me paso uno Por lo menos En directo Y ya me planteo hacer Cositas de esas Pero suena guapo, eh Soy el Team Rocket Ah, y tengo muchas ganas Para el Panteón Ver a Lila El furagato El furagato con botas Sí, sí, sí El Panteón es una guapada, tío O sea El Panteón Que está detrás Mi buen colega Pano Que encima Madre mía Pano de verdad Que le como la boca O sea, lo que está haciendo Pano Es increíble Os lo enseñaré porque El bueno de Pano, tío Está haciendo cada cosa Que es Goz Vale Voy a hacer lo siguiente Claro, aquí por ejemplo Veis que aquí ya aparece El viento este Entonces Pongo esto En otra capa El borde negro Y esto Tiene que desaparecer O sea, que ahora es moverlo Pero como quiero que se muevan Las dos capas juntas Le pongo las El clip este Y ahora Yo muevo esto Y de esta forma Me aseguro de desplacerlo Lo que toca Si no entendéis Este punto Lo que estoy haciendo Ya no sé cómo explicarlo Pero creo que con esto Se entiende De hecho Este es el 10, ¿no? Voy a ir guardando todos Porque los primeros No debería tener mucho más Pero sí Básicamente Para los que habéis entrado después Ya estoy con el Pokémon Royale Que es un juego que estoy haciendo De De espada de escudo En versión O blanco y negro, ¿no? Versión 2D Y Hemos hecho un cambio Del tamaño de la pantalla Y ahora se ve más grande Entonces Pues me tengo que cambiar Un montón de interfaces Y cositas gráficas Que bueno Pues es divertido, la verdad Extreme mundo Así que nada El plato es una pasada Es una locura Encima Pano es un crack Mírale, está por ahí Pano Estamos aquí Mara, ¿le habéis hecho shoutout? No, ¿verdad? Se lo hago yo Shoutout Chicos Voy a renovar mods, ¿eh? Sé que lo dije hace mucho de coña Pero Hostia Es que Necesito apoyo, chicos Necesito apoyo Y Y tampoco quiero obligar a nadie a ser mod Pero quiero que los que quieran ser mod Ah, sí lo ha hecho Vale, sí, de hecho no me deja hacer shoutout de nuevo Ah, perfecto Pues chicos, ahí está Shaper Síganle Que es un grande Le da mucha caña en la zuma Y Y me cabo bien De hecho, joder Me estuvo enseñando el tío Los Pokémon que veis en el layout Que los cambiamos con un comando del chat Fue este señor El que me dijo cómo hacerlo O sea que Que darle las gracias Porque de no ser por él No tendríamos Tan guay el tema de verlos y tal Que me sonrojo No, coño Pero es verdad, coño O sea Ahí está Sí, gracias a ti Tengo el comando este De cambiar los Pokémon en el layout Que eso está súper guapo, tío Tengo este Vale Nah Sos un capo Sos un capo Pi, pi, pi Pues lo único que se me queda con esto del viento Que tengo que ver qué hago Es que creo que Claro Estoy moviendo la esquina de abajo a la derecha Pero el centro a lo mejor se queda muy vacío Tengo que ver ahora cómo queda En in-game Y ver si me merece la pena hacer uno nuevo O O qué Pi, 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 pi Vale Y nada Si Os recuerdo chicos Que todo aquel que se suscriba Le apunto en una ruletita Que además hoy os apunto dos veces Hoy es participación doble Y Y nada Todo aquel que salga luego ganador De la ruleta Pues Aparecerá En mi juego Como entrenador O sea Si queréis ser un entrenador Pokémon En este juego que estoy haciendo Que va a ser muy guapo Muy guapo Pues ya sabéis Cómo participar Ay ¿Creéis que debería hacer doble ruleta Si hay mucha gente? Es que la semana pasada Hubo un montón de gente tío Y sí que sé que hace tiempo lo dije Pero Al final no lo hice Y Turi me lo dijo Y luego lo pensé Y dije A ver es que es verdad O sea si son tantas personas tío Participando en la ruleta Sí que igual debía tirar dos veces Para que así la gente tenga más opciones Yo que sé Ya que tanto apoyo tío Es que claro Es que la semana pasada Hubo tanto apoyo Yo con la ruleta Porque Mara creo que fue Donó como 18 euros O algo así Una burrada Que me llenó la barra de donaciones Y es como Dios Que Que nada Ya tenemos financiado El primer giga más De los starters Y Y falta los otros dos Así que ya sabéis chicos A ver de momento Hasta que salga O sea Para la primera beta No van a entrar Los dos O sea para la primera beta No van a entrar Las últimas oposiciones Entonces de aquí Hay que salga los giga más Queda ¿no? Pero Pero vamos Que lo he dicho Si alguno quiere ir ayudando Y tal Pues bienvenido Oye En el layout Puedes poner como una especie De recordatorio De una sub Compi Compañero Puedes leer lo que hay Arriba del todo O sea Puedes Compi Por favor Leer lo que aparece Arriba del layout Ese mensajito Puedes por favor Proceder a leerlo ¿Puede usted por favor? A partir de un X Debería haber doble Pues sí Yo que sé ¿Cuál os parece justo? A partir de 15 De 15 participaciones Hago doble tirada Por ahí ¿no? ¿Yo hubiera giga más por mes? Pues mira Mara De sobra O sea En tres meses Ni de coña Ha salido ya jugosa Que increíble A partir de dos Y a partir de uno Te jode Todo lo que participes Se llevan ¿Te imaginas? Nah hombre Ay Sorry soy ciego Quizás del Macabeo ¿Cómo que del Macabeo? Eres del Macabeo Eres del pueblo Macabeo Lo reconozco Vale A ver cómo se ve El defecto de viento En la ruta 1 Vale He arreglado el defecto de viento Está guay ¿verdad? Echéis en falta Que en el centro de la pantalla Haya más viento Porque lo que he hecho Es el de la derecha Lo que he hecho Es acercarlo En la esquina Digamos Realmente está bien ¿no? Yo creo que no hace falta más Es como sutil Se va viendo ahí Es que va un montón tío El vientecito ¿Veis? Todo lo que digo Que hay problemas de carga En esta versión El vientecito Las plantas moviéndose Aquí el molino O sea Se ve muy guay tío Mira que chulo Con el molino y todo O sea Me gusta un huevo Como se ve tío Y el agua y todo Buah Chicos Este juego va a ser goce Este juego va a ser goce Tío Y mira que gráficamente Tampoco es espectacular Porque yo no soy pixel artist O sea Casi todos los gráficos Son públicos editados Un poquito Pero Uff Me mola Me mola Mira los señores trabajando ahí Chambeando en el bosque En el bosque iba a decir En el campo A mi me parece más realista El viento así Más realista En que sentido O sea como está ahora Yo creo que está bien Yo creo que no hace falta meterle Es que además Si meto uno más en medio Ya es como mucho viento ¿No? Parece que estamos aquí Yo que sé Que hay tormenta o algo Pero así por lo menos El medio sutil Tal No sé Creo que me gusta como está Ay Lo de que no sepa leer Son factos Bueno no pasa nada compi Para mi está perfecto Si yo está Está guay Lo que veo es que el viento Va rapidísimo A ver El viento va medio rápido No va a ir a cámara lenta O sea El viento debería ir medio rápido ¿No? O sea Rapidísimo os parece Yo creo que no 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 sé El royal va con tu vaso Con la 16 Con Ahora mismo con ninguna O sea Ahora mismo está en la versión 19 ¿Por qué está en la 19? Porque En su momento Cuando empezó a hacer el royal Dije Voy a usar la versión Más nueva que haya Pero que se puede usar En el Elite Battle System Y Y que tenga Dinamax Y como con la 19 Tenías Dinamax En el Elite Battle System Pues lo he combinado Ahora que lo podemos portear A la 21 Pues igual Igual no O sea El royal va es para la 21 Casi seguro Pero aún me falta Currarlo No quiero un viento Quiero un ciclón Bueno sí Checo venga Pongo aquí la tormenta perfecta ¿No? Que por cierto Me hace que la puerta Del molino Es muy chiquita O sea El molino no es que sea Un sitio donde puedas entrar Pero ahora que me fijo Tío En proporción con los señores Está chiquita la puerta ¿No? Hostia Ahora que me fijo Sí que es verdad Que soy un poco pequeña En la puerta Nah Detalles chicos Es la perspectiva Que están muy lejos Mira los bordes negros Es que Nah En la 21 Los bordes negros He visto que no salen Así que No preocuparse Pero hacia arriba no pasa Pasa hacia abajo Mira Según voy para abajo Ve Los bordes negros Tío Voy más rápido que la carga Mira que orejito Mira que chula Es la llora Nah Se ve tremendo tío Ay Tormenta Torneador ¿Qué eres? Iron Sherwind Uy que he hecho He hecho TP Vale pues chicos Vamos a hacer una cosa Voy a reiniciar el juego Vamos a empezar Partida nueva ¿Vale? Y así veis de paso El Royal Como va todo en plan Y demás Empezamos partida nueva Y vamos a ir ajustando Cositas del tamaño de la pantalla Y ya está Lo he dicho Temas de interfaces No voy a tocar todavía Por el mero hecho De que lo voy a pasar a 21 Y no tiene sentido Tocarlo ahora Si en la 21 Lo voy a modificar Lo único que he modificado un poco Ha sido La pantalla del principio De cargar partida Porque esa es más o menos igual En la 21 Y los cambios que he hecho ya De tamaño Los voy a copiar y pegar Pero el resto de interfaces Prefiero esperarme Y ya lo hacemos mejor Así que chicos Eh ¿Qué no es la primera partida Que vais a ver entera Del Royal? Bueno ¿Hasta dónde vamos? Del Royal Cuidado eh Cuidado chicos Cuidado que se viene Ya ve que tal ¿Y si vas en bici Y que vas más rápido? Pues sí Saldrías mejor teneros Por eso digo Que en esta versión Pues va como va Y lo dicho O sea ¿Veis el tamaño de la pantalla? Es 640 de largo Por 440 de alto Hay gente que de alto Está poniendo 480 Esos 4 Esos 40 píxeles Menos que tengo yo Me gusta más tío Porque siento que me gusta más Que se vea más a lo amplio Que a lo alto Y lo hace Hace que la proporción Sea un poco más horizontal ¿Sabéis? Como un poquito Que es el estilo Que hay hoy en día Que se asemeja más Al 16 novenos Entonces Bueno Es que es muy bien Por darle de nuevo A la partida de antes En vez de empezar A la partida nueva A ver ¿Dónde está esto? Ahora vemos Si se escucha bien Y todo Y demás Pero bueno Vale gente Pues Hay alguien Que no quiera ver el juego Y se quiera ir Para no verlo todavía A ver Tampoco vais a perder La cosa que es En principio del juego ¿Sabéis? O sea No va a ser un gran spoiler De hecho No me voy a parar En los textos Los leéis vosotros Yo simplemente Voy a ir un poco a saco Para ver los eventos Si se colocan bien Y todo eso Así que ¿Se escucha bien? A ver ¿Cuál es la proporción? No sé la proporción Es 640 por 440 Si me quieres hacer Tú y el cálculo matemático Para saber la proporción Así lo digo Por Twitter y demás Pero No lo sé O sea La verdad es que No sé cuál es la proporción Fuera Fuera Cerramos todo Todos los frames Del viento Convertidos ¿Sabéis lo bueno? Que si por lo que sea Luego eso no me convence Y quiero volver a lo anterior Como tengo copias de seguridad Del juego Que chicos Haced copias de seguridad Vaya Voy a pagar un puñetazo A la pantalla Como tengo copias de seguridad Del juego Si luego quiero volver A los vientos anteriores Tengo una copia Guardada O sea que todo Gucci Pero bueno chicos Comenzamos partida ¿Vale? Pokémon Royal De hecho Espérate Hostia con la pantalla Que tengo A ver Dame un segundo ¿Puedo poner la pantalla De juegos de RPG Maker? A ver Esta hace mucho Que no la pongo Hostia pero se ve gigante A ver A ver Es que así se va a ver mejor El juego ¿No? Sí señor Sí señor A ver ¿Dónde está esto? Mejor así No Para que se vea Más guapardo A ver Esto tenía que ser Así A ver Vais a ver Bordes negros Es inevitable Soy inevitable Pero bueno No está mal Más cinemático Chicos Más cinemático Ay 16 onceavos Sería Estamos por encima Del 16 novenos Somos 16 onceavos Que grande Vale Así está bien ¿No? Más o menos Hostia Esta pantalla Hace mucho No lo usaba A ver Comparado con la otra Echáis en falta Algún elemento El mensajito de arriba No de suscríbete No sé qué Que me da más igual Tenerlo aquí Es que no hay hueco Si quiero poner la pantalla Adelante Ah está bien así Vale gente Pues partida nueva Vamos allá Uh El único fangame Con arcoiris Comisionado Bueno Esto de controles Me da igual Porque en la 21 Ya tengo creado La pantalla correcta 640 por 480 Es 4 tercios La proporción de tela Es de antes Ah es Claro Es que es 4 tercios Claro Es que la 640 por 480 Es la que tienen Toda esta gente Y no me gusta tío Porque es que Siento que es muy cuadrada Y esto se ve más horizontal Bueno aquí Esto también lo he redimensionado Para que se vea el tamaño Y todo Disclaimer No sé qué Vale Aquí los textos También los tengo que modificar Porque el salto de línea Amigo mío Vale Aquí les metí un salto de línea Porque si no se me generaba uno Como este lo hago por skip Esto lo puedo hacer de todos modos Luego Bueno la pantalla de selección de personaje Vale Pues la típica ¿Veis? Es que Es que esto se queda muy alto Tío Tres líneas Yo creo ¿no? ¿O no? A ver Puedo ver como modificarlo En esta versión Y de paso Venga voy a aprovechar Y lo hago Voy a aprovechar y lo hago Porque Es que lo de las Lo de las tres líneas de alto No sé muy bien Que hay que tocar Porque es como Es Es algo dinámico Que se adapta al tamaño de la pantalla Y no estoy seguro De que hay que tocar Es que me va a pasar también la 21 Entonces no me importa mirarlo ya Porque luego se va a adaptar el cambio A la otra versión A ver ¿Dónde está El messages ¿Dónde está? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha donado? Pero bueno Turi Muchas gracias Está a punto la ruletita Hostia Sí, es verdad Qué grande Escucha Pero ¿sabes qué ha pasado? ¿Sabes lo peor? Que yo A las 7 A las 6.59 Ya estaba haciendo F5 Pero la he cagado Porque no tenía el ID de Pokémon El Pokémon ID que te piden al apuntarte No lo tenía a mano, tío No me he acordado Y mira que otras veces me acordé Y lo he puesto Pero no me he acordado esta vez, tronco No me he acordado Y por eso Pues al no ponerlo Pues entre que lo he buscado Me han dado las 7 y 2 minutos Y ahí 2 minutos Ya se habían agotado las participaciones Y dan por culo Pero bueno ¿Tú te has apuntado o qué? A ver El lunes hay otra ronda Siempre que tengo los datos a mano Siempre me apunto O sea Raro es que me quede fuera Entonces Bueno 16 novenas sería 6.40 por 3.60 Bueno, pues mira Pues se ve más grande Yo que sé Mira que eran 60 plazas Pero han volado No, no, es una locura O sea, es una barbaridad Pero eso ¡Coño, Sico! Sico ha vuelto a suscribirse Chicos Ha vuelto a suscribir Grande este tío 11 meses Chibi, chibi Chapa, chapa Chibi, chibi ¿Cómo lo dice? Ojito, Sico Me lo han cambiado Hay billetes en la cartera Qué grande Sico Este es el tercero del ranking Con Piva el primero Yo no digo nada Tú antes estabas Sionfire Nada, muchas gracias Tío Sabes un montón Lo he dicho, chicos Me he dejado mucha pasta Este mes Porque el fin de 1 de abril Me voy a Londres A jugar el internacional de VGC Que por cierto Ni me he hecho el equipo O sea Llevo bastante Sin jugar VGC Creo que desde el torneo Este tocho Que hubo en Madrid Que quedé 4-4 No he vuelto a jugar, tío Así que Me voy a tomar Ponerme las pilas La verdad A ver, siento que O sea, yo no sé jugar a Pokémon Yo he jugado toda la vida Pokémon, o sea Tengo mucho ya dentro Digamos Lo que pasa es que me falta Un poquito jugar a este meta Y ver un poquito Lo que se lleva Y tal Pero chicos A las malas Cojo el Articuno Con Frío Polar Que es el que ha ganado El último torneo de Utrecht Este Y voy dando por saco Con Frío Polar Sin parar Y a tomar por culo, eh Yo lo digo, chicos ¿Cuánto? ¿Cuánto me dais Para que vaya con Articuno Frío Polar? Y me lo ha pelado A ver, yo entiendo Que ese equipo Si se ha puesto fuerte Por haber ganado El último torneo Saldrán cosas Para conterearle A ver, realmente Contra un Articuno Frío Polar ¿Qué usas? Porque os recuerdo Que el Articuno Su habilidad oculta Es que el Articuno Se juega con Nainte Salola Al lado Que Nainte Salola Mete la nieve Según entre en combate La habilidad oculta Articuno Lo que hace Es subir la elevación Sin nieve Encima La gente le suele equipar El Polvo Brillo Para evitar ataques Que este del torneo Va con Choice Specs Pero bueno La gente le pone Polvo Brillo Para que el rival Falle aún más ataques Y encima El Nainte Salola Mete la aurora Que te sube la Es doble barrera Tío Entonces está Muy roto Claro, Articuno Spameando Fríos Polares O Ventiscas Con Choice Specs Con la nieve Que no falla Contra gente Que falla los ataques Contra él Y es una barbaridad Entonces No lo sé ¿Qué contrae a eso? Un equipo de sol Con Torkoal No lo sé A mí no me engañas Tú eres con Kalkan con fisura Y le ganarás Al Articuno Vio volar Sí, claro Sobre todo porque fisura Es tipo tierra Y Articuno vuela Y los ataques de tierra A los voladores Les afectan mucho ¿Verdad? Pero bueno Ahí vienes a la cartera Sí, sí No pienso competir Con un adolescente Bueno, espérate Que a lo mejor Compiese bien arriba Si te pones a donar Para superarte Y si es Articuno Era Metaca ¿Cómo? Ah, Metacall Solo válido para ese torneo Ya, porque era específico Contra lo que más usaba Es que contra Rilabun, tío Contra el Andorus Contra Overporn La mayoría de los casos Hay mucha cosa de Belayelo Contra el Raging Bolt Que es tipo dragón El Goujin Fire La haces neutro O sea, había mucha cosita Que sí que es cierto Que el Articuno ese Iba guay En el meta actual Pero lo dicho Es que De aquí a Londres Va a tener que ver muchas las cosas Y No sé, ya os digo O sea No sé que Es que no sé ni qué llamaré Pero Hay muchas cosas chulas La verdad En este meta Que me apetece utilizar Y habrá que verlo La verdad No pasa nada Le sacas grabar Con el otro poke ¿Cómo? Ah, gravedad Con otro poke También tengo que grabar Del perro Y digo Sí, hombre El bicho se fantasma Para hacer el No, homenaje postumo Eso era lo que se inventó Eric ¿No? Homenaje postumo Es el que se inventó Eric ¿Verdad? En sus juegos No, tenía otro ataque El de Que es el mismo que No, el mismo que el Baskuleion Este que cuanto más se han debilitado Más mete Pero Yo que sé Los climas van a subir ahora seguramente Es que los climas pueden conterar De hecho ¿Sabéis lo que he visto? Tío He visto que se está usando bastante Un equipo de espacio raro Que usa Galeid Galeid está muy fuerte En el meta actual El psíquico y lucha Con cortante He visto que da mucho por saco A las cosas actuales Entonces Sí que es cierto Que estoy tomando como opción Llevar un equipo de espacio raro Por el mero hecho De que se usa el Galeid Tío He visto que se le lleva Con el clear amulet Este para que no le bajen el ataque Con intimidaciones Y Que ya le estás quitando El focus as O sea que te aguanta menos Galeid por el lado físico Aguanta poquito Pero es interesante la verdad Es interesante Pero eso es un combo Gravedad con alguien Bromista y fisura A ver pero ¿Cómo le Pero pero ¿Qué sentido tiene usar Toda esa inversión Que tienes que hacer De meter gravedad y demás Para meterle fisura A un Arctic 1 Cuando punto número uno Chicos Que es que Se os está olvidando Una cosa muy importante Que Clown no aprende fisura Que Clown me sabe Que Clown sabe fisura En el AST Lock Porque es un random lock Que Clown no aprende fisura Que yo sepa De forma natural Entonces partiendo De ese pequeño detalle Que es bastante importante Si quieres usar ataques KO Hay otras opciones Mejores que Clown Y Clown si no Clown sé que le pusieron Mutatipo Y que tenía un pequeño nicho Pero es que encima La Mutatipo lo han nerfeado Mutatipo ahora se las activa El primer turno Que haces algo Entonces el Clown Se ha quedado muy bien atrás O sea que Clown por ejemplo Creo que tiene sombra build Tiene golpe bajo Y Y no sé Pero vamos Que tiene ataques de prioridad Que le compensan un poquito Con Mutatipo y tal Estaba chulo Pero no O sea Ya os digo Siendo serios Que Clown Tiene un poquito de defensa especial Y ya está Son muy mediocres Pero bueno Mañana me saca la muela Creo Espero un fin De la Zenloque con droga Pues Seguramente mañana Que por cierto chicos Os lo dije No sé si os acordáis Que hoy jueves Era el último día Para jugar el Zenloque Mario nos ha hablado a todos Y ha dicho que la Que realmente era hasta este domingo No hasta el jueves Que añadían una semana Pero su intención era Que la semana acabara en domingo No que fuera una semana Desde el 28 de febrero Que era cuando acababa Inicialmente el torneo Entonces Como el Zenloque termina este domingo Mañana viernes Intentaré empezar un poquito pronto ¿Vale? Y le damos caña al Zenloque No sé si llegará hasta la liga Pero casi tío Y a las malas El sábado me termino la liga Y nos pasamos el juego Para ya ir directitos al torneo Pero Todo va a estar guapo O sea vamos a llegar por los pelos Pero uff Me hace gracia Porque el Zenloque empezó El 1 de febrero Pero yo no sé que tenía Que esperé como una semana Para empezar Luego entre que estuve Medio mal o no sé qué Se me juntaron cosas Y al final no lo jugué A tiempo Pero Pero bueno Está siendo un loque divertidísimo O sea creo que es Posiblemente el Zenloque Con las he borrándome y todo Sea el loque En el que mejor me lo estoy pasando Tío O sea de todos los loques Que he hecho en Twitch He tenido loques guayos Buenos tío Pero es que este loque Está siendo increíble O sea me estoy pasando genial Con el que el clon y todo Se está quedando mucho olor Y tal Y es una chulada la verdad Vale a ver Vamos al lío Que no hago una mierda chicos No tengo ni guarra Vale No tengo ni guarra Y eso sí No tengo ni guarra De como leche se cambia El tamaño de la pantalla Si que hay un NPC En el pueblo paleta este Aquí abajo Que tiene un comando Que cuando lo usas Te cambia el tamaño De la pantalla Claro Es un comando Que fuerzas el tamaño Pero yo creo Podría forzarlo A que sea tamaño 2 Pero yo creo que De forma default Tenga ese tamaño 2 Y que no se adapte Al tamaño de la pantalla Que es lo que está haciendo Ahora la caja de texto Entonces me gustaría saber ¿Cómo hacer esto? Es una cosa de estas Slice is jumping In the middle top Mira Esto ¿Ves? Le mete aquí Dice This message box Has 3 lines To it Rather than 2 Es esta cosa El barra Es que Para empezar No sé si es una i mayúscula O una l minúscula Creo que es una l minúscula De length A lo mejor De tamaño Y mete un 3 O sea con esto Define el tamaño de la pantalla Barra l3 Claro Yo en todas las frases del juego Puedo meter un barra l2 Pero eso es un coñazo O sea puedo hacer la prueba Por ejemplo De hecho mira Vamos a hacer la prueba Barra l3 Aquí Este Voy a hacer un NPC aquí Por ejemplo aquí dentro Que tenga este mensaje Que va a ser Esta Venga La chavalita En color de pelo oscura Encima si agachada Está como Mirando No sé Y aquí voy a meter también el evento Y voy a poner un 2 Esto en teoría A pesar de haber cambiado El tamaño de pantalla Entiendo que va a afectar Que es que no sabe Cómo se comporta el juego Forzando estos tamaños Con este comando Que está pensado para la vez La vez en el tamaño anterior Pero no lo sé Tira con metrón Al final sucederá Nada Quita Quita Que no le vendría bien Una forma gigante A más guiño Chicos Si me la financiáis vosotros A ver Lo primero Lo que tiene prioridad De cargar a la financiación De gigamaxes Es para los starters Si después queréis añadir más Para financiar a otros giga más Perfecto Pero Pero todo a su paso Voy a quitar la música del juego Ahí está Vale Pues nada Voy a hacer TP a la casa Y vamos a probar esto También en la pantalla A ver si con O sea De los textos A ver si esto Vamos a ver cómo interacciona A ver Oh Dios mío ¿Te ha visto la pared? Me encanta Me encanta porque todos los otros Overworlds No están Han desaparecido Vale Este es de tres líneas ¿Y este? Y este es de dos líneas Con el comando que he puesto Se va a ver así de tamaño El de dos líneas Si lo esfuerzo a dos líneas Se va a ver así de alto Comparado con la proporción De la pantalla Es pequeño Fijaos cómo se ve De tamaño 2 Seguro que queréis Que todos sean de tamaño 2 Porque igual No es tan bueno Que es muy chiquito O sea A partir de ahora Se verían con este tamaño de 3 De forma default Pero fijaos De dos se va a ver así Si que es cierto Que tenemos más espacio En horizontal Pero tampoco tanto más Pero es que se ve muy estrechito En relación a la proporción De la pantalla Buah Ahora estoy dudando Mira ¿Ves? Esto es solo default Claro Cuando hay solo una frase Pues se ve raro Pero es que Si va saltando De una opción a otra Y el texto va cambiando De forma Es como O sea Mola que haya como Un tamaño estándar Y que ahí aparece el texto Entonces Buenas sagitarios ¿Cómo estáis? Sagitarios Hasta ahora no te he dado follow ¿Lo quieres? Lo que tú quieras Si te interesa Mi contenido Y quieres seguirme Pues está guay Que desfollow Así te enteras De cuando hago directos Buah tío Pues no sé Uf Ahora estoy dudando Ojitos Aquí tengo dos Pro barra baja Ahora es barra baja Que grande este tío Mira aquí se ve El cuarto a la derecha ¿Veis el tamaño Que os he dicho? El tamaño del medio De las habitaciones Ahora el cuarto a la derecha Se ve desde aquí Por haber hecho este cambio Ves todos los mensajitos Ah tío Pues ahora se ve el cuarto Ahora se ve dos casillas más Que antes no se veían Al horizontal Porque en la vertical Se ve menos Pero en la horizontal En vez de 8 Son 10 Ahora No llegan a ser 11 Yo creo que se ve muy pequeño Pero quizás la gente lo prefiere Es que no lo sé tío No lo sé Es que estoy dudando O sea siento que cuando solo aparece Una frase en pantalla Se queda como muy espacioso El de 3 líneas Pero si va a contarme Un mensaje largo Es que no hay punto medio tío Bueno ahora nos detenemos Por el momento Solo vinimos por eso Me encanta Perfecto Ay Puede ser que se centre En caso de ser ¿Cómo? No sé si se puede Que se centre En caso de ser Una o dos líneas O sea yo manualmente Puedo forzar el tamaño Como estáis viendo aquí Aquí puesto que sea de tamaño 2 Lo estoy forzando Pero el default es 3 No lo sé chicos No lo sé Guay lo del No me hace que cambiarlo también Chicos No lo sé Joder No sé que hacer Coño Ay Yo no soy muy pequeño No lo sé chicos No sé ¿Qué hacemos? Aquí hay un NPC No me acuerdo que hace este NPC Ahora apretar el juego Ah es un combate Ah esto era los Dinamaks Dios ¿Veis? En combate que si que sale De dos líneas El Starlink Con el Pikachu Que jamás Hazle zoom Hazle zoom Hazle zoom Para ver como muere Venga agilidad Dios mío Os gusta el combate Que guapo se ve Chicos Se ve guapísimo Con la pantalla grande Se ve mejor aún Con la pantalla grande Se ve que te cagas de bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho excavar? El pii Pikachu Eh Derribo ¿Cómo? Gigatronada A tomar por culo Me ha matado un gigatronada Y estoy al 99 Vaya Me quedé sin Pokémon Que de cosas ¿no? Cariño Coño He vuelto a paldea He vuelto de canto a paldea De la hostia del Pikachu Me ha metido tal hostia Que me ha mandado a galar O sea A paldea Galar A galar Me voy a dar a galar de vuelta Tío Vaya hostia Ay Dios mío Ahora soy nuevo Vas a hacer el remedio La Yeldo Que a veces me ha tomado poco Lo que hizo Sí pero para evitar El cuadro de baile De tamaño Que el texto se quede Verticalmente En el centro Si hay uno o dos líneas Para que no se vea Una esquina super vacía ¿Cómo? A ver El texto siempre se apoya abajo Y las líneas las que hace arriba Hacerlo al revés Sería ir contra la lógica interna De los códigos Y ya Se ha modificado mucho código Ya incluso para mí Se me hace coñazo Este porno sube Un giga más después Y sí De vuelta a paldea chicos No pasa nada Pues Qué grande Ay Mira, mira Pueblo Yerda Oh Dios mío ¿Veis? Es que se ve la pantalla super grande El vientecito tío Es que se ve muy bien Sí Están las rayas negras abajo Pero Pero si solamente uno lo soluciona Es que me da igual El único problema que hay ahora Es las rayas negras Que me hacen abajo Ya está Y es algo mínimo O sea, se ve muy bien tío Es que fijaos la pandilla Cómo se ve de grande Ves la inmensidad del mapa Es que Te da otra perspectiva Completamente distinta tío Ay Pues no se ha abogado Exactamente lo que dices La verdad Ay Pinta muy guay El nuevo pueblo paleta Sí Cripsho Efectivamente Voy a hacer Lo que Dylosti nunca os dio Añil 2 Ahora con gráficos de GBA Gráficos más retro Aquí he tenido que dividir el mapa tío Porque pienso que se me quedaba muy Puedo mover los gulú un poco más a la izquierda La verdad Se quedaban muy pegados al borde Pero Sí, los voy a mover un poquito a la izquierda Pero el borde lo tengo que hacer aquí Porque si no Si no divide el mapa en dos Se me quedaba un poco grande Eh, ¿qué ha pasado? No, coño Pero bueno Mira el gulú shiny Shiny Mira lo todo girando tío Mira cómo se lo pasan tío Mira cómo se lo pasan Bien, verdad Nada, chicos Ojalá ser un gulú Sin preocupaciones Simplemente rodando De un lado para otro Ay, pues no sé tío Es que el tema de los recuadros de texto Ya sabemos cómo modificarlo Se pueden forzar Pero ñe Tío, voy a mover los gulús Es que está en todo el puñetero medio No me convence Eh Pipiri, pipi, pipi ¿Dónde está Puelo? Yarda aquí Un, dos Yo le doy tres a la izquierda Eh, un, dos, tres Ahí Tres a la izquierda Pero está bien Y aquí igual ¿Veis? Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora sí está guay tío Es que veis que el pueblo Lo he cortado por aquí Básicamente Porque es que este mapa Ya es grandecito Con todo este espacio a la izquierda Entonces Con el espacio de la valla Si no lo divide en dos Es que puede dar lag tío Y siendo el mapa inicial No quiero que de lag Quiero que se vea muy fluido O sea, el mapa entero es este Que este es como lo hicimos al principio Pero es que Si no lo dividía tío Y además pues Es que este es el punto bueno Para dividirlo Porque dividiéndolo por aquí Se queda este mapita bien Por el camino ves lo justo No llegas a esta parte O sea que te da igual Y Y no sé Ah, es pensando en el lag Y además de cara a ampliar La pantalla viene incluso mejor Así que O sea, mapas grandes realmente Yo que sé Mapas grandes Que realmente salgan en el juego Este es un pelín grandecito Este está un poco rozando el límite De tamaño del juego Porque luego yo que sé La ruta 4 Por ejemplo La ruta 4 era esta Toda esta Y la he dividido en dos también La parte de abajo Y la parte de arriba Porque es que Si no los divido los mapas Tío Es que empieza a petarse macho Así que bueno Nada, está súper guay tío Aquí con los postres eléctricos Que luego la FOG Mete las rayas en medio Los cables Que era súper guay La mina tío La mina Yo creo que ha quedado Súper súper guay Ciudad Pistón Este mapa Imagínate meter todo esto En un solo mapa El juego se muere O sea, meto todo esto Con todos los eventos Porque Aquí solo ves eventos En el mapa de arriba En los de abajo No salen porque hice Una copia de los mapas Pero Por eso fijaos Todos estos eventos Que hay por aquí Todos estos eventos De la parte de abajo Todos los jugadaditos Son eventos Las escaleras y demás Que por cierto No sé por qué La escalera tiene Tanto evento Aquí en medio Ay, no le metí Los de 6 A ver Esto debería ser Un 6 event Sí, no sé por qué No lo ha pillado A ver Mira, me ha ido bien Y venlo y todo Sí, pues Al principio No tenía costumbre Usar los 6 events Pero es que Está muy bien Ahí está el tamaño Básicamente el 6 event Es hacer que un evento Ocupe más de una casilla Que esto está muy guay Es meterle el nombre Size Y entre paréntesis El tamaño de ancho Y el de alto Esto por si queréis Aprender a usarlo En el pueblo de base Tenéis en la ciudad Esta Tienes aquí en esta ciudad Inicial Un cartelito aquí Que ocupa dos casillas Este evento Y te lo explica aquí El size Y aquí te ponen los comentarios De cómo funciona O sea, si queréis ver Pero el tema de los eventos Grandes Está súper guay Te ahorra Te ahorra meter 50 eventos Tío Y eso el juego lo agradece La verdad Para lógicas internas Ahora Memoria Así que bueno Bueno, pues no sé Estoy un poco dividido La verdad Con el tamaño de pantalla Así que Who knows La mina te quedó de locos Yo no está guay La verdad O sea Sí que es cierto Que la mina Tiene un pelín de lag Tío Cuando vas en vagoneta Y me estoy planteando Seriamente si dividirla o no Pero claro ¿Dónde metes el corte? ¿Sabes? Esa es grandecita La mina, tío Y encima es una mierda Porque si no meto Estos márgenes La fog de iluminación Que pongo Digamos que la fog Cuando llegas al final De la imagen Vuelve a poner la misma imagen En la derecha ¿Qué pasa? Que estás por aquí Y ves aquí luces En mitad de lo negro Porque son las luces De este lado Que la imagen se duplica Entonces estás obligado A meter un cierto margen Cuando metes fogs De este tipo Que son fogs específicas De que hay una luz Encimo del elemento Si fuese una fog de nubes Y demás me daría igual Pero aquí como son fogs específicas De poner iluminación A ciertas cosas Claro Si no dejo este margen De aquí del lado Se ve Y de hecho Por haber ampliado la pantalla Puede que incluso Se vea ahora Y claro Digo ¿Qué hago? Hago un corte así raro A ver Esta parte de abajo Toda esta parte La podría meter En otro mapa Y que hacer que el camino Este de vagoneta Tan largo de aquí Pues pases a otro mapa Y Se puede hacer esa paño Pero No sé tío No sé Yo no sé Esos trucos de fogs Eso es muy fácil Eso es meter un evento paralelo Que lo tengo aquí ¿Ves fogs? Ese evento paralelo Que lo que hace Es meter una imagen Encima del mapa Mete esta imagen ¿Ves esta imagen? Que esto lo hago con el gimp O sea Esto es una imagen Que con el gimp O sea La idea de hacer una fog Es que tú Haces una copia del mapa O sea Exportas el mapa como imagen Lo obvio de todo Es exportar el mapa como imagen Que hay una opción En el modo debug Que te deja exportar mapas Como imágenes Y una vez te exportas La imagen del mapa Pues Te lo pones en el gimp O el photoshop O algún programa de estas De este tipo Y Creas una capa nueva Por encima de esa imagen Y en esa capa de encima Pues metes efectos de luz De no sé qué tal Y luego pues quitas la imagen De esa imagen Quitas La capa Para exportar la imagen Quitas la capa del mapa original Para que solo se vea la fog Lo guardas Y luego aquí un evento paralelo Pues haces que lo llame O sea Es evento paralelo Que llama El change map settings fog Que esto es Aquí el map settings Dices Este Change map settings Y tienes aquí el de fog Y eliges una fog Y puedes elegir distintas fogs Fíjate que aquí tengo yo el ¿Ves? Tengo el mapa Porque lo exporté Lo metí en esta capeta Y aquí pues voy pintando De hecho en este mapa Intenté meter más de una fog Para que las luces Como que cambien De tono Y de color Pero da lag Tío Hacer los cambios de iluminación Da lag Entonces Es una mierda Tío O sea Estamos con un juego de mierda De 2D Y hay lag por todos lados Imaginaos la gente Que hace juegos en 3D Yo no sé cómo lo harán Tío Yo no sé si es que está Muy mal optimizado O qué Pero te lo juro O sea Hay que estar Con cuidadito De que no dé un poquito de lag Lo que he tocado Es como Yo qué sé Tío Pero bueno Agajes del oficio Supongo Que game Con el game Con capas Nuevo ¿Verdad? Justo Pero bueno Ese bulú dice So Uno de Sí Hay uno que dice So Del pueblito Este Este de aquí dice So Soy un caballo Pero nunca Nunca vas a poder hablar Con ese bulú Así que nunca lo sabréis Nunca lo podéis demostrar Ah Es un corte Ahí quedaría raro Porque te corta casi seguro Un trayecto en vagoneta A ver No seguro A ver No hay tanto problema Que corte un trayecto en vagoneta O sea Que corte un trayecto en vagoneta Lo puedo apañar Pero O sea Que corte este trayecto No hay problema El problema es que tengo que dejar Un margen Tío O sea Puedo meter aquí el corte Pero si o si Tengo que dejar como 6 casillas de alto O sea Cortaría el mapa A partir de este punto Y el otro mapa Solo tendría la sala del final Con vagonetas Es que encima Tío Fijaos Si soy freaky Que la distancia es de entrada Entrada Y esta O sea La distancia De esta entrada Con esta entrada Es exactamente la misma Que tienes aquí Esta entrada Con esta entrada O sea Hay la misma distancia aquí Que Que aquí O sea Son las mismas casillas ¿Sabes? Es como No sé Por darle realismo O por ser coherente O sea La distancia entre este cuadrado Y este cuadrado Es la misma Que estos dos Que esta entrada Con esta Pero Yo que sé Tío Yo que sé Chicos Hacer un juego No había juegos Chicos Es que encima Claro Aquí hay un interruptor Que cuando lo pulsas Se mueve la cámara Y ves este de aquí Como se cambia Es que Tendría que quitarlo Y todo O hacer una escena Aparte Tendría que meter En este mismo mapa Aquí al lado Una escena O sea Este cacho Meterlo aquí Simulando que es este cacho Pero en realidad es otro Para que veas el cambio De interruptor Es una movida tío Se podría hacer ¿Sabes? Pero ya sería como No sé Engañar al espectador Y que se piense Que está en el mismo mapa Cuando son dos diferentes Ah Y no es mejor poner las fotos En las propiedades del mapa Yo nunca lo hago Dices desde aquí ¿No? Esto De photographic Aquí en el propio tailset Es que si usas el tailset En varios sitios Y el battle Yo esto nunca lo uso Estos tres tío ¿Para qué usarlos En el propio tailset? Si puedes crear un evento Paralelo que lo gestione ¿Por qué? Me he bajado un poco La música Me estoy mareando tío Porque si el tailset Lo utilizas en más de un mapa Y cada mapa Tiene una fog diferente El tailset Te va a meter esa fog O sea Estos de aquí Yo no los usaría Nunca Salvo que tengáis un tailset Exclusivo De un mapa concreto Que entonces Si es una opción Pero ¿Para qué? Os queréis un evento paralelo Comparar el process Que haga map settings Fog igual a tal Y además aquí yo Porque hago un cambio de fog Para que cambie la iluminación Pero será tan sencillo Mira Voy a hacer una copia Creas uno solo Haces El cambiar en la fog Y aquí llamas al exit Este Erase event Haces esto Evento paralelo Que invocas la fog Y este evento desaparece Porque si no hago que desaparece el evento Está todo el rato poniendo la misma fog Está comentando en bucle Repitiendo O sea Todo el código de un evento paralelo Cuando llega al final Se vuelve a ejecutar Entonces Para que no estés todo el rato poniéndole la misma fog Que se acepta bajar el juego para nada Metes la fog Y pones esto de erase event Erase event Es que este evento se borre Del mapa Ya ha puesto la fog Así que lo puedes borrar Que la fog se va a quedar Ya ha hecho su función Lo guapo de esto de erase event Es que Aunque este evento se borre Mientras estás dentro del mapa Porque Le has dado la orden De que se borre Si sales del mapa Y vuelves a entrar al mismo mapa Este evento vuelve a aparecer ¿Sabes? Entonces Está muy guay Porque para eventos de este tipo Que pones algún tipo de efecto luminoso Lo que sea Pones el efecto luminoso que sea Y le das erase event Y se borra el evento Si tienes algún tipo de efecto gráfico Que cambie Entonces no haces un erase event Aquí pues como lo tengo yo En el otro Como en este otro Quiero que la fog cambie una por otra Pues pongo una fog Espero 10 frames Pongo la segunda fog Espero 10 frames Y como ahora volvería a ponerse La primera de nuevo Pues simplemente No pongo nada más abajo Y el evento automáticamente Cuando llegue al final Se va a repetir otra vez el primer paso Entonces es la forma De hacer este tipo de cosas ¿Sabes? Pero vamos Yo lo hago siempre así O sea yo Prefiero no usar esto de aquí arriba O sea esto del tileset Yo prefiero no usar O sea aquí puedes poner una fog Y asignarla al tileset Pero es que Siempre que uses este tileset Vas a usar esa fog Si quieres usar ese tileset En más de un mapa Cagaste Porque te va a meter la fog En todos los mapas Que usen ese tileset Y no vas a decir copias de un tileset Es que es tontería O sea Puedes hacerlo por evento En evento paralelo Ya está No te compliques Hasta aquí el tutorial de Sky Que por cierto chicos Mañana me gustaría subir El siguiente capítulo Lo que os dije la otra vez Mi idea es subir los capítulos Uno por semana Los viernes ¿Vale? No prometo nada Porque según lo ocupado que esté A lo mejor hay alguno Que se detasa un pelín más O lo que sea Y tampoco me quiero agobiar No me quiero presionar mucho ¿Vale? Entonces si alguno se tarda un poquito más Tened comprensión ¿Vale? Que es que si no lo he subido No es porque no quieras Es porque no puedo O sea a mí me encantaría subir uno por semana Pero si en algún momento Tardo un poquito más Pues mira no pasa nada Esperáis esta Pero en principio La idea es cada viernes subir uno Para los que pregunten Y todo eso Así que nada ¿Qué iba a deciros? Vale Tema de la intro Que esto está por aquí Este es el de autorun Vale Tengo esto de aquí Este mensaje Que por cierto voy a ponerme el extend text Porque si no no se ve bien Que hacen los saltos de línea Raretes Vale Ya está Entonces Quiero ver En el juego El problema es que Yo tengo dos tipos de mensajes en el juego Lo he comentado antes Los mensajes que se ven con el fondo blanco Y los mensajes que se ven con el fondo negro Me gusta que los mensajes Cuando es un muñequito que habla Se vea con el fondo blanco Como si fuese una burbuja de diálogos de los cómics Pero cuando es algo de información Me gusta que se vea con el fondo negro Siento que queda muy guay esa distinción de uno con otro Entonces Como he creado uno nuevo Con esta función PbMessageBlack El problema es que al meterlo así Por skip Los textos Si aquí hay un salto de línea Me mete un salto de línea Entonces Tengo que ver Exactamente Como lo hace De todos modos Será que lo pienso Lo puedo hacer así Para medir la distancia Sí No estoy a mal hacer así Vale Pues básicamente Tengo que ver un poquito El ancho de la pantalla Y modificar esto en base a Esto sé que es un poco coñazo De hecho Es una de las cosas más coñazos Que me tocan hacer Cuando meto mensajes así de info Porque tengo que acomodarlo al ancho de la pantalla Y ahora me tengo que hacer este nuevo cambio Pero Pero bueno Yo que sé Espero que no sea la siguiente clase De profesor Escucha El primer tutorial Joder Como 1200 visitas tiene O sea Ha sido una barbaridad No me esperaba Yo que tengo un canal chiquito Pues no me esperaba tanto Si ponéis es que me hace en YouTube En el chat Tenéis el canal Pues si alguno no lo conoce Está un poco perdido Pues ahí lo tenéis Bueno Pantalla de botones Ya os he dicho que me da igual Porque la pillo del lado de eso En 21 Vale ¿Y ahora por qué esto se pone de dos líneas? ¿Oh? ¿Y ahora subo? Ah Por el salto de línea de la primera Ah Vale Ya sé por qué es esto Porque está pillando saltos de línea Al haber hecho enter Ah Vale Ya sé por qué es esto Ya sé por qué es esto Ya sé por qué es esto ¿Veis que me ha dejado con espacio? Ya sé por qué es esto Porque aquí he hecho enter He hecho un enter aquí Y me está pillando el salto de línea Es que es lo que me jode de esto, tío Que no puedo hacer un enter así tranquilo Y que me deje en paz Vale Pues me gustaría medir cuánto es el ancho, tío Para que quede bien Creo que más o menos todo esto cae en una línea O sea que esto iría en la siguiente Como veis este es un poco cuñazo, tío Pero es que es lo que toca Eh, más o menos hasta Por aquí puedo cortar Y esto es más o menos ser 40 Buah, o sea que Como veis este no puedo hacerlo De otra forma Pues nada, chicos Vale, si no se mete una línea O sea, el primero Como esto tienes tú aquí a la izquierda Pues se va un poquito más a la derecha Pero el resto más o menos igual de tamaño De hecho A ver, si se sale debería ¿Sabes qué pasa? Que cuando hago aquí un salto de línea Me lo pide en el juego ¿Vale? Aquí si una línea no cabe El juego se va a encargar de hacer el salto de línea Pero si yo meto uno manualmente Lo va a meter también Entonces Hay que jugar un poquito con eso No sé si lo entendéis De igual, chicos Yo lo entiendo Yo lo tengo que entender Si lo entendéis bien Si no, no pasa nada, chicos Vosotros decir que sí y ya está Y aceptáis Pero bueno Ay, por cierto, gente Estamos en 41 subs Nos hemos quedado muy lejos de las 50, chicos Estamos bajando En poco No sé en cuánto tiempo Pero van a empezar a bajar Las subs que ha regalado compi Van a empezar a irse a la mierda Y nos vamos a quedar aquí Bajitos A ver cómo se me abra Vamos a ver Turbo on ¿Vale? Vale, la palabra versión que habría aquí Vale A ver, no está mal este espacio Que hay a la derecha Pero Vale, voy a ponerle un poquito más Ya que es el espacio Y ya para los demás Pues intento Yo creo que versión cabe A ver Aquí hay un solo espacio, sí Vale Aquí vendría el Enter Y Aquí también Vale Y ahora sí está bien apañado Y lo he dicho Cada vez que tengo un mensaje Estos en negro Pues va a tocar apañado Pero bueno Ya digo que Hoy vas un poco A lo mejor coñazo Por tener carrera de estas cosas, tío Pero Ya que sé Que no haga juegos Vale, dejo la carrera No sé, Hugo Deberías eso en un mundo Que no es tan Chupi Flower Como parece Aunque tú ya los harás De sobra a estas alturas Yo la verdad me interesa Los tutoriales Pero se me va drenando Las ganas de maquiar ¿Por qué? A ver Ay, mierda No empiezo la partida nueva Todo depende de lo que quieras hacer Chicos, yo porque soy muy ambicioso Y Joder Yo intento ir más allá Y tocar muchas cosas Que no hace falta tocar Vosotros no Es que Tenéis que disfrutar el proceso No os agobiéis O sea No os agobiéis con Ahora de repente Hay que hacer la pantalla grande Buah, tío Y ni he empezado mi juego Hostia, otra vez, tío Le da la pantalla nueva O sea, continuar O sea, no os agobiéis con estas cosas Vosotros haced vuestros juegos Disfrutadlos Haced un juego con vuestros amigos Reíros Y a lo mejor eso sirve de experiencia Para el día de mañana Pues hacer una cosa más seria Ya está Pues no pasa nada, tío Pero no rayarse O sea, esto hay que disfrutarlo, tío O sea, no rayarse Con que si hay que hacer ahora esto Para empezar Esto es algo Esto es avanzado O sea, para empezar Simplemente limitaros A hacer vuestros mapas Y poquito más Mira que viene Esto es el tesoro Ah, y lo de error no entra Vale Voy a hacerlo ya esto Lo de error no entra De hecho el mensaje este Sabéis lo mejor Que el mensaje este A lo mejor ni Ni me sirve Pero bueno Pero ya para otros mensajes En negrita Ya sé más o menos La El tamaño de línea Ya sé que más o menos llega O sea, si pongo esto aquí Mira Para ello saberlo para el futuro Si pongo la caja pegada A la izquierda Llega hasta la barra gris No pasarme de aquí Pues ya está Para el resto de mensajes En negrita del juego Que hay algunos más Y hacerlo así Ay, se hace que al fin De tus tiempos Como masones Sky Volveremos a ser Vinter sub Vaya, por Dios Se me fue aquí La buena vida, chicos Ya no podré costearme Ya no podré comprarle A la Duki Cosas ricas Me da Duki Dumbiendo Así que Ay, yo la verdad Me interesan Los tutoriales Pero se me da Si ni siquiera pienso En lo de la pantalla Como digo Siempre los gráficos De por sí Lo más importante Y lo más difícil Ya, pero Pero, tío Las cosas aprenden Haciéndolas Hostia Con darle a continuar Tío, soy bobo Si quiero empezar A partir de nuevo Le doy a continuar Sin creer Es instinto Ya Pero lo que os digo O sea, no Hay que hacer O sea, hay que ponerse manos A la obra Y Y ya está ¿Qué quieres mejorar? Pues ponte Líate A hacer sprites Cosas tal O júntate con gente Que sepa hacer sprites Y tú haces otras partes Del juego Es que, coño Chaferete es un hobby Y tiene la suerte De tener comunidades Con otra gente También trabajando En juegos Y tal Que os pueda ayudar O sea No sé Vale Elige tu avatar Se va a quedar De tres linas Esto yo creo Y ya está Elige tu avatar Aquí se me han quedado Un poquito bajos Los sprites La verdad Uy, este tiene un corte Y raro Con la proporción Del texto Se me ha quedado Un poquito bajo Claro, es que esto Cuando lo hice Estoy pensando ayer Al modificar esto Que igual Bajaba el texto Y no me importaba tanto Pero igual Sería de tres líneas Así que Hostia Y con estos de aquí Puedo forzar Que sea el tamaño Dejadme que pruebe una cosa Igual que he hecho aquí En la casa del prota Igual puedo forzar Que estos mensajes Solo tengan tamaño de dos De forma particular Estoy metiendo esto Con un dos Voy a probarlo, tío Ya por investigar Veis Hay muchas cosas Que yo también Voy a hacer un poco A la aventura A ver qué pasa O sea, por ejemplo Ah, es que lo tomo Por script Ah, esto lo hice Por script El selector de género Y tal Selector de género Vale P.B. confirm Message black Vale Si yo meto aquí Esto en medio Y esto aquí Con un dos ¿Puedo forzar así Desde aquí dentro Que te da dos líneas? Seguramente sí Porque usa la misma lógica Del P.B. message normal Pero quiero comprobarlo Esto deberá funcionar Pero Tío, os digo ¿Cómo diferencio esto Si es una L O una I? O sea ¿Cómo sé si es una L O una I? O sea La I mayúscula La L minúscula Es una L Vale Vale, la I mayúscula Sí que te la pongo aquí Es que en otros editores de texto Tío, la I mayúscula Se pone sin las rayitas De arriba y abajo Y cuesta me disminuirla Pero Esa L Que parece un 1 además A ver, el 1 Hostia Parece un 1, eh Tío, la L No lo vais a ver casi Pero la L y el 1 Son iguales, tío ¿En qué momento Alguien se inventó La L minúscula Igual que el 1, tío? ¿Por qué pone a la L Minúscula Una raya gigante abajo Y arriba Una para la izquierda? No tiene sentido No tiene sentido, tío Lo hicieron por joder Los 36 Spires, fotos, interfaces Todo eso es lo más social Y como no lo sé directamente Es imposible Seguir a empezar Abogado Hay muchísimos Gráficos Públicos Tienes la suerte En esta Comunidad O sea, bueno Tienes la suerte De este hobby De que hay mazo De gráficos públicos Yo casi nada Fácil Está la ¿Cuál es cuál? O sea, tío Hay muchos gráficos públicos Que puedes pillar O sea, siento que el tema De gráficos No es tanto problema Obviamente Si eres Elena Pues te haces aquí Te sacas la chorra O lo que tenga Elena O sea, mujer Por lo que sea El equivalente Y mira Y haces ahí unos gráficos Espectaculares Pues sí, vale Es tu punto fuerte Eres bueno en lo tuyo Pues tal Pero chicos, ya está O sea, no rayarse O sea, pues Tampoco O sea Yo mis sprites del royal Tampoco O sea, mis gráficos Tampoco son increíbles Y muchos gráficos Yo lo que hago Es coger gráficos Que ya existen Y modificarlos A mi manera O cojo un muñequito Que ya existe Y le cambio la cara O el color O Pero es cuestión, tío De De ponerse De ir practicando Y si haces muchos Con el tiempo Cada vez se te da mejor Y ya está Eh Selector de género Y de tono de piel A ver si esto funciona Tío Es que si funciona Me mola Mazo Eliges el avatar Que se ponga con dos de alto Como me diga que esto no funciona Mira todo lo que hay que tocar O sea Yo lo de elegir el género Y tal Esto lo hice por script Estáis viendo aquí Que hice un script Así muy sencillito Que es una Es una escena Que carga todo y tal O sea, está Está guachi Y luego el tono del piel de la madre La corda del personaje No sé qué De hecho esto me basé En uno de Klein Lo que pasa es que lo Lo he editado O sea, este es el del Black White Gender Selector Fijaos en lo que lo he editado Porque no se parece en nada Al del Black White Pero lo usé de base El script ¿Veis? Es que hasta los scripts Yo no hago un script de cero Yo muchas veces Cojo uno que existe Y lo edito A mi manera Como me gusta a mí Y ya está Y ya está, chicos Y no rayase, coño La suerte de robar Eso para empezar Y aún así Cada uno tiene su estilo Y no puedo pegar todo Como si fuera un pegote Claro, coño Pero por eso tienes que Yo lo que hago O sea, yo cojo tiles De internet que me gustan Pero los edito O sea, los edito E intento que sean coherentes A mi estilo O sea, tú mira estos gráficos Del Royal O sea, mira las casas y todo Yo digo, vale Pues quiero un estilo Con outlines Pero que sea un outlines De color Pues aquí, por ejemplo Les meto outlines Estas casas no tenían outlines Se las he hecho yo ¿Sabes? No tenían outlines Pues yo esas metí Los arbustos No sé si se las metí yo Eh... Se la meto Los árboles y los arbustos Pues justo esto sí que tienen outlines No sé si me tocó hacer la majadita O lo que sea Pero es Es ir adaptando los gráficos Tío, el estadio El estadio le metí un montón de cambios Tío Porque no me gustaba Como estaba hecho O sea, al final es cuestión De ponerte a ello Y poco a poco hacerlo Que por cierto Los estadios de Galar No son del color del estadio Los estadios de Galar Son grises Y las rayas estas Son las que cambian de color No sé si cambiarlo La verdad Me gusta así en verde Pero... Pero eso Trae la número uno El programador Si puedes reciclar Código recicla Sí, sí O sea Ya está Si puedes coger cosas Y modificarlas Pues... Más que mejor Eh... Vale ¿Qué coño estaba haciendo yo? No sé cómo me acabo de ir Vale Los textos de tal De parado A ver si funciona Ay, me quería abrir Vale, ya sé lo que iba a hacer Quería abrirme con el GIMP Las imágenes de los entrenadores Para moverlas Pero eso, chicos La clave está en ¿Quieres hacer algo? Pues ponte ello Ponte ello Practica Y con el tiempo serás mejor Es que no tiene más No tiene más, chicos Yo no nací sabiendo Yo llevo muchos años Haciendo fanjuegos Si te gusta Pues tendrás la motivación suficiente De dedicarle tanto tiempo Para ir mejorando Pero Ya está Es que No hay mucho más Ay, yo por ejemplo Llevo como 6 años Practicando el dibujo Para terminar haciendo cartas Para el patio Hostia, el somepano, tío Es increíble Pues, tío Lo bien que dibuja este señor Buah Yo no me caso de decirlo, eh Es que es una pasada Por cierto, aquí A ojo veo Yo que tengo buen ojo Me da la sensación De que no hay el mismo ancho A un lo que al otro Y me gustaría que fuera el mismo ancho Vale Esta selección es la misma que esta Ni de coña Efectivamente Los voy a mover, tío A ver Es que digo A ojo veo que no están igual Deseparos del borde Ahí Vale Luego Es que, claro Esto lo hago así a mano En vez de en el código Meter las coordenadas Porque siento que es más cómodo Para mí hacerlo así Al menos Vale Ahora los muevo un poquito Para arriba Para que tengan espacio Con los diálogos Y así ¿Os parecen que están muy separados Unos de otro? Igual, ¿no? Vale Por ejemplo Si movemos estos Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Y ahora los otros Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Así por lo menos No están separados ¿No? Es que es por repartir Un poco el espacio Porque si los pongo muy centrados En el Los cuatro equipados En el centro Quedan muchos márgenes laterales Por ponerlos un poquito más repartidos Yo creo que así está bien La verdad Entonces ahora sería Guardar el primero Ahora el después Hay que hacer los de la chica Pero bueno Poco a poco No sé Veo que da igual Lo que me fuerce No lograré siquiera llegar El estándar actual De Fangames Pero que estándar Chicos A ver Vamos a dejar una cosa clara Estamos haciendo jodidos juegos de Pokémon O sea No estamos haciendo juegos comerciales Estamos haciendo Fangames de Pokémon Creo que el concepto de Fangames de Pokémon No ha quedado del O sea No lo estáis teniendo en cuenta Que no estamos haciendo juegos comerciales Que esto tenga que ser lo mejor posible Para venderlos Y que Digamos De ganar dinero En base a lo que vende el juego Y por eso hay que alcanzar la perfección Magistral O sea Tío No os tenéis que comparar Con otros juegos Con los únicos Son los que os tenéis que comparar Es con vosotros mismos O sea Con ver que tú tengas una progresión Que según vayas trabajando Pues veas que Hoy mira Pues hoy he hecho una cosa Que el otro día hice peor Pues he mejorado Pero dejaos de mierda De que si estándares y tal tío Pues eso Los más matados Que llevamos ya casi 10 años En la comunidad 7, 8, 9 años Pues sí Tenemos ya un nivel Que buscamos ya la perfección Pero ya del tal Pero tío Que sí que es verdad Que hay mucho Que si Que se los poniendo a parir De buscar la perfección De no sé qué Tal Yo soy el primero que también A mis amigos Pues les critico mucho Pero Porque sé que son buenos Y Y es para ya Buscar el 100% De lo que sé que pueden dar Pero tío No os rayéis Que es lo que digo siempre O sea Yo os digo una cosa El secreto Para que un juego triunfe Es que lo disfrutéis Que disfrutéis Cada paso del proceso Porque si os obsesionáis En que vuestro juego sea increíble Y que sea todo guay Os vais a ir a la mierda Os lo digo así de claro Os vais a ir a la mierda No vais a aguantar No vais a aguantar Porque os vais a frustrar Vais a ver que no lo conseguís Y no vais a tener La motivación suficiente Para Si vuestra motivación Se basa En eso Es que no vais a aguantar Una mierda O sea Aguantaréis 2-3 meses Como mucho Y vais a dejar Vuestro juego a medias Pero seguro O sea Vuestra motivación tío Tiene que salir de Quiero contar esta historia Tengo las herramientas O sea Realmente hacer un juego De Pokémon tío Es poder contar La historia que a ti te gusta O que está en tu cabeza tío Aprovechando Aprovechándote del medio Que es Pokémon Que es una cosa Que nos flipa a muchos Entonces Hostia Eso es lo que tenéis que pensar O sea Vuestra motivación tío Tiene que ser siempre eso El decir Guau tío Quiero que la gente Juegue esta historia Es que os digo una cosa tío En un juego Los gráficos Es lo de menos Si Los gráficos Puedes ser a primera vista Nunca mejor dicho Lo que te da por los ojos Y lo que te llame Para jugar un juego Pero la clave No está ahí La clave para que un juego Sea bueno Es que sea divertido Que la historia mole Que te entretenga Que tenga su chiche Y digas coño Que guapo lo que ha ocurrido Quiero saber un poquito más Este personaje me ha molado Quiero saber más de él Eso es lo que le da chicha a un juego Para que el juego sea bueno de verdad Tú puedes hacer un juego Con gráficos de mierda Y que sea divertidísimo Y que la historia sea una locura Y el juego entonces Puede ganar mucho éxito Porque la gente al jugarlo Diga Hostia Que divertido Que bien me lo paso Coño Esa es la clave Tío Entonces En el momento que tienes una motivación De quiero contar mi historia Con mis personajes Quiero ver Sorprender a la gente Con este giro Que le vea a este personaje Que no se lo van a venir Ahí es cuando vas a estar motivado Tío Si tú solo te centras En mejorar Y en ponerte unos estándares Que para ti son inverosímiles Y a los que no vas a llegar Te vas a frustrar Tío Y se te va a ir a la mierda Y ya os digo En mi caso Por ejemplo con el Royal A mi me flipa Galar Yo el Pokémon Zenio empecé Porque quería hacer una Galar mejor Y digo Coño Tengo ahora la oportunidad De mejorar Galar Y A mi es lo que me motiva Y quiero ver la gente Disfrutando de la nueva historia Y todo eso Es lo que me motiva a mi Tío Entonces No sé Es que es para darle vueltas Tío A peor lo que dice Sky Y lo estoy estudiando Pues mira Hugo O sea yo lo digo O sea yo lo digo todo un poco de Como decirlo Desde la barra del bar De que yo no he estudiado nada De O sea A ver Estudio informática Pero no he estudiado Hacer juegos Ni mercado Ni tal Pero es que os puedo hablar Desde mi experiencia Que la experiencia hace mucho O sea La experiencia Todo lo que llevo yo O sea todo lo que llevo yo en esto Tío Joder Ahí es El Undertale tiene gráficos Myth Y es de mis juegos favoritos Joder El Undertale Fíjate los personajes Que tienen tan arismáticos El Sans El Papyrus O sea Tiene personajes súper arismáticos Y no es que destaquen gráficos Pero si el juego es divertido Te va a dar igual Los gráficos te llaman la atención Al principio a lo mejor Para empezar a jugar Pero los gráficos Se quedan en segundo plano Muy rápido Tío Cuando juegas Y cualquiera que sea gamer Y le gusta jugar muchos juegos Lo sabe O sea yo que sé El LOL tío No tendrá los mejores gráficos del mundo Y mira lo viciada que está la gente ¿Por qué será? Pero porque les gusta la forma de jugar El gameplay O es una droga Yo que sé tío Pero es eso Ay Es bailar un juego original Pero sin turbo Con terceros de terceros Sin spades animados Y ya te digo Las críticas no serán malas Porque simplemente Ni habrá gente que se muestra En jugar Y criticarlo Pero a lo mejor Abogado La gente que no llega a jugar Le flipa tío Y ya le has dado Una buena experiencia A esa gente que lo juegue Y a lo mejor Esa gente que la ha flipado Se lo recomienda a otros De lo que les ha gustado Y dicen Hostia pues mira este juego tío Que tal O sea Es que No hay que asesinarse tanto tío Ese es el problema Del 90% de los makers Que surgen actualmente Es que intentan hacer Parecer sus juegos A los de Elena, Eric y tal Y luego son todos Juegos únicos sin alma Chicos dejad subir Vuestra creatividad Coño No intentéis confiar Lo que hagan los demás Y luego os digo O sea Vosotros sois vuestros propios O sea Si os queréis fijar en alguien Fijaos en vosotros mismos tío Si os queréis fijar En superar a alguien Superad a vuestro A vuestro yo de ayer Eso es lo que tienes que superar Y igual Yo cuando empecé con el Zen Y ahora estoy con el Royal Tío Yo veo una mejora No No se ve de tamaño 2 No ha funcionado Lo que quería hacer Ah Se muestra Se lo Vale Puede ser que tenga que haber La función Ah No se ve bien tío Lo que yo quería hacer Ahora esto si que se ha colocado Al tamaño Nah No se ve más pequeñito Pues nada tío Que este le voy a hacer A ver Puedo meter el mensaje En mitad De Pero No se ve a ser este Yo que se Ah No se ve Tío Tu nombre Dios Es gigante ¿Cuánto puedo escribir? Hostia El tamaño lo quiero ampliar Tío Que justo Has visto que cabra Lo comentaba Por el gremio A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Voy a hacer que el espacio sea más grande La verdad Ahora estoy con el Royal Bueno tú espérate que se te agarró la solución Ya 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 El somepano tío Me está convenciendo Además ahora que se lo está jugando el Zenith Y me está diciendo que me está molando Buah Me voy a meter una presión para que lo continúe Pero me fliparía Eh Yo si el Royal avanza bien tío Me gustaría retomar el Zenith La verdad Lo de mala programación del Undertale Lo digo porque es como un Switch Case De más de mil casos O un bucle que comprueba Que comprueba y cambia una variable Y sigue repitiendo Y comprobando esa variable Que tiene cositas Ya imagina A ver Si es que lo ha hecho todo el mismo tío Si es que es espectacular Y la banda sonora La ha compuesto el mismo tío Toby Fox Es que es El Undertale es Es un ejemplo muy de nicho Porque es un juego hecho todo muy por la misma persona O sea Todo hecho por el mismo tío Pero encima Que el tío controla de todo Y el juego es el de bueno Pero Pero sí Pero bueno Ah Buena Pingu Ojito Cero Gracias por el follow Ay Es precisamente no tengo una opinión propia De que soy una persona ideal Y que puede hacerlo todo Pero es que no tienes que hacerlo todo Adiós Dice el otro Ay Mi puta Matista No tiene Spice Animados Y me la suda Por ejemplo Y sigo usando gráficos de cuarta Y el proyecto no para de crecer Pero porque intento hacer lo que puedo Y mi cabeza piensa No intento glorar lo que hacen los demás Y al final lo mejor tío O sea Hacer juegos con alma Es que es lo Lo guay Chicos Soy curo ¿Vale? Soy curo Sí Soy curo Curo literalmente es negro en japonés ¿Verdad? Bueno Esto se me ha movido Aquí tío Puedo aprovechar y hacerlos Un poco más A ver No En verdad Esto es muy fácil de arreglar Estos dos Estos dos son muy fáciles de arreglar Los del modo de dificultad Eh Los tengo por 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 Aquí uno Aquí el otro Vale Eh Ahí está Vale esto es 640 Por 440 Ah Ni agua ni más de metido Socio Uso gráficos de cuarta No tengo gráficos animados Y me va bien Y aunque no me fuese bien Me la pela Quiero contar mi historia Y pasármelo bien maqueando Que llegue el mayor número de gente Por si les hago secundario Pues mira A ver Yo si Yo si que entiendo Vale Que también mucha gente como No tío Yo es que creo que mi juego Sea muy de autor Y me da igual que no lo juegue nadie Porque A ver Todos queremos que nuestro juego O sea Un juego se hace para que la gente lo juegue Y no Las cosas como son Tampoco hay que ser aquí Sabes O sea Los juegos se hacen para que la gente lo juegue Y obviamente Nos interesa que llegue a la mayor gente posible Ahora bien Hay que buscar un equilibrio Entre Quiero que la gente lo juegue Y Quiera hacer lo que yo quiero hacer Sabes Porque Es el peligro Que Obviamente Todos queremos que nuestro juego lo juegue Cuanta más gente mejor Es la gracia Y al final lo que estamos creando es Algo Para que la gente lo disfrute Y lo pruebe Y tal Entonces Coño Creo que queremos que la gente juegue nuestros juegos Pero Sobre todo eso No anteponer lo que quiere la gente A lo que quieres tú como creador Es que es un error Tío O sea A ver Vale Tengo Este espacio ¿Esto de cuánto es? Eh Siete Pues me cago en tu madre Vale Son siete Un, dos, tres Ah, ni se nota, tío Oh no, chicos Está un píxel más a la izquierda que a la derecha Nadie se va a dar cuenta Nadie se va a dar cuenta Vale Modo normal Y aquí Modo reto Pero si vamos gente No es el punto de Pingu Pero puedes hacerlo para que la gente Que lo juegue entero disfrute O para que llegue al mayor número de gente Y punto Yo no lo juego en todo el mundo Pero no es mi prioridad Claro, por eso que es Es buscar el equilibrio Y que sea Coherente y Y que no haga que tu juego se vaya a la mierda Por la gilipollez de que sea Vale Esto ya se va a ver centrado ¿Vale? Se ve rarillo el pol y el otro Pero creo que es porque El tamaño de la pantalla Está puesto más grande El normal Ay, hasta yo soy más positivo que tú Eh, positiva, ¿no? ¿Sabes que te voy a demostrar Que se puede? Voy a hacer un juego pequeño Y vas a ver como alguien Manta como yo puedo hacerlo Vamos Mara se va a hacer fanmaker Bueno, ya está Lo que fue Ya está, chicos Mara se vino a hacer fanjuegos Venga, Umi Tú también No se estás por ahí Umi Hacer juegos Venga Vamos a hacer un crossover de una zumba Va, sería increíble Ay, tío Que yo estoy haciendo un fangame Inspirado en Grecia Antigua Y he metido al puto gato con botas Que no tiene nada que ver ¿Por qué? Porque quieres tu héroe favorito Quieres tu héroe favorito ¿Quieres hacer al menú de random? Buah, mira esto que guapo, tío Tienes aquí un selector Y puedes elegir las opciones Esto me lo corre, eh El selector este Tengo que darle una vuelta Porque quiero meter más opciones Pero fíjate que guapo, tío El modo random este El golu Los objetos Los Pokémon Esto funciona, eh Lo que pasa es que no lo quiero meter aquí Ay, sé que es original Y hacer lo que tú quieras Con un juego, ¿sí? Vale, gente ¡Ey! Se viene la intro del Royal Ey, 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 ey Esto sale movido Buah, esto tiene que estar Una esquina más Y estos dos se ven Vale, vale Cositas Ahí verás cositas que arreglar ¡Hey! Hola, querido público Vale, cositas que arreglar Varias Vale Punto número uno Que la cámara empiece más abajo Una casilla más abajo Sí, porque ahora se ve Que el estadio por arriba Se corta Y no me gusta Vale Poco a poco Ahora sí me voy a cenar Luego vuelvo Perfecto Ay, parece esto aquí Todo junto a abogado En plan de abogado Haz el juego que te guste Coño Disfruta No definas la negatividad Como parte de tu personalidad Porque no la es Y una persona negativa Prevé mejor las peores situaciones Peor las buenas Y convierte las malas en neutras En malas las neutras No es rentable Si negativo no es bueno Vaya repaso psicológico Le acabo de dar el Pingu En plan de Que no seas negativo Coño Hostia Chicos ¿Queréis dejar de ser negativos? Lean el mensaje de Pingu Os cambiará la vida Ay, Cristo Escribo review en tu página En modo selección de dificultad Tiene una dificultad Un piste más a la derecha No merece la pena jugarlo Ahora tengo TOC No se nota No se nota Siempre tenés la cabeza En que si tú no disfrutas Tus propios juegos No son buenos Es que Ya está O sea Es un poco de siempre, tío O sea Y es lo que está pasando Un poco en la comunidad de Fangames Que es lo que yo quiero Un poco compensar Que Con todos los avances que hay Y la gente top Que ha ido saliendo Con el tiempo Porque según ha ido creciendo La comunidad Ha ido entrando en la comunidad Gente más top Y gente mejor Y la gente peor Pues es cierto Que se puede sentir O sea Hasta yo mismo He tenido épocas En las que En las que he visto Cosas de otros juegos Que he dicho Hostia Yo no sé si hubiese capaz De hacer algo así Y yo quiero ser De lo mejorcito Y es normal, tío Metes esa presión Pero No hay que olvidar, tío Y no hay que dejar de lado Que al final Hay muchas cosas secundarias, tío Que no son tan importantes Y digamos Mucha importancia Que ese juego tenga tal Lo cual Hay ciertos pilares Que son más importantes Que van por delante Y no hay que olvidar eso Ni dejar de lado O sea, si tu juego es divertido Y la historia medio mola Y te sirve para jugar El resto da igual O sea, puedes tener gráficos Mejores o peores Que si el juego es divertido Da igual Pero da igual O sea, la de juegos divertidísimos Que hay con gráficos de mierda Porque no hacen falta O sea, los gráficos Son un atractivo más Para que sea un juego más interesante O más chulo O que Alguien que no lo haya empezado a jugar nunca Pues vea los gráficos Y le atraiga a empezarlo Pero los gráficos Se quedan en segundo lugar Muy rápido Mientras no O sea, es que además Pueden ser hasta graciosos Gráficos malos Yo que sé Todo depende del enfoque que le deis Ay, Sabo Creo que debes desaltar y hacer cosas Yo llevo creando juegos Once años Y tengo depresión crónica Al final hay que lanzarse Y ponerse a ellos Y durante la orilla No se gana nada A ver, eso sí que es Tento Eso lo comentamos el otro día Que todos aquellos que Estén más desanimados O sea El único que te va a ayudar Al final eres tú mismo O sea La única persona Que está siempre para ti Y que tiene la opción De cambiar tu vida Eres tú mismo Y eso es cierto Es que eso es así O sea, por muy mal que estés Por muy que tal Es que mientras tú No te muevas y hagas Que hay que pedir ayuda Que necesitas ayuda externa O lo que sea Perfecto Obviamente No significa que tú puedas Con todo en cualquier momento Pero sí que es cierto Que el único que puede hacer Algo con tu vida Eres tú Y todos Somos capaces de mucho Pero obviamente Pues según tu situación O tu estado de ánimo Pues cuesta más o menos Es lógico Ay, muchas veces Es muy complicado Pero por eso es bueno Pedir ayuda Cuando me siento negativo Me pinto menos en la frente Porque negativo Por negativo Joder, pano Me cago en tu madre Me cago en tu madre, pano ¿Qué eres ahora? ¿Augo con los chistes? Es que yo con 15 años Era igual Intentaba justificarlo O diferenciarme del resto Diciendo que era el más negativo Del mundo Pero chicos Es que lo comentamos Otro día Es como la gente Joven o adolescente Que se vuelve emo Pues es porque Me siento diferente Del resto Estoy buscando mi lugar En el mundo Mi personalidad Y pues mira Soy emo Porque siento que Soy distinto a los demás Y quiero buscar Mi propio lugar En el mundo Es obvio Pasar por eso Pero está bien Pasar por esas etapas Porque te ayudan a Definir Quien quieres ser ¿No? Digamos O sea Te ayudan a dar Con la persona Que tú quieres ser En la vida Entonces No está tan mal Pasar por esas etapas Obviamente Son temporales Y no deberían durar mucho Al menos No demasiado Pero que es lógico Coño Que al final Pues mira A ver Madre mía Me he dejado Alguno No Aquí también Represol Quieres Quieres No sé qué Quieres tal Quieres tal Elige tal Este fuera Pues nada A ver Que se quede Tres líneas No es tanto problema Me jode Que no haya tenido Fácil solución Seguramente Sea porque haya Un código Que le falta Esto Que sí que tiene Los pvmessage Que son estas funciones De modificar el texto Pero bueno Yo que sé Lo puedo mirar En el futuro O sea Aquí los pvmessage Estos Tienen unas ciertas funciones Que esto lo mire En su día No sé si está Message config Colores de letras Tal Si hay algunos de estos De funciones Que no debe estarme Pillando esto ¿Dónde está? Es que no sé Si es message config Ah no Message Aquí está O draw text O messages O draw text Es uno de estos A ver Mira aquí Que lee los comandos Y todo Es alguno De estas cosas Que ya me tendría Que poner a mirarlo Más a fondo Que se ve Que uno lo pide Y el otro no Ves si metes cosas Delante del texto Que te hacen modificaciones El barra L Este por ejemplo Que esto es el El tamaño De las líneas A ver Sign Mira El sign Cuando es un texto De Que te cambia La Test replacements Pero esto es pvmessage Display Que esta función La yo debe llamar El pvmessage Normal Mira El pvmessage Y luego Este El pvmessage Black Tiene aquí Un pvmessage Display Si lo está llamando Pero A ver Si lo llama Desde aquí dentro Pero debe hacer Otra lógica No lo sé Pero bueno chicos Yo que sé La vida La vida Ay que te estoy tratando Hacer Es que Que acabo de llegar Pues básicamente Que los textos O sea digamos Que he modificado Los textos Para que me muestre Mensajes en color negro Y quiero cambiar O sea por defecto Al cambiar también De pantalla Se me han puesto Los textos De tamaño Tres líneas En vez de dos Y hay algunos Que me parece Que son demasiado De hecho Hostia El de los ítems Sé que lo modifica Igual es algún parámetro Aparte Y no necesariamente Tiene que estar O sea mira Ves que aquí son Tres líneas De texto Y estas son dos Es por un comando Que le añade Pero con el pvmessageblack Que es uno que Implementando yo No sale Así que Ay buenas Hello 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 Ay Papapapam Ya supongo Imagino que Ayer ya terminó directo Ahora que venís Algunos por aquí Ay es que Estaréis viéndole Maquear Pero bueno Vamos a ver He vuelto Dentro de las sombras Muy bien O sea básicamente Estoy haciendo cambios Para adaptar la pantalla ¿Ves aquí que son Tres líneas Todo esto? Aquí no me molesta Ah Erick sigue Ah pues mira ¿Ves? Aquí por ejemplo Elige tu avatar Se queda esto Con el tamaño tan alto De tres líneas Siento que es mucho Tío Me gustaría que fueran Dos líneas O una Pero bueno A la hora Se rubió Yo que sé Masculino Oh Dios mío Me lee el nombre del PC Si no pongo nada Vale Esto ya está centrado Podría ser un poquito Más grande ahora Que tengo más espacio Pero bueno Ah yo volví de sabadell De ver un piso Ah pues mira Yo tengo un problema Con el gender select Me reproduce dos veces Eres chico o chica Eh no A ver El modo retro No está implementado Tío Me va a tocar a todos Los entrenadores Metales un condicional En base al avatar Pero bueno Ay no he modificado Bueno Me toca hacerlo ahora De hecho la imagen esta tío Me la está peando mal tío La imagen esta De la intro La está peando Mal Eh Es este tío Picture 1 A ver Mover picture 1 Y cuando se invoca Aquí Ah este es el background Aquí haces un move picture Ah este el move picture Es para la opacidad Que baja a cero Vale Vale entonces Aquí el TP al estadio Quiero hacerlo Una casilla Más abajo Porque esto Se ve la parte de arriba Si lo pongo aquí Se va a ver bien Tengo un evento Puesto justo aquí A ver Este evento que es Ah la pantalla El cambio de pantalla Fíjate que la pantalla Para que se vea El cambio de pantalla He puesto esto Es una pantalla Que además Son diferentes tonos De la pantalla Para que haga como El parpadeo este Que es una pantalla Encendida Vale Lionel y el otro Se ven en pantalla Se llegan a ver Los márgenes A ver Por como está hecho esto Realmente Puedo hacerlo Que de ancho Tengo un parpadeo Tengo un parpadeo Tengo un parpadeo El espacio El espacio Y ya está Me va a tocar Mover también Ahora la cámara O sea El TP Cuando hago el TP Tiene que mover Se dos a la derecha Eso ahora lo Pues alguien me lo dice Ahora lo hago Este van a ser Dos más a la izquierda Y el Rey también No Rey no Dos a la izquierda Y con esto Estaría todo compensado En teoría Puedo pintar de negro El fondo Pero me da poco igual De hecho en este A ver Lo malo de pintar Lo de negro No, no Es Bueno, no tiene Da igual No tiene la pasividad Lo voy a pintar de negro Porque se ve mejor Pero vamos Da igual No lo ve la cámara Ay La página oficial De Pokémon Central Sale La de editar textos Y cajas de texto Es como un comando Al principio No, pero Pingu Ese no me sirve O sea, eso lo he mostrado Es que Si no habéis estado viendo el directo O sea, eso lo he estado usando Y de hecho es lo que He enseñado Que es la que hace el protaguso Para el cambio de letras Pero que pasa Que como yo he metido Un nuevo tisto O sea, yo he metido Un nuevo tipo de pbmessage Que sale en color negro Con otro fondo Para mensajes de información Que son distintos A los diálogos de personajes Y ahí no me está pillando el comando Me lo pone tal cual En el texto Y es lo que quiera modificar Pero eso Ay Es que lo está haciendo en directo Pero si no lo había visto Bueno Vale Desa a la derecha Ok Y ok Y lo que me da es la imagen Tío La imagen no se está poniendo bien Donde toca La imagen aquí al comienzo Esta Inicio vídeo Vale Ah, center No Upper left 0 0 Ya está Upper left 0 0 Vale Vale Al moverlo 0 0 En la posición Upper left Si es por esto Entonces 0 0 Upper left Aquí se le hago un zoom Que cuando se hace esto grande Change tone Y aquí 0 0 0 Upper left Vale Con esto debería funcionar Vamos a probar ¿Eso es un plan en público o es tuyo? No, no Es Ha sido Lo he hecho yo O sea, lo de los textos en negro Lo hice yo O sea, hice una copia de los métodos del pv message Y que cuando le invocas ese método Te pone otro fondo Del texto Y el color de las letras y todo O sea, lo hice yo Y funciona todo perfecto Salvo ahora que hay que cambiar el tamaño de las letras Y... O sea, el cambio de tamaño de pantalla Pues me está cambiando todo eso Por cierto, gente Eh... Pregunta La intro del Zenit no tiene música ¿Creéis que debería tener música? Aquí al principio Esta parte Es que... ¿Ves? Esta parte no tiene música Como esto es muy protocolo De poner tu nombre y tal Esta parte No hay música Creo que los juegos oficiales Tampoco tienen música aquí Pero como que voy muy a saco, ¿no? Entonces No sé Ya se pone la música Con esta parte Siento que está bien sin música Ahora está centrado Vale Se hace el zoom ¡Adiós! ¡Ah! Por eso lo centré ¡Ah! Por eso puse el centro ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Hey! Hola, querido público El texto sale gigante Vale, 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 vale Amigo mío Vale, pues me toca entonces poner el centro Y yo, porque el Royal no tiene gráficos de Red Dead Redemption Vaya estafa Ya, tío Es que vaya mierda, de verdad Vale, 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 vale Ya se puede hacer la imagen Pues me toca entonces Amigo mío Entonces Por eso puse el centro Para que el zoom lo haga desde el centro Porque el zoom me lo hace Con referencia a la coordenada De todos modos Eh A ver El A lo mejor No, eh No, porque esto es un Move Picture Claro Tengo que hacerlo así Vale, o sea Que te hice del centro Vale, pues entonces la mitad Eh Pues entonces La horizontal son 660 O sea, esto es 330 Y la vertical son 440 O sea, no Son 640 Pasa 320 Y esto es 220 320 220 320, 220 Esto es para que el zoom Que más ahí Como que te metes en el vídeo este Lo haga Lo haga como os digo 32, 22 Ok, doki Ah ¿Qué pasa, Yugen? Que no te hago caso Sí, te he leído, ¿no? ¿Qué pasa? Centradito Esto nada Estamos aquí Chambeando con el Royal Que va tocando Y centro Este Vale, ahora esto Debe salir bien Vale, vamos a ver si la intro Ya se ha quedado todo arreglado Estoy con el cambio De dimensiones de la pantalla, tío Ya estoy haciendo Yo es que no me he puesto a quieto Ya me he puesto a cambiar cosas Hacía mucho que me he escuchaba El Good Door Ah, vale, vale Digo, a ver es que Es que te ignoro Es que mucha gente lo usa Cuando lo ignoro Es como, bueno Yo lo veo bien así Eh, bien sin música Porque diferencia la parte de settings De la parte en game Sí, yo lo veo bien realmente Que está así sin música Además, como es cortito y tal Es como, no sé Como algo más serio, ¿no? Pero bueno Ah, y regresé a escenar Muy bien En escalada no me acuerdo Pero en España de escudo No tiene música Es que en España de escudo No tiene música, juraría Ah, si me dicen algo, chicos Soy fiel al original Y ya está Vale, vamos a ver ahora Si funciona bien el zoom De la imagen del principio A ver si queda bien Y no Vale, perfecto Bien Ojito Y te metes en la pantalla Vale, vale Perfecto Hostia, es que ahora se ve más amplio el estadio Eh, ¿se ve centrado? Sí, se ve centrado Hey, hola, querido público Oh, Dios mío Ay, los pidoves Me acuerdo que se quedaba mal, tío Mira la pantalla ¿Veis que era pantalla de parpadea? O sea, son dos frames Que voy cambiando uno con otro Pero mira Aquí hay una El borde negro Porque se acaba el mapa Pero no queda tan mal, tío Es parte O sea, lo que sí que queda un poco cutre Ahora que me fijo Son las escaleras un poco a la nada La verdad Chicos, debería meter una fila más arriba Para esto Ay, no sé, tío O que suba un O que suba una casilla menos La cámara Te va por culo Que suba una menos Me quito de problema, la verdad Oh, Dios mío, las palomas Las palomas tienen que avanzar más, tío Ah, desaparecen Nah, increíble, chicos Desaparecieron Es que antes me acuerdo que se quedaban A mitad de camino Se quedaban ahí estampadas Y yo, pues nada Disfrutemos del espectacular combate De Lionel No sé qué Oh, Dios mío Es Lionel Por cierto, con bola El efecto que hay como de fuegos artificiales Que la pantalla va como cambiando un poquito de color Hey Hostia, ahora se ve gigante el estadio Qué guapo, eh Me gusta, tío No sé si Debería hacer un poquito más grande el estadio Lo que son las rayas pintadas en el suelo O las veis bien así Es que ahora que se ve más en pantalla, tío Buah, igual luego No sé si hacen un pelín más grande el estadio, eh No sería muy complicado, en realidad Ole, mi niño hermoso Ahí está el Rey Kizoyou Qué guapo, chaval El Duraldo y el Charizard Unas puertas diría arriba de las escaleras Eh, sí Sí, puedo meter una especie de puertas Que es como la entrada del público Sí, no es mala, la verdad A mí lo que se me hace raro Es que la animación de flashes de cámara Sobre todo aparezca en la parte de la escalera Que es justo donde no hay gente Hostia, se me han movido de posición Por mover Hostia, no me doy cuenta No me doy cuenta Claro, se han movido de posición Por mover el mapa Hola, hola, es verdad Buah, me voy a tratar de moverlo Hostia, pingú Menos mal que me ha dicho No me doy cuenta Claro, claro O sea, a ver, a ver, a ver Y hay luego ahí Dios Porque en realidad qué guapo, eh Vale, es verdad, tío No me doy cuenta Menos mal que me lo han dicho Pues vaya, bueno Voy a reiniciar Voy a reiniciar y lo veo Pero sí, los flashes Se supone que se mueven Se van moviendo de un NPC a otro del público Claro, al mover el mapa Están todos mal de posición Qué rollo, chicos Hay que cambiar muchas cosas, joder Ay, nunca me acostumbré Hostia, tío Nunca me acostumbré Al T sin tilde Me cago en Dios Pues T sin tilde ¿Por qué? Porque el T no se usa En ningún otro contexto O sea, las tildes En palabras monosílabas Solo se usan Cuando hay que diferenciarla De otra palabra Que se escribe igual Pero tiene significado diferente Por ejemplo El tú de artículo De tu madre No es lo mismo que tú Coma madre Cuando le dices tú A tu madre Tú Ahí va con tilde Pero si pones tu madre Es sin tilde Pero el T no tiene otro uso El T es de ti Siempre es pronombre El T Entonces, claro No tiene otro uso Y por eso Nunca lleva tilde Porque no hay que diferenciarla De otro monosílabo ¿Qué juego estás haciendo? Lele el título En el directo Y si sigue sin saberlo Te lo respondo No he sido borde O sea, yo que sé A eso se le llama Crotolamo ¿Qué es Crotolamo, Pingu? ¿Qué es Crotolamo? Ja, ja, ja Hoy me lo comí El escroto me lo comí Ups Bueno, vamos a verlo de nuevo, chicos Vamos a verlo de nuevo A ver los flashes Hostia, es que carajo Es que los flashes salen en la escalera Hostia, salen donde salen los huevos Nah, pues toca arreglarlo, tío Ay, qué coñazo Creo que este es el evento Este es el que lo gestiona Pues nada, chicos Vamos a modificarlo Ja, ja, ja Este Wow, wow, wow Este Todas las posiciones Hay que mover las dos casillas A la derecha Todas estas Hostia, menos mal que me lo has dicho, eh No me había dado cuenta ¿Ves? Dos casillas a la derecha Este Dos a la derecha A ver, ese del público da un poco más igual Pero bueno, yo que sé Movo todo y así no me dio Este dos a la derecha ¿Veis? Claro, es que Se han quedado a la mitad En mitad de las escaleras Porque he desplazado el mapa entero Y tienen que estar encima del público Para dar ese efecto De que es el público El que está haciendo fotos y tal Que es como un poco exagerado Tanto público haciendo fotos Pero creo que queda muy bien Bueno, tío El que creo que me quedó espectacular Es el estado del zenith Con la iluminación y todo Creo que me quedó de locos Ese escenario O sea, el estado del zenith Para los que ya he jugado Me parece una barbaridad La verdad A ver, en música Eh, ¿por cuál voy? Fuck ¿Por cuál voy? Voy por este, ¿no? A ver, este lecho En el zenith meto unos efectos de luz De tal no sé qué ¡Puah! Tan locos Es que jugar con la iluminación Hace mucho, tío Pero mucho O sea, jugar con la iluminación Y cositas así ¡Puah! 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 ¡Oh, my God! ¡Puah! Nada, pero está súper guay O sea, le ha dado un toque muy chulo Vale, pues al principio ya con esto está arreglado Perfecto Ay, nada Pero este hombre, ¿cómo controla? ¿Quién controla? ¿El Joel? Es más corto decir Pokémon Eclesia, Sky ¿De qué? ¿De qué? ¿La Eclesia? Sí, estoy haciendo Pokémon Eclesia yo, ¿no? Es por eso ¿Te imaginas? Ay, espiriripipim Vamos allá Hostia, tío Tengo que jugarlo En la iglesia, ¿no? Hostia, loco Siempre le voy a continuar partida En vez de partida nueva, tío Es que es la costumbre, coño La puta costumbre Ay, esparadapapam Que nada se lo hace simplemente Igual tenemos que aplazar Eso que tenemos Pendiente ¿Quieres aplazarlo? Oh, Dios mío Va a aplazarlo, joder No lo aplaces, tío No lo aplaces, joder Ay, Rony Haberlo mañana o pasado Cuando sea en otro momento Oh, my God Las cositas que hace esta gente Ah, el Gazprom Arena El mismo estadio del Zenit de San Petersburgo Sí, sí Tío, hay un equipo No sabía yo que había un estadio de fútbol O sea, un equipo de fútbol Llamado Zenit Que fue en plan de Busqué Zenit Es la típica, tío Yo no sé si lo habéis hecho vosotros Pero yo he buscado muchas veces Los nombres de mi host por Google Sobre todo cuando estás buscando Qué nombre ponerle Yo tiendo a buscarlos por internet A ver si alguien ya usa ese nombre O a ver qué sale Y tío, vi que con el Zenit Salía tal cual Pongo yo el Zenit con la Z Sale un equipo de fútbol Y es como Ah Ok Pero bueno Ay, cositas con pano, tío Cositas con pano Que se producen en temas Siempre pasa lo mismo, tío Me cago en todo No sé si has dicho, tío Más veces que yo Que soy marileño Pero sí Mira, mira los flashes Ahora vienen en su sitio Oh my God, chicos Oh my God Falta simplemente Bajar un poquito La posición del cartel Mira, a veces F8 Capturita de pantalla Eh A veces captura de pantalla, tío Y así veo la posición Zona del cartel este Que hay que bajarle Partida guardada ¿Dónde está esto? Aquí está Hostia, el otro día Tengo un bug rarísimo Con el Zenit Que es el siguiente, tío Mira, lo voy a poner En pantalla para que lo veáis Tengo un bug Que es este Que si entro a mirar Las variables Tengo una variable Que como guardo cosas Dentro de ella Que son por código Se me muguea más el juego, tío Fijaos cómo se ve esta imagen O sea, hay una variable Que cuando voy a meterme Las variables Y paso por ella Que es donde guardo Las tarjetas de entrenador Se me pone todo así Pero es por culpa De esa puntera variable, tío Lo estuve testeando Y es por eso Y es como Joder, hermano Vale, esto quiero bajarlo Estos píxeles ¿Cuántos son? ¿Ves? Para estas cosas Yo hago captura de pantalla ¿Ves? 24 me pone ahí abajo Abajo pone los píxeles 24 de alto Pues nada Bajamos 24 esto Vamos a poner ¿Dónde tengo yo El skin de los mensajitos? Eh... A ver Namebox Vale 24 más abajo Cuando se genera esto Esto muere un montón Esto es un skin de Bezier Para poner el nombre del personaje Que es el que utilizo yo Que está súper guay Está un poco de Liberty Lo que pasa es que yo lo adapté En su día para la 19 Y creo que para la... Bueno, para la 21 creo no Perciera lo adaptó Eh... Hace poquito O sea que... En la próxima actualización Que metamos de la base de Sky Vamos a meter esto ya adentro Para poder meter el mensajito ahí y tal Vale, entonces es más 24 En la coordenada vertical Del namebox Ya está Podría meter aquí la suma directamente Pero puedo hacer aquí la... Es una suma O sea, tampoco le pides Mucha operación al compilador O sea que ya que sé No pasa nada Pero me gusta meterlo como suma Para así no modificar el valor original Y ya una vez que lo tengas claro Pues lo modificas Ah, o sea, tú ¿Me permites inspirarme en mi juego Pokémon Noche Negra Oscura Darkrai? ¿Cómo? Que si te permito inspirarte en tu juego ¿Cómo? ¿Huh? ¿Huh? Es un juego de miedo ambientado en Darkrai Y le pega mucho en la zona así De lo que os he enseñado Eh... Claro, tío Eh... Por favor Coño, con darle a continuar Que esa partida no va a joder El día que saques la beta 1 Te vas a tirar miedo ahora borrando Mapa tal full Ah, no, no hace falta Estos que pone full Sirven como carpeta De los otros submapas Nah, eso para que lo quiero borrar Eso los dejo Total, que no me molesta Que más da que en el editor este En esos mapas Me cago en mi puta madre, tío No le doy coño Es muy nerd Pero una cuenta matemática Siempre es tiempo constante O grande de uno Tío, lo de O grande O pequeña Te lo juro Que siempre Se me ha hecho muy O sea Se me ha hecho bola, tío De entender Lo de O grande de O pequeña de O grande de N De logaritmo Sé que es para Que eso se usa En temas de De rendimiento, ¿no? De algoritmos De De análisis de algoritmos De cómo van trabajando Con el tiempo y demás Pero, tío Se me hace bola Te lo juro Ay, pensaba que era tal cual El mapa del pueblo o algo No, no, no O sea, los mapas Cuando pone mapa full Tiene dos O sea Tiene como dos objetivos Tener yo todo el mapa Combinado en uno solo Para verlo Y servir de carpeta Para las partes del mapa Entonces por eso No tengo que quitarlo ¿Sabes? Está tal Lo estoy dando yo Tú ves a ver ayer Lo veo grande Tío, a mí se me hace bola Te lo juro, eh Se supone que es eso Para ver cómo evoluciona Un algoritmo con el tiempo Pero yo qué sé Vale, vamos a ver Es que se ve más el público, tío Te lo juro O sea Para Galar Que es muy de cosas grandes Y ahí está Lo del El nombre lo he bajado Justo los 24 píxels Que había que bajarlo Nada, perfecto, tío Vale Ahí sube esto Tal Lo he dicho Sí, debería modificar En las escaleras La parte de arriba Está un poco sosete el suelo Oh, Dios mío Justo pasaron unos Pidobes Mientras hablaba De que la región Tiene Pokémon salvajes Qué guay Qué ideal, la verdad Ay, para calcular El tiempo de ejecución De los algoritmos La idea sería Que todo sea O grande de 1 O grande de N Sí, porque En cuanto entras En cosas logarítmicas Bueno Logarítmicas No sé hasta qué punto Porque logarítmicas Al final Tienes una asíntota horizontal Entonces Llega a un punto Que no sube más Pero cuando es exponencial Ahí, sin duda Buenas nieves Hello Y yo el timing ¿Qué pasa? Ja, ja, ja Tío Hago más grande El estadio Lo que es Esto lo digo a vosotros Chicos Las rayas estas blancas Las hago un poquito Más grandes Para que se vea Más grande El estadio Es que Uf Matemáticas Oh, Dios mío Es que ahí ¿Puedo enseñarte Ensearte mis starters De en color? Y me has opinado Sí, si quieres A ver, yo no soy el mejor Pero yo qué sé Este lugar de combate Es público Porque me suena muchísimo Eh, realmente no Sí que las En su día Utilicé como estadio Uno que hizo Bazquiño Que me dejó usarlo Y tal Pero luego lo modifiqué Bastante El logo, tío Lo quiero subir un pelín Tal y como lo veis ahora Chicos, tengo to Lo voy a subir un poquito En vertical Lo voy a subir un pelín Y ahí llegamos A la casa del prota ¿Veis? Aquí estos mensajes ¿Veis que se cortan? Esto lo tengo que modificar Pero bueno Esto lo hago en un momento Ay, ya te los rolo por disco Sí, mejor Pásalos por disco mejor Porque ganas de feedback Y luego lo veo Ahora en directo No creo que los mire Pero mejor logo Vale, quiero modificar el logo, tío Entonces Voy a subirlo un poquito Estoy a lo mejor regido A la altura del nombre Y ahora ¿Dónde está el logo? El logo, el logo, el logo, el logo ¿Dónde está el logo? A ver Para que veáis lo que estoy buscando Mira, coño Aquí está El logo Vale, quiero subir un poquito Ahí Mejor, ¿no? Un pelín así Más alto Para que el nombre Se vea más en el centro Y no tan abajo Como Esto ya es un poquito Más abstracto, ¿no? Pero digamos que el peso De la imagen El peso De donde se van O sea, los ojos Se te van un poco a esta parte Entonces por el peso De la imagen Para contrarrestar un poco La pantalla Pues hay que subir un poquito más Porque pesa más La parte de abajo De la imagen Que la de arriba Lo del peso de una imagen Sé que es una cosa Un poco compleja de entender Pero digamos que tú Cuando miras esto Tú cuando miras el logo Los ojos se te van Para esto Porque es como más grande No sé cómo decirlo Pero es un poco Diente petada Pero os digo Por eso Lo subo un poquito más Para que esto esté Un poquito más centrado Y compense el peso De... Yo qué sé, tío La música Qué buena es Tío, la música Esto No sé a quién se lo comenté Pero La música del pueblo inicial Es igual Que la del pueblo Que estoy haciendo El de las ovejas Tío, te lo juro O sea, es igual La música Es igual Pero bueno Ay, pues nada Pues se van a quedar Las tres líneas de texto Yo creo, eh Y ya está Cuando solo sale una línea Pues se queda como cortito Pero bueno Es el espacio de texto Yo qué sé Para que sea siempre Es que que esté Es que si Lo puedo hacer dinámico Y que vaya cambiando Pero no me convence Y aparte Por la proporción De la pantalla Si lo dejo De solo dos de alto Se siente muy pequeño, tío Por la proporción Con respecto a la pantalla O sea, yo creo Que le voy a dejar así El texto, eh La verdad En general Se las suele sacar Con las OSTs de Pokémon Pero Legalar Tiene un algo especial Legalar está muy guay, tío Sí que es verdad Que de bandas sonoras A mí la de Paldea Me gusta mucho Siento que con Paldea Una de las cosas Que mejor han hecho Ha sido la banda sonora Pero mira La música la estáis oyendo, ¿no? Voy a irme al pueblo lluelo Fijaos la música El principio Es un poquito diferente Pero enseguida Se pone igual La música suena igual, tío Mira A partir de aquí Tutú 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 Vale Y ahora vamos Al otro pueblo El principio Es diferente Pero el El tutú Del principio Es igual, tío Ya verás Mira Ahí está la casa Del prota Aquí Mira Es que es igual Pero como Es como un remix De la misma canción, tío Mira Tutú 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 Es que es igual, tío Es igual Es la misma canción Pero con otro instrumento Y parece un poco diferente Pero es igual la canción Son las mismas notas Por experiencia La I es lo que ve la gente primero Sí, bueno, claro Por el logo Porque es el centro Y encima está como fuera Sí, sí, sí La casa del prota Es casi tan bonita Como tú, Sky Pero bueno, Jogen Ahora me dice Y por cierto La casa es una puta mierda O sea que Bueno, no hay zapatillas Ni nada ¿Por qué no puedo correr todavía? Porque no quería hacer un spray Del muñeco corriendo Para dos pasos que hay que dar Hasta coger la mochila Chicos La vida Ahí está Es la mochila de tu padre Oh, Dios mío Literalmente hice esto En el juego original Mira la animación Mira la animación, tío Oh, Dios mío Qué bonito Además Os digo una cosa, tío Lo estoy pensando ahora Ahora que tenemos La pantalla más amplia Sabéis que hay un script De hacer zoom Va a quedar mejor aún Ese script de hacer zoom No sé si lo conocéis Pero hay por ahí un script Que sirve para hacer zoom Que de hecho Samu lo usa mucho En Unbreakable Y es una locura Las cosas que está haciendo el tío Pues Al ser la pantalla más grande Creo que los zooms Van a quedar un poquito mejor Porque va a ser zoom Sin quedarse tan pegado Al protagonista O al elemento Que estés enfocando O sea, creo que ese puntito Que le va a dar Va a estar guachi La verdad Vale, esto es mucho texto Eh, vale Los diálogos negros Tengo que modificarlos De hecho Esto es una cosa Que quiero hacer, tío Que lo he visto Que está para la 21 Que es meter esto Justo esto aquí De los últimos Esto está muy guay Para estos mensajitos Que pongo yo así de Mira Ahora lo vais a ver ¿Veis esto que pongo aquí? De puedes consultar La guía de aventura Meterlo con un mensajito De estos, tío Así como muy visual Que además, tío Espada y escudo Usa mucho de estos mensajitos O sea, puedo intentar Medio copiarlos Pero son como muy No sé Queda como más bonito Mensajitos así Y es un script muy tonto O sea, tengo que ver Cómo se utiliza y tal Pero Pero fíjate Es muy tonto Puedes meterle varias páginas O sea, que está guay No deja de ser Un mostrar imagen Pero como que te la data Para meter texto Por script y tal No sé, me gusta O sea, es muy tonto Pero ayuda Así que lo haremos Lo que estoy pensando También es en dar La caña de pescar Bueno, aquí las interfaces No están adaptadas, ¿vale? La guía de aventura Esta que cada vez que la usas Te dice tu siguiente objetivo ¿Vale? Que es esta guachi Y eso La caña de pescar Igual la de pronto Para que así puedas pescar Desde el principio En sitios que tengan Calturas y tal Ah, iba a ponerme a coger Las orejas de picoreja Que hice invertidas Y copiadas en los picos En la trasera Sí Con eso tendría que funcionar O no Porque no tiene el mismo tamaño En teoría sí, ¿no? El back Y el front Creo que sí Tienen el mismo tamaño Es como un leitmotiv Que tienen las dos Es la señal de identidad De la OCT De las primeras rutas de Galar Sí, además Porque el pueblo inicial Y el pueblo hielo Los dos son muy pueblos De granjeros Y de ovejas Así es como la parte rural De Inglaterra Que es el norte De Inglaterra Pero luego ya Según subes a la región Que recordemos que Galar Es Inglaterra al revés Según vas subiendo Ya te vas sentando En zonas más modernizadas Primero vas a Liverpool Que es pueblo pistón O sea, ciudad pistón Y demás Y sí cambia Pero es un poquito Por ahí los tiros Para que te recubre También el uno al otro Mucho ánimo con el Royal Gracias, tío Creo que voy ya No creo que progreso mucho Y me quedando así que mejor Chapo empezó por ahí Pues perfecto, tío Ay, es que habéis dicho A ver, que no os he leído Ay, es papapapam Big Gameplay es de Palworld Y te lo recomiendo Por si quieres jugarlo A mí me dices, compi A mí que no me gusta Palworld Que no quiero apoyarlo Y el menú es como súper amplio No sé si se hacen los botones Un poquito más grandes Que no me costaría mucho Realmente sería ampliar Un poco el espacio blanco Y ya está Pero bueno Ya que hay más espacio y tal Se podría aprovechar mejor Aquí la S Para cambiar los controles Que esto es un script Que tiene también Eric y tal Esto dejará de estar Porque con el F1 Sabe la pantalla esta Para cambiarlos Y te pilla hasta el mando Entonces seguramente Lo de controles de aquí Lo quitaré A lo mejor meto otra cosa O yo que sé A lo mejor pongo F1 controles Para que la gente sepa Que es el F1 Porque de hecho A ver Si pones F1 Todas las telas Se puedes remapear La propia F1 No la puedes cambiar O sea que el F1 Siempre va a ser Abrir esto Nada pues está bien Entonces Que te muestra aquí Toda esta vaina Ay te los he dejado En el canal de feedback Es que ahí perfecto Pues luego lo O tía Luego los veo Vale pues esto es lo siguiente Uy me está entrando Ambre tío Guardamos la partida Tío la pantalla de guarda No es como engalar Que feo No sé qué Cállate la boca Abre cállate la boca Vale voy a cambiar Dos mensajitos Que he visto que salen mal Que son Por una parte A ver A ver Aquí Cuando No Este es para limpiar las Fox Este Este de aquí Vale El pbmessage black este Vale Y ahora a partir de aquí Los voy poniendo Así Tiene que llegar hasta aquí Más o menos Que es lo que he visto antes Para que quede bien Voy a poner musiquita Oye chicos Somos un montón Muchas gracias Os recuerdo chicos Que si Queréis aparecer en el juego Chicos hay que hacer plomo Joder que somos un montón Somos 40 No sé ni que hace tanta gente aquí Si queréis aparecer en el juego Como entrenador De ruta Vale Que hay unos cuantos Hay unos cuantos de por aquí Que ya estáis metidos Os recuerdo que Si os suscribís Os regaláis sub Participáis directamente En el sorteito semanal Que hacemos Y pues mira Oye Además los días que hacemos Pokémon Royale Como hoy Os apunto dos veces En la ruletita De entrenador O sea que Aprovechen chicos Aprovechen Joder que hoy es el día Chicos Hoy es el día Vale Es que tengo varios pbmessage Aquí metidos en el mismo A ver Si he aprovechado el mismo skip En vez de meterlo en varios No hay problema Por hacer eso Eh Voy a meter aquí el salto de línea Por si acaso Para que no se quede muy tal Y Aquí también Debería revisar como queda Pero bueno Yo que sé Tampoco pasa nada 40kw Somos un montón Tío O sea Últimamente somos un montón Y yo lo agradezco mucho Mucho chicos Ojalá pudiera vivir yo de hacer Chicos Si me tiráis suficiente apoyo Como para vivir de hacer juegos Os juro que es que El royal lo teníais en un año El zenith lo sacaría en dos Y a lo mejor haría Pokémon Leyendas Canto Yo que sé ¿Sabes? ¿Cuándo sacarás la beta? A ver La beta la idea era sacarla en En marzo-abril Era mi primera idea Pero ahora que me meto Con los tutoriales De hacer juegos Que mañana intentaré Que salga el segundo tutorial De hacer juegos y tal Lo más seguro Es que se vaya A verano Mayo-junio Ponle Yo voy a intentar Que esté cuanto antes A ver La idea es la siguiente Yo creo que la primera beta Tenga dos gimnasios O sea Quiero llegar hasta el segundo gimnasio Más o menos Incluso el tercero Realmente llegar hasta el tercero Molaría Porque siento que el tercer gimnasio Es como un punto de inflexión Engalar Pero es que ya Bueno Y el tercero es volver a ciudad-pistón Seguramente sea llegando Hasta el tercer gimnasio La verdad Porque me cuadra por Había dicho al principio Llegar hasta el segundo gimnasio Pero si lo dejo para verano Y le meto caña Podría llegar hasta el tercer gimnasio La primera beta Pero entonces claro Saldrá sobre verano Más o menos Y creo que es un buen contenido De tres gimnasios Porque además lo he dicho Ciudad-pistón ya está hecha Que es el tercer gimnasio Entonces Si hago la segunda ciudad Del segundo gimnasio Sería luego hacer La segunda mina de galar Y ya encoleta eso con pistón O sea que está guay O sea que Sí Dejar algún punto así Y tal Entonces no te mueva mucho Bueno A ver Pingu Yo la beta del zenith Sí que es cierto Que no dejo ningún cliffhanger Pero tiene un solo gimnasio Pero porque son cinco horitas Tampoco veo problemas En dejarlo En dos gimnasios Depende un poco del juego Y de lo que hagas Es que Es muy relativo Pero vamos Mira aquí Aquí doy el Starly Placeholder ¿Queréis que en vez de Starly De otro Pokémon? De hecho el 29 No vamos a poner al 100 Tío Starly al 100 Más PTC ¿Ves? Haz Pokémon Silent Esta función Creo que la inventé yo A ver No sé si la hice yo O viene ya No O igual viene ya En el código A ver Def Utilities Ah no No le hice yo Viene ya con el código Te da un Pokémon En silencio Sin que salga mensajito Y Y luego tengo unos códigos Para que no salgan De hecho Activo un interruptor Por ejemplo Aquí Para que se vea una cosa Otra tal No sé qué ¿Ves? Pokémon System Placeholder False Estos Toqué varias cosas Para que luego Cuando cargas partida No salga Que tienes ahí un Starly Y sea un notando Al starter O sea Muchas cosas Que toquete Pero bueno Y aquí También Fijaos todos los frames Mira todo esto Que veis Todo esto Es la animación De ponerse el gorro Y la bolsa De cada uno De los cuatro tonos de piel De cada personaje O sea Son ocho personajes O sea Es una locura Hoy creo que Eric Ha dicho algo en directo De que él es el único Que ha puesto tonos de piel En su juego Que no hay más gente Que lo haya hecho A día de hoy Puede ser que sea el único Pero en cuanto se haga el mío Se acabó En cuanto se haga el Royal Chicos Ya no va a ser el único Lo siento Es así Es así ¿Queréis personajes De color de piel? Yo os los doy No pasa nada Vale Esto es alto de línea Y esto también Ay Medirlo en Jhinx No tiene mucho sentido O sea Es relativo Yo ya te digo Una beta de cinco horas No me parece nada mal O sea Una beta Que te puedas pasar En una o dos tardes Está guay Está la Duki en su camita Sí Duki Está la Duki Sí, sí, sí Aceptemos que Eric Hizo eso De los tonos de piel En forma de escudo Antifunas No sé hasta qué punto Realmente Porque lo de los tonos de piel Lo lleva haciendo Desde el ópalo O sea Yo no lo veo así Y es más O sea Creo que Eric Lo lleva haciendo siempre La verdad O sea No lo veo así Realmente Como antifunas Eric siempre lo ha hecho En sus juegos Que yo sepa O sea Desde el ópalo Tiene lo de los tonos de piel Ya os digo A lo mejor Algún fan de imagen Lo haya hecho Pero a lo mejor Es más chiquito Y el Eric No se ha acordado Y no lo ha dicho Pero creo yo O sea Eric O sea Creo que no hay mucho más Juego que haga eso Pero sí que es cierto Que No es algo antifunas Que lo haga Eric No sé Pero el usuario bizarra Que es el único Con un negro Los tonos de piel Lo hacen los juegos oficiales Desde sexta gente Claro Por eso Y al final O sea Eric lo ha hecho un poco Imitando a los juegos oficiales No sé Y está bien O sea Yo qué sé Vale Voy a hacer una partida nueva Para testear un poquito Los mensajes estos Que se han quedado bien Porque me interesa Es que además El principio del juego Tío Tiene que molar O sea El principio del juego Tiene que enganchar a la gente Para que lo juegue Pues muy guapo que sea tu juego De nada sirve Si no se enganchan Como en principio Porque no De nada sirve Que te ocurre Es una escena final De locos Si no llegan a ella Bueno La Duki Ha bajado Duki ¿Qué pasa? Bien A ver si me hace caso Ay Si la Matista Tiene un montón De personalizaciones distintas Eh Sí Crimson ha visto Que le ha metido Un montón de mierda También de cambio de personaje Imagino que también Tiene cambios de Se ha escuchado el maullido De la Duki Ha hecho miau Ay Para personajes Sí, sí O sea Crimson tiene un montón De cosas De personalización Y demás Está guachi Piri A ver de turbo Venga, sí Disclaimer No sé qué Ay Pues está guapo Esto del tamaño De la pantalla Cambiado La verdad Oh, Dios mío Gran Pues se le está Digo algo Un poquito más grande Sabiendo esto Igual hago un pelín Más grande El estadio Es que encima Se va a ver más grande Y creo que mola ¿Lo hacemos? ¿El cambio de estadio? Yo creo que sí, tío Este estadio O sea Me refiero a las rayas Estas blancas Que marcan el campo de combate Hacerlas por lo menos Un tile más amplias Creo que queda bien Creo que queda guachi Me apunto al tienda Y traducción se necesitas Eh ¿Traducción de qué? Pero eso Copio antes que no aumenta La pantalla de juego Yo lo estoy haciendo Mira, aquí están Los mensajitos Estos en negro Ahí está Se han quedado guays Hey 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 Wow Wow ¿Por qué le puse Duki? No se lo puse yo Se lo puso mi madre Duki viene de duquesa Es la razón Que me dio mi madre Y bueno O sea, realmente Duki la tengo Desde que vivía con mis padres Porque era una amiga De mi madre Que se la encontró Y habló con mi madre Y mi madre la acogió ¿Pero qué pasa? Mi madre la acogió La trajo a casa Pero es que Desde bien chiquita Siempre ha estado pegada a mí O sea Es que También yo me lo gané un poco Porque Desde que Duki era Chiquita, chiquita, chiquita Es Duki A ver Yo lo pongo con K Siempre cuando lo escribo Pero viene de duquesa Se supone Por O sea Mi madre se la encontró De chiquita Y O sea Joder Mi madre no coño No sé yo qué digo O sea Se la encontró De una amiga de mi madre En un día que estaba lloviendo Y estaba la Se la encontró en la calle A la gatita Metió una cajita de cartón Empapada La pobre Con una raja en la espalda Enorme De que Había tenido algún problema Lo que os comenté la otra vez O sea En un día que estaba lloviendo Se ve que se debió de meter En algún motor De algún coche Para resguardarse del frío La lluvia Lo que sea Y el coche debió de arrancar O tal Y Pues tenía una raja en la espalda Brutal Y Tenía como los ojos ahí medio Uy El Vale El Corby Squire Este se ve muy pronto Vale Hay que moverlo Hay que moverlo Y Y nada Pues la cogió la amiga de mi madre Pero ella ya tenía varios gatos Y mi madre pues La vio tan chiquita Además que me acuerdo Que Me lo contó mi madre Que se juntó con su amiga Y la Duki Vio a mi madre Estaban como en una mesa O algo así La puso en la mesa Y la Duki así chiquitina Muy así Porque al principio Además se la notaba En la actitud a la Duki Que estaba como muy Como deprimida O sea Estaba como muy así No sé Como marchitada No sé cómo decirlo Pero estaba muy Así baja de ánimo Y mi madre A mi madre se la ganó Porque Yo a mi madre Y el gato Andó despacito Hasta su brazo Y se acorrucó con su brazo Te imagínate Un gatito así Tan chiquitito Tan bebito Claro pues mi madre dijo Me la llevo a casa Mi padre era menos partidario Que teníamos al gato Pero mi madre dijo No, no Esto se viene a casa Y pues la tenemos Pero es que Desde que la Duki Era bien chiquita Yo es que muchas veces Estaba en el salón Viendo la tele o lo que sea Y yo cogía la Duki Y me la ponía así Encima de mis brazos Y la Duki Se quedaba dormida Encima de mí Y yo a veces Yo alguna vez Incluso en el salón Me quedaba dormido Con la Duki Durmiendo encima de mí O sea Desde bien chiquita Yo he sido como La madre de Duki O sea Yo siempre la he tenido Encima conmigo Así dándole mucha atención Jugando con ella mucho De pequeño jugaba yo mucho Con ella Con una pelota Con no sé qué Entonces con eso Te ganas al gato, tío Y normalmente los gatos En las familias Se suelen encariñar De una persona Sobre todo Con el resto de gente A lo mejor un poco más Lo justo, ¿no? El trato justo Pero suelen elegir A una persona de la casa, tío Con los que Con la que realmente se Son más cercanas Me estoy dando cuenta De un fallo con la sombra, tío Joder De la casita Me gusta la Duki ¿Alguna vez han metido Tus padres al streaming? No Me incomodaría el tajo A ver, aparte que vivo solo Pero si algún día vienen a casa Algún día han venido a mi casa Sin que vosotros lo sepáis Mientras estaba en streaming y tal Pero Pero no No se han metido nunca Incluso mi hermana A mi hermana le dije De hecho Navidad es casi Mi hermana que Tiene cuatro años menos que yo Hubo un día Que estuvo a punto de venirse a A participar Pero finalmente Unas cosas y otras Pues no No vino Wow Vaya bodas Hijo de perra Vale, el gulú este Sale de la nada Puto gulú Vale, tanto Corby Squire Como el gulú Salen de la nada Mirad ahora por ejemplo Fijaos en Paul Cuando se va Veis que hago un fundido a negro Con el fundido a negro Se va Importante Cuando hago el fundido a negro El viento no se tiene que ver Por encima del fundido Eso es importante Entonces Voy a quitarlo Ah, y aquí lo tengo Con tres eventos Hostia, lo tengo en modo Chapuza, tío Bueno, da igual No hace falta hacer Tres eventos aquí Con un Con un evento Del seis event De estos Con un seis O sea, realmente Con este me sirve solo A ver De hecho Lo voy a quitar, tío De hecho Mira lo que te digo Esta es la mierda Y esta es la mierda Pongo Westy Le meto un seis event A ver Seis Que tiene tres de ancho Y uno de alto El uno, tío Es que tengo el botón Del uno roto, tío Y tengo que usar Menos mal que tengo Teclado numérico A la derecha, tío Y tengo dos unos En el teclado Si no es que No podría usar los unos Pero bueno A mí una vez Mi madre se coló A guardar la ropa En el marido Detrás de mí Y no me di cuenta Hasta que miré la cámara Y la había detrás Y fue como Wait Hostia Es que es un poco Un situación incómoda Espero que se Ah, te refieres De espectadores A ver Lo decís Pingüel ¿Qué? De espectadores De espectadores Que yo sepa nunca Me daría un poco de cosa A ver De espectadores Yo sé que con este tipo De cosas Siempre he sido un poco Más Reacio A que ver a mi familia Metida aquí en el chat Sé que por ejemplo Uno que me llama Mucho la atención Sekian por ejemplo Lo hace Sekian seca su madre Además Es que en el caso De Sekian Seca porque tiene Mucha gente siéndole Pero la madre de Sekian Por ejemplo Sekian a veces Se pasa por los steaming Y se llama literalmente La mami de Sekian O algo así Su nombre en Twitch Y claro Le ves comentando y tal Y es como Yo que sé tío Incómodo la verdad A ver Turn down Turn down for what Aquí Vale Move left Turn down No sé Supongo al final Te acostumbras Y yo que sé Es como O sea yo Es la típica De que si se meten Tío Que no digan nada Que yo no me entere Si lo hacen perfecto Sabes Pero yo que sé No sé A ver Al rato me daría un poco igual Pero No es lo mismo Hacer cosas así en directo Para todo el mundo Y que tengo un poco igual Lo que hace es Que sabe que te está juzgando gente Que luego te puede decir Oye he visto que has hecho tal No sé qué Vamos luego mis padres Me siguen por TikTok y tal Y luego me las cosas que subo A veces me dicen Yo que sé No hagas esto No digas estos tacos O tal Y es como Bueno a ver si Tienes razón Lo siento Pero yo que sé Es que me piensa que se llevan con sus padres Como sus colegas Si se cuentan todo No es mi caso A ver Yo tampoco Yo tampoco O sea No sé O sea Tengo muy buena relación con los dos Yo creo Pero Si Covinsuo ha jugado esta carta Rafael Soy tu madre Haz la cama Y lávate los dientes O saco la zapatilla Pero este tío Pero este tío Sí Me encanta porque además es como Si Covinsuo ha usado esta carta Soy tu madre Algo falla ahí ¿Sabes? ¿Yuguenando el qué? A veces paunea a mi hermana en el chat Pero una vez Si Covinsuo ha jugado esta carta Rafa hijo Ni caso a tu madre Te llevo a ver al Madrid Pero este Ni caso Pero ¿Qué eres? ¿Mi padre ahora? Se te olvidó decir que eres mi padre Ay ¿Qué carta has usado? El Trump y el globo Joder Yo a veces ponía a mi hermana en el chat Pero una vez cada tres lustros Me dijo que un día Quiere que haga un Steam con ella maquillándome Desde entonces vivo con miedo Ostias Yugen Yo eso quiero verlo Si lo haces por favor avísame O sea eso no me lo quiero perder por nada del mundo Vale Ahora son dos casillas más de distancia Entonces El gulú tiene que estar dos más a la derecha Dos más a la izquierda Le meto custom Bueno de guay yo que sé A ver Por favor No discutamos delante del niño Por favor Yugen O sea Uy yugen Ya no sé Sico ¿Me puedes hablar del problema de personalidad? Oye la Oye chicos Ya está bien Me estoy mareando Ya no aguanto más Me voy con la peluquera que ella me quiere ¿Me puedes explicar el timing? De que Sico ya ha usado una carta diciendo No aguanto más Y Compia ya ha puesto la canción de No aguanto Mi corazón aguanta más ¿Me podéis explicar el timing que acaba de pasar? Hostia Madre mía Os habéis puesto de acuerdo eh Para mandarlo Os habéis puesto de acuerdo tío Dame un segundo Que la tóquica quiere salir del cuarto Y me está mollando la pobre De abrirle la puerta Vale gente Vamos a tener que haber servicio Aprovecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Papá, viene por aquí. Uh. A ver, la cartita. A ver, mamá, papá, ¿qué pasa? Ay, muy contento de estar con tus padres divorciándose en directo. Se nota que van a caer regalos para comprar objetos. Sí, justo. Justo. Vale. ¿Qué me falta por cambiar? Me falta cambiar el Corby Square. Que esta parece aquí, pero se llega a ver en pantalla. Entonces... La verdad por la pierna. Tío, me estoy rayando con la sombra de la casa. Ahora, porque si esta raya de aquí es el tejo de arriba, este troncho que sobresale, debería sobresalir un poco más en la sombra. Define el nivel de esquizofrenia, chicos. Define el nivel de esquizofrenia. Eh, sí, tío. Vamos a cambiar todo esto. Sí, será buena idea, tío. Será muy buena idea, joder. Y en K3 está esto. Eh... A ver, puedo meter toda la sombra en K3 y dejarme de rollos. Tampoco hay tanto problema con hacer esto. Lo que no sé... O sea, toda esta sombra de la casa está justo aquí debajo. A ver, no es tanto problema cambiar esto, en verdad, eh. El problema puede venir... Pues este está en K3. Aquí en K2 meto la sombra que se estira por aquí. No es tanto problema, eh. No es tanto problema. Voy a editarlo. Chicos, tengo... Lo siento, me he dado cuenta que hay un fallo en la sombra. Pues sí, hay que arreglarlo. Escuta mi nombre si me ocurre. No, compi, no me recuerdes eso. Hostia, compi, ¿tú te has visto Konosuba? Qué grande Konosuba. La cuarta temporada... No, tercera. La tercera temporada sale en abril. En abril sale mazo de animes, guapos, tío. Por lo que he estado viendo... Este mes de abril... Mira que la temporada que tenemos ahora de animes... Es un poco meh. Pero en abril se vienen cosas guapas, tío. El otro ya lo vi... Y hay unos cuantos animes, tío, que he visto que digo... Dios, quiero verlos. Así que va a estar guapo. A ver, todo esto... Se supone que viene de... El tejado de arriba. Que el tejado pilla esta altura. Así que... Todo esto debería echarlo para izquierda. Paun, paun... Pi, ri, pi, 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 pi. Ay, definir el nivel de schizofrenia, Sky. No voy a hacerlo en las resoluciones, o eso es Sky del siguiente. Vamos a hacer rolla con mayor resolución. ¿De qué era la culpa? De la schizofrenia. Pues del patio, joder. De los borrachos que están ahí. Ah, que tengo el tejado este aquí dando por culo. Qué bien. Pues muevo ese tejado a otro lado Lo muevo aquí arriba y ya está Vale Pues entonces Esto por aquí Voy a quitar este cachito del de abajo A ver chicos Sí Pero y lo bien que no lo pasamos chicos Haciendo juegos, pues ya está, joder Hacer juegos es toda una experiencia Vale, esto tengo que pintarlo De negro De todos modos, a ver, espérate Porque este lado de la casa también tendría que tener Las estas De hecho Claro, sería simétrico Porque yo puedo limitarme a hacerlo así Uy Uy, que he hecho Esto es de enero Vale Control X, Control V Nueva capa Y 30 Vale Ay, buenas, Clay, ¿cómo estamos? He visto con los V incluso, también me vi la película Buah, pues con los V Sí, abril va a estar muy guay O sea, me he estado mirando las cosas que salen en abril Eh, creo que vuelvo Boku no giro Eh, sale con los Uba Y unos cuantos más, tío Que he visto que he dicho como, joder Qué guapo, tío Eh, a ver cómo hago esto, tío Lo que tendría sería pillar este A la inversa A ver Vamos a estudiar la sombra, chicos A ver, lo puedo hacer así Y de aquí recorto toda esta parte de abajo Y ya está Y recorto todo esto Así no está mal Y así la sombra tiene sentido con la parte de esta casola Esta parte de aquí que asoma Que sale de la casa Tiene que dar sombra O sea, por Lógica Sí que es cierto que si esto está hasta aquí Bueno, aquí está el tejido de arriba O sea, no está mal el corte Lo que sí es que este vortecito de aquí Esto No puede compartir tile Pero esto es muy fácil Este lo pillo y me lo llevo aquí arriba A ver Ahí Aquí justo tengo aquí tiles vacíos sin usar Así que ya está Y ahora arreglar los tiles Arreglar los tiles, chicos Pero bueno Ay, que me ha salido ya Hugo en abril Porque me suena que había algún control anime así guapo Pero ahora no caigo Boku no giro Eh, sí que va a salir Y luego ¿Cómo se dice? Eh Esta Lo diré Haikyuu, tío En Haikyuu la película No sé si se ha salido ya en el cine Pero va a salir ya Me flipa Haikyuu Creo que es el mejor anime que hay de deportes Y lo siento por una zuma Pero es que es así O sea, Haikyuu es una locura Y creo que Haikyuu se viene ya también O sea, debería venirse a España Ojalá la tenga en el cine O sea, a mí me ponen una peli de Haikyuu En el cine Mira, me lo gozo que flipas, eh Me lo gozo de una manera O sea, Haikyuu Para que no sepa de qué va Es un anime de deportes Que va de voleibol Idris Qué puto guñazo voleibol Es lo más puto épico que he visto Hoy en mucho tiempo O sea, Haikyuu Es una barbaridad Pero una barbaridad O sea, es un anime Exageradamente guapo, tío Ah, tengo la valla esta aquí Hostia, qué conflicto de pixels A ver, puedo hacerme uno que combine El bordecito con el arbusto Ya está Haikyuu me encanta Haikyuu, es una locura Es que ahí es voleibol Es voleibol, tío Pero es que es una locura Es que es una pasada O sea, lo que hace Haikyuu Es una barbaridad O sea, lo que hace Haikyuu Es tremendo, tío Ya te lo digo O sea, el desanime Es que no tiene sentido O sea, desagrado A ver, vamos a ir quitando cosas Vale, aquí la sombra Va a ir por encima Lo más que la sombra Llega hasta estos tres Aquí abajo Entonces O sea, si me pongo esto aquí tal cual Me cargo la valla Y aparte En capa esta Pero la sombra ya tiene sentido Aquí esto realmente Tiene que estar por encima de este Y el piquito ese Este pico por debajo En capa dos Debajo del arbusto Vale Sí, así me gusta más Que se asome el pico este de la casa Y ya solo falta meter la valla Que no hay problema Porque sabiendo que esto está En la capa cinco Es añadirlo ahí encima Si es esto es de aquí abajo Esto está Aquí Es añadir estos dos No, esto es fácil Esto es fácil Y luego hay que ver las prioridades Que se queden bien Pero más allá de eso Todok Antes se ve One Piece Ganarías espectadores es mejor Pero que en directo No va a haber nada, eh Aparte Si yo veo One Piece No creo yo que haya tanta gente Aquí que seguiría conmigo Sí que es cierto Que en Live Action Lo vimos en su día Pero Lo vimos en su día Siendo yo un canal chiquito Que bueno Estamos lo de siempre Y mira Pero No sé No sé No sé hasta qué punto Rentaría Vérselo La verdad Si es One Piece Vivo aquí En serio En serio A ver si ahora Voy a poner de One Piece Y voy a ser aquí Depende Un exitazo aquí De viewers Y de todos ¿Sabes? No sé O sea One Piece me mola Pero No sé yo si para verlo en directo Si ya nos cuesta bien a Zuma Tío Y aparte os digo otra cosa Con el tema de One Piece Sería verlo a partir de donde voy yo Que yo voy ya Post time skip O sea Yo estoy por el arco de De la sirena Hasta así la host Y todo esto O sea Sería empezar por ahí No desde el principio O sea Estás tú que me empiezo O sea Con lo que me ha costado Verme más de 500 capítulos De One Piece Que voy por el 500 y pico Como empezar de cero ¿Sabes? Es que el script de Spides Ni más tiene fecha Pues Seguramente para la semana que viene De hecho Jinta Tú eres el que me estás pasando Los Spides ¿Verdad? Seguramente Cuando tengamos los Gigamax Tío Si veo que los Gigamax Les queda poco En cuanto estén los Gigamax Lo hacemos y ya está Vale Me encanta que la sombra no Esto tendría que tener un píxel más Para ser doble píxel Y aquí igual No está respetando La regla del doble píxel La regla del doble píxel Dice que Doble píxel A ver Es que es como que Todos estos tíos Están uno más abajo De lo que deberían No sé por qué Rarete No rarete Me comentan rarete O sea Todos estos Tenían que estar Uno más abajo A ver Sí Todos estos Uno más abajo Vale Porque ese está mal También Que rarete esto Pues nada Ahora lo fácil Es mover todos estos Uno para abajo Y ya se crea Es que no están Donde deberían Por el tema del doble píxel Entonces yo que sé Es que ya os digo O sea Con los primeros mapas Tío Prefiero tener un poquito Más de cuidado Que se vea todo Muy cuidadoso Porque es por donde Le entra el juego A los O sea Los primeros mapas Es lo primero que ve el jugador Y le tiene que entrar El juego por los ojos Y gustarle Y querer jugar Entonces Me ocurre esto Ya está tío Ya está la valla Vale Tema de pasabilidades ¿Cómo era esto? Si comparten La misma prioridad Creo que se sobreescribe La pasabilidad De todos modos Ante la duda tío Pongo que no sea pasable Esta parte de aquí Ya está Y punto Ah y bueno Me voy a tener que ir Que me reclaman Ok Leerlo no es arriesgado ¿El qué? El manga de One Piece Lo está viendo Barbe Con 3000 espectadores Quinto emperado con 500 Ya la cosa es que No sé cómo tío O sea Se supone Con otras cosas Se supone que Twitch Es como mega Sabes Yo no sé cómo la gente Ve One Piece Y no pasa nada O sea Yo entiendo que alguien Como Barbe Que es un streamer grande Si lo hace Es porque sabe cómo hacerlo Y sabe lo que se arriesga Y sabe los vacíos legales ¿No? Hasta qué punto puede llegar a hacerlo Estará asesorado Pero es que se me hace ralete tío O sea No entiendo yo muy bien ¿Sabes? No sé muy bien ¿Qué tienen en cuenta? ¿O sabéis lo que os digo? O sea No sé si es que Es que No sé Estás viendo anime tío Por la cara No sé No sé Salvo que justo te patrocine La cadena Que lo Que lo distribuye La distribuidora O algo así No sé Pero bueno Ah Imagino que Pues eso Hacerle vacío legal Y mientras nadie les diga nada Ni les denuncien Pues yo que sé Pero bueno Interesantes para mí En abril se vienen El isekai del slime ¿Vale? With Digo que no suba Eh Hugo With era mi personaje favorito En su día cuando lo veía A ver Me gusta mucho Kazuma Y de hecho El íñigo bromea mucho conmigo De que yo soy Kazuma Por mi forma de ser y todo Me hace gracia No sé si me está llamando Pervertido de la cara o qué Pero Pues me hace mucha gracia O sea Konosuba es una pasada Para que no sepa de que va Konosuba Es un isekai Que el isekai es como se llama El género de animes En los que te vas a otro mundo Digimon por ejemplo Es un isekai El típico anime En el que el prota se muere O le pasa algo Y aparece en otro mundo Pues eso es un isekai Es como se llaman ¿Vale? Y Konosuba digamos que es un anime Que parodia a los isekais Porque como han salido ya tantos Y todos son como muy clichés Y hacen ciertas cosas iguales Porque cuando suba Es una parodia Pero es un isekai También Y es gracioso Porque es una parodia Que acaba siendo mejor Que otros isekais O sea Es un isekai Parodia de los isekais Que acaba convirtiéndose En el mejor isekai Que hay Y mola un montón Oh dios Eso en él Oh dios Eso ahí Ja 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 Ahí está Esto se mola mucho Ikaiyo número 8 Pero ese es nuevo Ya el ikaiyo número 8 Tío Lo he visto por ahí Y Tiene buena pinta La gente lo está esperando Ese entiendo que tendrá manga O algo así Por eso la gente ya se lo conocerá Pero Pero eso Mola la verdad Ay Bochi es muy god Sí Ah Bochi de rock Va a volver Bogunohiro Kimetsu Kimetsu no Yeiba También me la había dejado Kimetsu no Yeiba Va a volver ya Escucha Bochi de rock Va a volver también Segunda Lionel no Messi Es Messi Hostia pues Bochi estuvo muy guay Bochi me la vi entera Está muy divertida Bochi es literalmente Un anime que va de una niña De rosa Pelirosa Que tiene un pánico espectacular A cualquier interacción social Y le gusta mucho la música Y monta un grupo de música Con Con otras chavalas Y tal Y bueno No os hago spoiler Pero está muy chuli Bochi Está chuli Ay Toma guía de aventura Aquí metería el mensajito De info tal Vale Ay Yo me he pasado todo Bochi Diciendo si soy Oh Dios mío Es un personaje con el que me identifico Porque Ahí va El gráfico del sol se corta Y el pájaro sigue saliendo mal Vale Aquí visualizo Hasta la valla esta Por tanto Vale Visualizo hasta la valla O sea del pájaro Dos más para allá Y Tendría que salir antes el pájaro Para que no se corte El pájaro es este Son 20 frames En vez de 20 Voy a ponerle 16 Vale Cositas Cositas Me estoy dando cuenta El gráfico que tengo Para el rayo de sol No va bien Y encima la puerta A ver ¿Cuál es el evento? Es el 50 y pico Creo 52 es el del viento Lo hace antes de tiempo El evento de viento Así que Vale Tengo que ponerlo A true Vale 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 No Esto solo tiene que ser En este escenario En el que el C Está aquí Vale Este de true Y false Ah Creo que es esto A ver 72 a true Y 72 a false Dejadme que viene un segundo Porque creo que es el pájaro Este 72 Exacto Y esto por defecto Aparece el pájaro Bueno esto lo hice rar Te debería aparecer Deberían no aparecer Y luego aparecen No debería estar en true Y yo Debería estar la lógica al revés No se puede hablar así Pero bueno Ay Es aquí pelotón soltados Vengan ataque con todo su champú Se pusieron a hablar de anime Holy shit No Otakus pinches culiaos Vale A ver 52 Que es el del viento Lo pongo a true Para que no haya viento Y en cuanto se quita esto Lo meto aquí en medio Vale Esto va a ser 10 frames solo Voy a dividirlo en dos Y aquí los otros 6 frames Este Buah tío Pues el ordenador No está mega caliente O sea Le hice una limpieza Bruta El otro día De los ventiladores Luego meto al principio El directo Y joder Se nota Se nota Ahora mi ordenador Está respirando Tío Es que Si que igual El tema de la pasta térmica Yo es que no controlo mucho Cómo cambiarla Y me da cosilla Meterle mano al ordenador Tal vez sea es peligroso Pero 52 true True Esto es falso Pero bueno Vale Entonces Hago la colección esta Y en el gráfico del viento Hemos dicho que se ve pequeño Entonces Gráficos Pictures ¿Dónde está el sol? Flash ¿Qué es esto de flash? A ver Abrir con Esto de flash Una imagen en blanco Hostia Esto no sepa que lo utilizo Ahora mismo Flash No sé dónde lo utilizo Eh ¿Dónde están los rayos de sol? Rayos de sol Wow Wow ¿Dónde están los Aquí Esto Vale Tengo esta imagen Eh bueno Espérate Eh Quita No Abrir con tal Claro que esto se corta aquí Me he dado cuenta que esto tiene aquí Cortecito Entonces esta imagen Hay que adaptarla Al nuevo tamaño chicos Al nuevo estándar 640 Por 440 Ya me ha pedido memoria La resolución nueva Eh ¿Veis? Es que he notado el corte este Que meta aquí Entonces voy a estirar la imagen esta No pasa nada Una PC caliente Dicen que las cosas se parecen a sus dueños Perdón Por la cara Por la cara ¿Sabes? A ver Puedo hacer esto Así sin más Oh Dios mío El sol Joder Tío Sales a la calle Y de repente El colega Esto otaku El prota del juego El más otaku De su zona Este tiene aquí un cortecito No debería cortarse el rayo Este aquí Pero no sé si se nota mucho Pero tío Va a salir a la calle El tío Este va a decir Oh Dios mío Mis ojos Joder Mis ojos La contaminación lumínica Mira la imagen ahí del sol No sé de dónde pide esta imagen Creo que fue de Google O por ahí O alguien la pasó Por algún canal de recursos Pero Mi solecito Ay ¿Cómo que resolución nueva? Hay otra resolución Bueno Ebaru ya está aquí con el Diciendo Oh Dios mío Esto lo quiero Pues sí A ver Se está poniendo muy de moda ahora En la En los fanmakers Hacerle el juego Con otra resolución más grande No sé si has visto El último tweet de Eric Que puso Bueno no es el último Pero uno de los últimos tweets de Eric De hecho lo tengo por aquí Abierto Esto Mira Básicamente esto Ebaru O sea Esto es como lo hemos tenido Toda la vida Y ahora vamos a pasar a esto Por lo tanto Hay mucho más espacio para todo Se ve todo mucho más amplio Y mejor Se viene poco un meteoro Monopixel Con 1080 A ver Que sea monopixel No da igual O sea al final Lo que estás haciendo Es verlo a mayor resolución O sea Estás viendo más cosas en pantalla Al mismo tiempo Que ya estaban ahí No estás generando cosas nuevas Que antes no estaban Quiero decir O sea estamos viendo Más cosas a la vez Pero la idea es esta Hacer también la pantalla Un poquito más grande Para que se vea Así un poco más No sé Que se vea mejor Y mirad O sea Mirad el mío Es mucho curro O sea te toca modificar Todas las interfaces Porque no es solo Cambiar también la pantalla No se cambia todo Por arte de magia Te toca cambiar Todas las interfaces Y demás Pero Baru Como quiere cambiar Interfaces Es que Baru estoy seguro Que esto lo quiere hacer A mí esto no te conviene Pues mira O sea se ve todo Mucho más grande Y a mí me gusta O sea se ve mucho mejor Y siento que a Galar Le queda bien tío Porque el tema de Galar tío Todo se ve mejor Los estadios y todo Que son edificios grandes O sea a mí el estadio Por ejemplo Bueno a ver Este interior Lo tengo que cambiar Pero O sea el estadio este Desde aquí abajo Ya ves más De lo que veías antes Entonces es el estadio Y si subo un poquito La cámara Pero ya lo ves antes ¿Sabes? O por ejemplo El de Pistón Que es el de Izabaru Por ejemplo El de Ciudad Pistón Que está por Aquí el tercero Este estadio Ya se va a poder apreciar Mejor El arte ¿Veis? Hay muchas cosas desconocadas Porque me toca adaptarlo a todo ¡Ay Paul! ¡Qué pesado! ¡No! ¡Cállate! Pero es que se ve todo Increíble ¿Te acuerdas? Mis Super Bowl y edificios Son más grandes de lo normal Pues es que te conviene Mira Es que antes de entrar al estadio Ya lo ves más grande Ya la gente de Baru Puede apreciar Lo que has hecho Hostia De hecho Esta Pokéball La tengo que coger de aquí Para coger Que mal suena eso Mira, mira Ahí todo Esa Pokéball Es que en los estadios No se ve bien esto Quería cambiar esto A ver Vamos por partes Porque tengo muchas cosas a la vez Y no me da la cabeza Tío, no paro de la música De pausa y play Para que no corte con el juego A ver Voy a abrirme El tileset de El interior de los gimnasios Y el de Eh... Ciudad Pistón Vale Tilesets Pero sí Esto te conviene Y el tema de interfaces Si tú Baru vas a hacer Todas interfaces de cero O sea Va un poco igual El tema del combate Es que hay que estudiarlo Pero... En general va muy bien O sea... Va muy guay la verdad Para juegos más artísticos visualmente Es que aprecias más cosas en pantalla Al mismo tiempo Es que quedan muy bien Me acabo de meter una cena de pecho y espalda Que cuidado Voy a llegar a la cama Robando como Sonic Pero no igual de rápido que Sonic, ¿no? Ay... Pero sí Y luego también Cuanto más grande la pantalla Más recursos consume Por eso el tamaño que lo hemos ampliado Es... Yo creo que es como Justo El tamaño exacto Para que... No se vaya de madre Esto, la verdad Vale, a ver Tails es de estadio Es que son todos estos Estadio lucha No tengo más Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco estadios ¿Cinco estadios solo? Seis Hmm Va, pues esto lo que he cambiado Es que justo Lo acabo de ver ahora Y digo Esto sabía que lo quería cambiar Y ahora que he visto esto O sea... Esto es horrible O sea, esto es súper feo, tío Esto es... No hay quien lo coja esto O sea, esto es horrible Y es que acabo de fijarme Que Baru lo hizo bien Para el estadio este Hijo de él Es que los estadios Se tienen que ver increíbles O sea, no hay más Encima el estadio Lo ves nada más Entras al juego Ves el de la presentación Así que nada Esto es pillar El del exterior Dos, creo Exterior dos Creo que lo tengo aquí El estadio de pistón Y de ahí lo pillo Y ya está Hacer eso luego La Pokémon Fue una pesadilla Reúsala todas las veces Que puedas Y no Hostia Es que en tan poco espacio Y de hecho, mira Es que de hecho En los gimnasios Ay, mierda Ay, no sé cuál es cerrado Es que es muy estrecho Aquí en el Gimp Creo que he cerrado El último Este O sea, aquí en el último Por ejemplo Que añado además El cartelito este Del Que tiene aquí el logo Claro, yo esto Lo rescalea lo cutre Lo rescalea lo cutre Y ya está A esto le tengo que dar Una vuelta también Y también está aquí el logo Pero esto, por ejemplo Es que se ve un poco Feo de lejos A ver, el muñeco No tanto Hay que arreglar un poquito El outline Pero es la Pokéball Sobre todo Entonces Eh, ¿dónde está Mi hermoso estadio? Ah, che, 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 che Aquí está Míralo, míralo Es que escucha Es que esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Vale, pues pillamos esto Pin, pin, pin Tu, 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 tum, tum Hay que aprovechar, chicos No hay que trabajar En balde Si tenéis algo ya hecho La aprovecháis Si tenéis buenos amigos Que os ayudan Lo aprovecháis Pero luego los ayudáis de vuelta Y todos felices Pero sí, se ha puesto Ahora muy de moda Esto de cambiar la pantalla Y es que a mí me beneficia O sea, es que siento Que con el tema O sea, Galar es muy De espectáculo De todo grande Tal, no sé qué O sea, siento que le beneficia A Galar Ten la cámara así más amplia Y ver más cositas Al tiempo Vale, lo he pillado todo Copiar Y por ejemplo A ver de proporción Cómo se queda Nah, es que es perfecto, tío Es perfecto Vale, entonces Yo le he metido Un borde negro Al otro Lo que sí Los tonos Igual los cambio Me gusta un poquito más Este tono Para este interior O sea, lo veo más vivo Entiendo que el Uy, no Espérate Entiendo que Se ajusta más al real El que tengo aquí Pero Me gusta un poquito más este Son colores más vivos Este tono Ahí está Es que es una chulada O sea Comparame Y ahora ponemos Esta aquí encima Viene por aquí más o menos A esa altura Y El foco lo tapa Pero bueno Esa la arreglo Vendría por aquí Entonces Realmente este de abajo Lo puedo borrar directamente O sea, esto es coger Yo qué sé La parte está azul Copiar Pegar Pegamos Ahora es que esto es más grande Copiar Pegar Vamos a ir como tapándolo Ahí Ahí Eso Eso de Ahí Que el ordenador O sea, va bien Va un poquito mejor Por la limpieza que le he hecho Pero se sigue trabando Vale Y ahora pongo este Y esto de aquí Yo qué sé Es que Le puedo dar como este efecto De gris por encima No sé qué tono usé Para esto Pero sea un blanco A 30% o algo así O sea, aquí puedo pillar A lo mejor Para esta parte Capa nueva Le pongo a lo mejor En blanco Y le bajo a 30% Y da ese efecto De la luta encima Tampoco se nota mucho Es que la parte blanca No se va a notar mucho Pero bueno Y ya está mucho mejor Y le quiero hacer El bordecito negro Me ha gustado El bordecito negro Que tenía Estaba bien Entonces Vamos a hacerlo Vamos a hacer aquí Pin, pin Lo único que va a ser Va a ser un borde Tal cual No va a ser muy No voy a meter Píxeles intermedios Yo creo Movernos los píxeles Izquierda y abajo Abajo no Porque siento O sea Quiero que quede Un poquito más arriba No quiero que esté Tan probable Solo Me gusta más así Me da igual salirme Un poco de la selección Porque como voy a Hacerlo en una cava Por debajo de esta Pues no me importa La esquina me interesa Que sea picuda Sí Sí Acá empico esto Y esta capa que he creado Que va a estar por debajo Pues pintamos con el negro Me gustaba el que había antes No sé si es negro exacto Oscuro No es un negro oscuro oscuro Me gusta más este tono Hay píxeles claritos Que puedo irnos poniendo Por las esquinas Pero No sé Eh Lo he puesto Sí Es que es tan sutil Que ni se nota A ver Lo he puesto no A ver Imagen Modo RGB Sí Joder Si es sutil Escuchad Lo voy a hacer un poco más oscuro Que no se ve Entiendo que según el fondo Pues se verá mejor o peor Hay un poquito Que destaca un poco más ¿Pero esto del mismo tono o sí? Ah, no sé O sea, más No lo quiero bajar Porque aquí solo hay Un píxeles Aquí hay dos píxeles Y arriba hay uno Si lo bajo un píxel Se queda más abajo que arriba Y tiene que estar un poquito más alto Que abajo Pero bueno Vale Entonces Esto he cambiado Eh Con el bordecito A ver Eh Vale Lo de hacer esta parte clarita Bueno, da igual Sale He puesto el borde este clarito ¿Cómo se ha puesto este clarito? Si esto no lo puse en otra capa O sí Ah, yo qué sé Queda bien Vale Entonces esto Lo copio Aquí la cosa es que Claro Hay dos Pokémon O sea, abajo aquí hay otra Pi, 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 pi Ah, y está cortada Eh Qué bien Está cortada ¿Cómo? Ah, que aquí hay más Bueno, el icono de la hoja Eh El icono de la hoja God, ¿no? God Ay Chicos En la vida a veces hay que Apañarse con lo que se tiene Y ya está Ay ¿Se podría mejorar? Sí Lo voy a hacer Es una pregunta que A día de hoy No tiene respuesta Chicos No tiene respuesta Madre mía Es que ya hace mucho Que no pinturillamos Ugu Eh Pues sí Bueno, tío Es que el pinturillo No sé que tiene ese programa De mierda Que cada vez que lo pongo, tío Todo mi ordenador se muere O sea, es horrible O sea, pongo el pinturillo Y mi ordenador dice Mi corazón no aguanta más Y se va a tomar por saco Y eso es un problema La verdad Vale Y el de abajo Eh Es Mi corazón no aguanta más Eh, exacto Te lo tengo que decir Vale Selecciono esta parte Eh Rarete el doble Rarete el doble pixel Por aquí, la verdad O sea No hay doble pixel Por esta parte Qué raro No sé Que hay este cuadrado A ver Esto llega hasta aquí Hasta este, ¿no? Ah, no, todo Eh No sé Vale, lo dejo así Ya está Vale Pues he arreglado un mapa Y ahora hay que arreglar ¿Sabéis cuántos hay que arreglar, chicos? ¿Sabéis cuántos estados tengo? No queréis saberlo Hostia, pero queda mucho mejor, ¿eh? O sea, queda mucho mejor Se nota que está Hecho para ese estilo La hoja la tengo que arreglar Sin duda Es que En su día cogí el icono normal Y lo hice más pequeño La hoja no cuesta Pero es que mira esto Es que no hay por dónde cogerlo Yo lo sé Pero bueno A ver, para cambiar esto Eh Para cambiar esto Voy a hacer una cosa Voy a seleccionarlo No debe ser muy difícil Reemplazar los otros mapas Con esto Es ponerlo en otra capa Y hacer un recolor O sea, no debería ser Mucho trabajo Así que Va a pegar este Y este Pim 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 Vale, este esté cortado Con este de aquí Y los de arriba Que es Que no me ha pillado Se ha soltado Que es Este Y este Vale Copiar Entonces tengo que ir mapa por mapa Pegando esto en otra capa Y recoloreando Qué divertido Es que no sé si lo viste Pero te pasé antes el Telmo Cuando tengas un rato Echale un vistazo Ah, me ha pasado Perfecto, tío Es que en directo No hablo el Discord Porque se me va a tomar por culo Se pone muy tonto el PC Pero lo veo luego, tío Y escucha Muchas gracias, eh Chicos Lo de que vaya a volver el Zenith Por este carón Es increíble, tío Que por cierto Si te pasas el Zenith Me tendrás que decir tu feedback Porque el ángel Lo aprecio Viviendo de ti lo aprecio Y además, tío Como calas Es que Me hace mucha gracia Porque has sido el único Que te has dado cuenta O sea El único Al menos que me ha mencionado a mí La inspiración del Zenith Tío Que si Boku no Hero Que si A ver El Espai Escudo A lo mejor es más obvio, ¿no? Pero tío Lo de Boku no Hero Por ejemplo No me lo dice nadie Y sí que tiene cositas De Boku no Hero La verdad Y es como Joder, tío Que voy Vale Gino se ha arreglado Vale Perfecto Sobreescribimos Y cerramos Así que al final Tengo tantas cosas Que hacer del juego, tío Voy poquito a poco Este ya está en teoría Así que Guardamos y cerramos A la siguiente Voy a revivir al Zenith Cabrones Vámonos A ver Yo digo una cosa O sea El Royal Quiero meterle caña En el momento Que el Royal Vaya bien, tío Y lo tengo encauzado O sea La cosa es que ahora Estoy con el puto Cambio de base Que esto va a ser una locura Más eso sumado Al cambio de resolución Sky, hijo de puta Te metiste en un buen lío Pero en cuanto Me quite eso de en medio Es que Yo lo digo En cuanto Me quite del medio Las cosas de programación Del Royal Lo único que me va a quedar Va a ser hacer mapas Y los eventos de historia Que más o menos Tengo claro Por dónde quieren ir los tiros En cuanto haga eso Tío, el Royal Debería avanzar rápido Si lo hago en directo Y tal Entonces Por eso digo que Realmente en ese sentido Si el Royal Lo encauzo bien El Zenith puede volver Y el Zenith Me gustaría darle Un buen reboot Ahora que hago mejor Ahora que hago mejor Las cosas Y demás O sea Es que no sois conscientes De lo que he mejorado Tío De un juego a otro A ver En el momento Que jugáis al Royal Los que hayáis jugado Al Zenith Os vais a dar cuenta Pero El cambio es heavy El cambio es heavy Y yo lo noto Que guapo El pixel está aquí Por la puta cara Hostia, señora Le cambié la falda Espérate A ver El selección de color Al mínimo Sí Que le cambié el color De la falda A la señora esa Por la cara Es una señora, ¿no? Sí Abuela, le cambié la falda Por colorar este pixel He pillado todo Ah, yo te dije Que si necesitas Yo con programación Me ofrezco Sí En principio Lo tengo ya más o menos Sí La cosa es que En programación No tengo tampoco problema Porque me defiendo Y, coño, al final es Es mi punto fuerte, ¿no? Pero Pero sí Muchas veces Lo que me falta es eso Que Tengo que dedicarle tiempo A otras cosas Que me quieran tiempo de avance Que es como Por ejemplo En el Royal Le tengo que dedicar tiempo A la creación de las tarjetas De gimnasio y demás O sea, eso lleva tiempo Hacerlo Y Y son cosas que te retrasan Un poco lo demás Pero en cuanto esté hecho todo Buah, chaval Buah, chaval Eh, no Ahí 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 Nah, esto es muy fácil Este recolor es muy sencillo Ahí, cabe Cabe, cabe Es este Vale Y me falta un poquito más ya Me falta justo el de la presentación Yo creo que es el último A ver Esto lo puedo cerrar Y el de la presentación Aquí está Que le hago control V La más mola porque Ves que al hacerle control V Tengo varios Ves que abajo hay otros En cuanto encajo este Se encaja este Se encaja este Se encaja el de abajo O sea, los hago todos de golpe O sea, esto es una cosa que yo De verdad que insisto mucho Que es importante Cuantos más listos Seáis trabajando, tío Más tiempo os vais a ahorrar O sea Es la típica, ¿no? De que la gente vaga Trabaja de forma más eficiente Porque van más a lo mínimo Lo justo para tal Y se sacan sus truquitos Y sus cosas Para ahorrar tiempo Y hacerlo todo más rápido Y es importante, tío Trabajar de forma eficiente Así que ya está, chicos Lo hicimos Let's go Eh, vale Este de aquí lo puedo Arreglamos este muñeco, tío Lo único es que para arreglarlo Aquí sí que tengo que escalar La imagen a la mitad Voy a guardar la imagen primero Y escalamos Work smart, not hard Si soy Es que es lo mejor Es que es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Te vas a ahorrar tiempo Vas a ser más feliz Todo ventajas Vale, a ver Muñequito Vamos a pillar a que pise el uno Epa No te vayas, hombre Ahí Esto se puede bajar de altura Está muy alto, ¿no? Eh, no No me deja bajar esto de altura No puedo No sé cómo estaba antes Igual estaba igual Y me estoy flipando por uno Vale Eh, esto El muñequito O sea, si a lo mejor La cabezota Definida Aquí, por ejemplo Un poquito más El borde, ¿no? No creen Esto es como una poca Es que aquí me vendría bien Tenía el dibujo original De referencia Pero, vamos Yo creo que Si se ve así que esto Es como continuado y tal O sea, se va a ver más profesional Si le hago todo un poquito más Siguiendo lo mismo A ver Con el mismo estilo Literalmente el muñequito original No sé cómo es Me estoy medio inventando Te voy a buscarlo, la verdad A ver Galar, Jim, logo A ver Dios, qué guapo El pixelar de este Pero es gigante Eh Mira, esto me lo un huevo, tío Todos los Son como los patrocinadores De cada tipo, ¿no? Los logos y tal He empezado Al final volví Es que realmente Tengo una duda ¿Quién puede ayudarme? ¿Cómo animo el mar o los laguitos? Y eso en el RPG Maker Jaja XD Con mucho cuidado A ver Con mucho cuidado O sea, para hacer eso Realmente Tío, siempre lo que busco Es el de la liga Es como este Pero el de la liga, tío Este Esto es lo que estamos haciendo, chicos Este muñequito Vale, vale, vale O sea, realmente A ver, cómo te lo digo A ver, Sico Pero, Sico, te aburres mucho, ¿no? Sico, te aburres un poco, ¿no? Quiero decir Jajaja 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 Por este tío Quítale tú puedes Vamos, ánimo Jajaja Hay que animarlo Pero bueno, hombre Jajaja Jajaja No tienes idea Estos directos son para la tarde Cuando tengo que estudiar Jajaja Jajaja Es que La vida La vida en veces La vida Jajaja 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 Aquí tengo un brillo en el brazo Pero meterlo sería demasiado De hecho es como un amarillo muy Quiero meter brillito Un poquito más Así un poco Voy a meter aquí un poquito el brazo La cabeza un poquito así de brillo Y el brazo este tiene como Sí, brillo Sí Venir por aquí Luego Es un poco pati corto Por lo que sea O sea, yo no sé hacer pixel art Yo lo veo y lo dibujo Como yo lo veo Que me parece que está mejor o peor Chicos No os penséis que yo Guau, tío Qué buenos es que hay flyer Hacemos pixel art Ojalá yo A ver Estáis viendo lo que estáis viendo O sea, fijaos lo que estoy haciendo Es una patata Pero bueno, es mi patata A ver Tema de la Pokeball La Pokeball Hace aquí como círculo Y viene por aquí Por la derecha O sea, yo soy muy apañado Chicos Y yo Hay muchas cosas Que a base de ir haciéndolas Poco a poco Porque a ver me sale mejor Pero no porque sea realmente bueno O sea Yo lo veo de lejos Y digo, vale Pues me da la impresión De que esto es así O esto es asá Pues mira Eh Voy a meter No sé si meter blanco O el gris este Para resaltar Es que blanco no me disgusta Un color así más Vale, lo de ahí va a ser una Pokeball A ver cómo lo hacemos Sí, me gusta que resalte así más clarito Que el color de fondo No quiero blanco como tal Porque el blanco ya tiene la Pokeball Pero no me disgusta O sea, aquí por ejemplo Estos blancos no pintan nada Aquí tienes que ir con azul O sea, aquí por ejemplo Mira, para que os fijéis un poquito La técnica, ¿no? Evaru te podría iluminar Bueno, Evaru me da mil vueltas Pero bastante tiene el pobre O sea, aquí por ejemplo Las esquinas Para que no se noten tan bestias Adiós Sí, así lo arreglo seguro Pondiendo todo rosa Pero en las esquinas, por ejemplo Le pones un color Intermedio O sea, por ejemplo Aquí hay blanco y aquí hay rojo Pues si la esquina No quieres que sea tan bestia En vez de hacerlo rojo o blanco Le pones un color intermedio Pero rosa Y así de lejos Pues da más sensación De redondeado ¿Sabes? Señor, léame Es que ¿Sabes cómo quitar el selector de color Una esquina de color diferente? ¿Sabes cómo quitar del selector de color Una esquina de color diferente? Eh, quitar del selector de color Una esquina de color diferente No sé si te acabo de entender Eh, a ver El selector de color es este de aquí Que seleccionas por colores ¿No? Todos los elementos de la imagen De un mismo color Esto es el umbral Esto es la sensibilidad Por ejemplo Si la tengo alta Al seleccionar esto Me pilla todos juntos O si la pongo por aquí No me distingue colores Pero si la pongo al mínimo Me distingue unos de otros Este es el selector de colores No sé si van por aquí los tiros De lo que dices, Neves Es una patata Pero bueno, es mi patata Hombre Y tanto ¿Ves? Por eso digo, tío Que seáis mejores o peores Como que nos tenéis que comparar Con vosotros mismos Y me he puesto avance Con el tiempo y todo Y decir Oh, Dios mío No he avanzado de una puta mierda Pero me da igual Ahora voy a hacer así A ver Mira la imagen que acabo de mandar Al Discord Es que Discord No puedo verlo en directo Chicos, se me peta un montón Lo siento Lo veo luego, sí, eso Eso me lo dijo Un mazado del gimnasio ¿El qué? Lo de la patata Mira mi patata Hostia, sí No sé si eso No sé en qué momento Alguien te dice Mira mi patata Se bajan los pantalones Saben que no sé En qué contexto te puede decir Mírame la patata Ja, 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 ja ¿Te gusta? Saben, no sé Por lo que sea No, no, no sé No sé Rarete, ¿no? Rarete Rarete Venga, chico Vamos a esperar A que nos agradezco Por favor En qué contexto ¿En qué contexto te dijo Un señor Que le mires la patata? Me pidió Que fueras seguro De una serie Donde levantaba la hostia Si se le cae el peso Yo no se lo levanto Ja, ja Y me dijo Que comparase con nosotros Que todos empezamos Alguna vez Muy majo Me enamoré de él Y ahora quiero tener Mis embazaditos Con él Ah, bueno Qué bonita la historia Nada, te enseñó su patata Te enseñó su patata Y fue demasiado No pudiste resistirte A los encantos Oye, ¿me puedes seleccionar Por favor La herramienta que le digo? Gracias Qué grande este tío, ¿no? Qué grande este tío Ay Me hace muchas veces Decirle que grande este tío Me recuerda mucho Porque Dani Que lo dice mucho En plan de Qué grande, ¿no? Mi gente Qué grande este tío Nah Qué grande el Dani Ay Nada, chicos Esto es como Esto lo decía el Art Attack, ¿no? Art Attack decía Este es el programa Que te muestra Que no hay que ser Un gran genio Para ser un artista Pues este es igual, chicos Para hacer fangames No hay que ser Un genio Para ser un artista Tío, ya está Coges un poquito De Mejún Heart Attack ¿Ves? Este es mi Mejún Heart Attack Voy a coger un poquito Y se queda de locos Aquí sí que vendría Un poquito más de rojo Por el final este Creo Sí, igual que este Este va más recto Esto yo no lo llamo Más recto Y a lo mejor No tan largo No me gusta tan grande If you know What I mean No sé Te diré la razón Pero nunca hice Una sola mayoría De Heart Attack Vaya por Dios Nunca habéis hecho El mejor Heart Attack De cola blanca Apartes iguales Con no sé qué Ah, aquí hay un tercer Círculo de estos Amigo mío Que aquí hay como Un tercero de estos Que avanza para acá Bueno, chicos Le vamos a echar imaginación Nos vamos a imaginar Que va por ahí Ya está Pero Vosotros Sois vuestro Pueblo límite El límite De vuestra capacidad Lo podéis vosotros Y elegís Hasta dónde queréis llegar Luego os cobro Por la chala Motivacional ¿Vale? Y no sé más o menos, chicos Más o menos me he mido cuadra La respuesta es obvia Encuesta, el cabezón o Vicente Van Coco Hostia, chicos, escúchame Como alguien me vote al Vicente Van Putamar este, mira O sea El otro día vi en plan de O sea, lo vi por Twitter En plan de, eres así de old Y ponían a la palmera Y es como un hijo de puta, pero que palmera Si yo cuando lo veía de pequeño salía el cabezón ¿Qué mierda es la palmera esa? O sea, vamos a ver, el cabezón, tío El cabezón ¿Qué mierda es esa de La palmera, tío? ¿Qué pinta una palmera, tío? No tiene que ver una palmera con el arte Ni con el dibujo, ni la... Anda para estar De verdad Los zumers estos que nos meten aquí La primera mierda Bueno, va cogiendo forma, ¿no? Va estando mejor Al menos se va definiendo más El... El conterna Lo que define este tío No tiene sentido, joder Mira cómo define Dios, qué definición Ojalá definida así en el gimnasio Ese tío lo retuiteé yo, cabrón Y me daba bien el cabezón de pequeño En serio Hostia, yo qué sé Yo lo veo por mi tele Pues digo, no me jodas, loco No me jodas Ay, pues escucha Bueno, tengo algo que decirte O yo soy muy viejo Que puede ser Yo que voy a ser viejo, tío Que tengo 28 años Anda, no me jodas Yo que voy a ser viejo Que no, que no Tío, que soy muy chiquitos Joder, es que de verdad Que tengo 28 años, chicos Yo todavía soy joven A mí que no me lien A mí que no me lien Que tengo 28 Soy feliz Yo sigo siendo joven, chicos El que diga que con 28 no eres joven Os quiero ver yo con mi edad A ver si decir lo mismo Pandacabrones O sea Los que digáis que no eres joven con 28 Eh Vamos a ver Vamos a ver Que ese era el tío que hacía arte en el suelo Con cocaína El de los descansos de Art Attack Eh, eh, eh Respeta al manitas El manitas ¿Qué manitas tenía? Lo que hacía ese tío Eh, tremendo el manitas, eh El manitas ahí te hacía Cogía toda la sal Te dibujaba en plan De todo el dibujo En algún lado había algún meme De que luego Hacía cosas con todo ese dibujo Pero Mira la boca Qué guapa, tío Oye, está guapo, eh El brazo se le voy a cortar un poco, tío Le voy a cortar un poco el brazo Porque me apetece Pero bueno Ay ¿Qué pasa, pingo? Depende de la mentalidad Yo tengo mente Y ya tengo mentalizado ¿Para cuándo me voy? Ya para el ataúd Hostia, abogado, hijo mío Tienes una vida un poco Un poco sad, ¿no? Pero tienes una vida sad Si tienes esos pensamientos Pero esos pensamientos salen O sea Hay pensamientos Que tú puedes controlar Y si piensas así En parte es decisión tuya Yo lo siento mucho Pero O sea Es que ¿Qué necesidad se hace De ser tan negativo, tío? O sea Sí, o sea De forma natural Puedes tender a ser Más unas cosas que otras Pero, joder, macho Lo sé Deprimente, ¿no? Ay Yo le he ponido Un pixel list de outline Entre la pokeball y el brazo Como cerrando la mano Eh Medio Gracias, chico Lo que le puedo cerrar Es este Este de aquí A lo mejor para acá Así a lo mejor Un poquito mejor, ¿no? Sí Yo le voy mejor El brazo derecho No me convence, tío De la perspectiva Que ha pillado O sea Por aquí como que Se tendría que meter antes Yo creo Es que si lo pongo así Es que por perspectiva, tío Se me queda rarete El brazo Derecho Se queda como muy alargado Igual voy a cortarle uno, eh Creo que la solución Para ser de cortarle uno Creo que estoy viendo A la Doki quejarse Y a lo mejor Subirá aquí uno A ver si es lo mejor Uf, rarete el brazo, eh No me gusta No A ver Ah, está rarete Eh, creo que se está mollando la Doki Dame un segundo, chicos Voy a abrirle la A ver si está afuera Voy a abrirle la puerta Pues efectivamente Amigos Tengo esquizofrenia Efectivamente no estaba el gato Vaya por Dios Eso decía Sí, 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 sí Otra vez me llevo el mérito Que no es mío Y sé lo que sintió Edison con la bombilla Bueno Yo tengo 20 Y a mí me sudan las pelotas Todo Let's go Ay, pues no sé Está mejor el muñeco Pero eso Siento que el brazo derecho Es una puta mierda El que le echo Así que vamos a arreglarlo Y vemos Es que el problema del pixelar, tío Es que un pixel más arriba Y más abajo Te cambia muchísimo el dibujo Es lo malo, tío Del El puto pixelar Joder Puta mierda, tío Puta mierda Es que le puedo hacer más fin Este brazo Porque entonces Si lo hago así Ahora la curva es hacia afuera No hacia Se hace adentro No hacia afuera Está como mazado Con todo el pecho El muñeco, tío O sea, la cabeza está guay Que se me lo meta por aquí Pero es que esto A ver, vamos a limpiar esto No me está gustando Como está dando Vamos a limpiar el brazo Y vamos a embujar de cero Vale O sea, el muñeco viene por aquí Vale Ahora El brazo Hace así Hace de una forma así O sea, el brazo Llega hasta aquí, yo creo A ver O uno menos O llega hasta aquí Hasta aquí puede estar bien Entonces Ahora hay que jugar con la curva, tío Pero es que no sé si esto me convence Es que se queda Esto es un poco churro Es horrible Tiene el brazo así, tío Es que es horrible Es que la curva El problema aquí es meterse hacia adentro Es este pixel, tío Si este pixel lo pongo de negro No queda tan mal Si le bajo esta fila Es horrible Yo esta a lo mejor la corto uno Y así No esté tan mal así, eh No esté tan mal A ver, chicos Esto se va a ver así Se va a ver de este tamaño Entonces de lejos tiene que quedar bien Es complicado Cuidete Padre Puff, no sé Demasiado el reto No, no, no Yo empezaba de cero Yo de hecho he borrado el mapa entero Y he tomado por culo Dame el gráfico Déjamelo a mí Ay, pero es que Tengo que hacerlo yo, Evaru Es que Me lo merezco Además No te quiero meter más carga, Evaru Que ya me has dicho Que si me arreglas una cosa Otra, no sé qué No te quiero llenar de A ver, realmente Es solo el brazo O sea La pregunta es ¿Cambiaríais el pecho? El pecho lo modificaríais Es que la curva esta es El problema es que Como la cabeza está tan para la izquierda Porque está sacando como mucho pecho Se queda el brazo más tal O sea, si esto lo meto uno para arriba Y esto Uno para abajo ¿Qué he hecho? Ahí Nada, es que el piquito del brazo, tío Mola más A lo mejor Vetele un piquito de uno No sé, no sé dibujar Que se haga un píxel de hombro No más El truco es fumar porros Pingo me ha adelantado a la venta Con esa mecánica ya metido Le has puesto barriga, ¿no? Pecho Es pecho No le he puesto barriga Igual es por la proporción del brazo izquierdo Que al final me estoy inventando Es que al final esto no ha dejado de ser Un redimensionar la imagen original Y pintar encima Es horrible, es que no uso La verdad es que me dan arcadas Qué puto horror Digo, está bonito No sé Es que igual es Es que el brazo empieza aquí, tío Siento que empieza muy arriba Pero si empieza uno más abajo Ya se choca con este píxel Es que es una mierda, tío Es que... Qué asco la alpisidad, joder O sea, si le empiezo uno así más abajo O sea, mira esto, por ejemplo Si le empiezo uno más abajo Bueno, espérate No hay que agradecer tampoco mucho con esto Ya está O sea, quería dar un poquito así de tal Porque yo qué sé Tiene brazos rotos, pero sí ¿Y este qué? Que parece un pico de pájaro, tío ¿Y este qué? Ya está bien Sí, sí, no hay más vueltas Chicos, ya está Lo voy a dejar así, punto Ya esto lo copiamos a todos Oh, Dios mío, tío Tengo que volver a abrir todas las putas imágenes Y volver a copiarlo en todos los mapas Sí, qué ilusión, tío Joder, sí Ay, pues nada Ya hace una cosa Es este de presentación Vale Que de hecho abajo hay otro De hecho es un pájaro Este es un pico de pájaro, eh Ya no podéis dejar de verlo, chicos Es un pájaro Un pájaro Oh, Dios mío Es un pájaro, tío Es un pájaro A ver, des al otro Dame dos segundos Bueno, si le va a hacer un edit al pájaro O sea, compárame este Con este, tío O sea Gente, gente Aquí, o sea Lo hemos mejorado con respecto a lo original O sea, de esto a esto Hostia Hostia Ha mejorado, eh Ha mejorado Que sí, que la proporción de la Pokéball Puede ser un poquito mejor Que la curvatura Me la pela Me la pela Está bien, funciona Ya está Chicos, que tampoco hay ese O sea Francisco José En su casa Con su Con ocho años No se va a fijar en esto Yo lo siento Porque Francisco No sé He puesto un ejemplo O sea, ya está, chicos No preocuparse Vale Y ahora la idea es que Copio esto Ahí Ahí Y el de arriba Y ahora voy pegando En todas las imágenes Y ya está Y ya está, chicos Fácil, sencillo Y para toda la familia Les gato Ahí está Vale, copiar Y este es el estado de presentación O sea, que me toca abrir ahora Todos estos Desde este hasta este Eh, de hecho Hace una cosa Esto, control C Cierro la imagen Que ya la he guardado Y ahora Si arrastro todo esa game Sin ninguna imagen abierta Me lo saben inventar los diferentes Ahí está Bueno, bueno Vale Perfecto Este me lo puedo cerrar ya Es horrible Lo más feo de la pantalla Y el muñeco de pisar también Me acaba de llamar feo este tío De la cara Me acaba de llamar feo Ahora sí que escucha La Duki Moviar Ay, en estos Es verdad En estos estadios No está el muñeco A tomar por culo Es verdad Solo está la presentación Es cierto A ver, Duki Hola, Duki ¿Qué pasa, Duki? Ahora sí que estaba La Duki Moviando Es verdad En estos no tiene que estar En el último En el único tile Donde tiene que estar Es en el de presentación De la liga, tío O sea, en el de gimnasio por dentro Este, el interior del gimnasio Nah, ya está, tío Eh Bueno, este gimnasio Este interior del gimnasio no El bueno ¿Dónde tengo Interior Uno A ver ¿Cuál es el de los gimnasios? Eh Pistón 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 Este A ver Map Properties Es el Gimnasio Lobby ¿Y cómo se llama el tileset? ¿Igual? Eh Gimnasio Lobby ¿Ah? ¿Cómo, cómo, cómo? Propiedades Ah, y que elegir Interior Uno Si gilipollas Mira el nombre de la música En vez del nombre del tileset Interior Uno Vale, vale Gimnasio Lobby Es el nombre de la música No del tileset Ay Si yo intento hacer eso Y tardo una semana Bueno La pregunta es ¿En base a ese pensamiento No lo harías nunca? Hostia Hostia A ver Este está Bueno Está mejor hecho Pero Vale Aquí tengo este señor No tengo el otro Hostia Y el lobo este Chicos Chicos Se me están quitando las ganas De maquear La verdad A ver Estos no se ven mal Es que se nota Que no está hecho bien Que es Joder Porque luego en el gimnasio Oye ¿Qué ha pasado? Hostia Que el tile se lo guarda 200% Espérate Espérate ¿Qué es? Digo ¿Qué ha pasado? Que está 200% Espérate Que el hecho 200% Dos veces A ver A ver A ver Vamos a ver Señora Que se le va un poco La cabeza O sea Cada tile es de A ver Un, dos No Está por tres ¿Cómo coño Lo he hecho a por tres? ¿Cómo? Un, dos, tres Ay Que en vez de ponerlo Ah Ya sé Cómo lo he hecho En vez de ponerlo Ahí va O sea Tengo excelente de tres Hostia Que locura Claro He puesto al 300% Pero entonces Que pongo 33% Hostia A lo mejor No va a salir bien 33% Ahí va ¿Sale bien? No hay nada Rarongo Rarongo Sí Mira esto Que está corto aquí El borde Del este O no es por eso A ver Hostia Es que no he puesto Al 300% A ver Mira Por si acaso Hace una cosa Chicos Matemáticas Ya está Divido los piscales Entre tres Es que 73,3% Ya estoy metiendo De decimales Y se me va a tomar Por culo No, no, no Me niego 383 Entre tres Eh Ocho entre tres Joder A ver Es que De hecho Al 300% No O sea 383 Entre tres Da decimales ¿Qué coño he hecho? A ver No hay problema Porque A ver Si no pido un backup Ya está ¿Qué coño he hecho Con esto? O sea Cualquier tail del juego 2,3 Y de alto Está por tres Eh Sí Yo le he puesto 300 en P200 Buenas Héctor ¿Cómo estamos, tío? ¿Cuántos filtros Las hemos que faltan Del Royal En directo Lo he enseñado muchas veces Es que La cosa es Joder Qué liada, tío A ver Técnicamente Si he hecho un por tres De evidente tres Es lo óptimo Pero no me sirve, tío No es un múltiplo de tres Qué raro Si lo he hecho al 300% ¿Por qué no es un múltiplo de tres? O sea 383 por 12.008 Es que además Lo quiero al 66% A ver Porcentaje Damos un 33% Escalar Ahora tiene que estar todo En doble En pixel simple Este se nos ha desfigurado Le falta un pixel aquí De la pierna Se ha desfigurado Tiene la cara más estrecha Esto está aquí Y cómo coño Ha pasado esto Qué coño he puesto En la resolución Al cambiarla Es que no entiendo A ver Es que le he puesto A por 300 Pero no sé Qué coño he hecho Buah, tío Soy profesor de matemáticas Y puedo decir Esto con todas Si voy a dar en el caso Que se jodan los decimales ¿Eres profesor de mates? Control Z Antes de descargar No es que cerrar la imagen He guardado y he cerrado la imagen Es el problema Que no vale el control Z Pero todo se ve a triple pixel, tío No entiendo Hay algún pixel Que no está triple pixel, tío ¿Veis algún pixel De césped Que no está triple pixel? Es que es raro de pelotas, eh Buah, tío De verdad Que me te ha pasado esto ahora O sea, es todo triple pixel, tío Uno, dos, tres Y darte igual Uno, dos, tres Pero en algún punto Se debe romper la regla Si no puedo dividirlo bien Hay algún pixel, tío Que no está por tres Es un pájaro Ya me mes Se lo ha pasado O sea, no hay ningún tel Que sea más estrecho Que los demás, tío Es que es rarísimo, tío O sea, los de césped Tienen todos el mismo grosor No, este, este, este Este de aquí Este de aquí Tiene uno menos Míralo ¿Y si bajo? Ey, ey, ey Lo he encontrado Es este Míralo Es más estrecho El de hierba Lo he encontrado, tío No estoy loco Vale, vale Me hace una cosa Ya está La solución Tamaño del lienzo Vamos a ponerle la anchura Uno más Pero 384 es múltiple de tres No ¿Sí? ¿Sí? Sí 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 384 Entre tres Sí, chicos Vale, 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 vale Chicos Añadimos un píxel más ¿Qué estoy liando? Uno más de ancho Vale Y ahora hay que ampliar ese píxel del medio Chicos Ya está Ya está, chicos No estoy loco Es la proporción Es que no Pero ¿Cómo coño ha pasado esto? Quiero decir ¿En qué momento nos ha ocurrido esto? A ver El píxel raro ¿Dónde estaba? Este Mira, mira ¿Veis que este tiene? Es este O sea que esto Control X, Control V Y este píxel lo rellenamos con el de la derecha Ya está, chicos Ya está Hostia, cosa más rara, ¿eh? Y luego ya dividimos entre tres Mama La que hay que liar Hostia, son las 12 menos 10 ya No puedo gritar mucho Mira, este sale muy bien Este de ahí arriba Pues nada, chicos La vida A ver Vale Ahora vamos a pillar Este de los or Uno menos Esta fila Copiar, pegar Y uno por izquierda Ahí está, chicos Lo hemos encontrado Si no escalarlo el ancho Que deberías un 13 Nah, no, escucha Ya está, ya está Ya está Vale No desplazo en vertical Esto al moverlo Y copiarlo, ¿no? A ver Perfecto Vale Y ahora sí hago escalar de imagen En píxeles De hecho en porcentaje Si pongo 33 Este 0,7 no me gusta Píxeles Eh 3, 8, 4 En 3 Es 128 ¿No? 128 me ha dicho 3, 8, 4 A ver Bueno, pero luego es al doble píxel O sea, es Muy bien El 1, tío Es que se me va a la mierda el botón O sea, esto es 3, 8, 4 Entre 3 Por 2 Ahí está 2, 5, 6 Y ahora Ya está, chicos Ya está Grande Grande Lo hicimos Entiende Cuando desviado Hacemos de los otros starters Voy uno por semana Para dosificarlo Si la sesión de golpe Tío, con el gurro que ha sido Pierdo un poco la gracia Ya está, chicos Guardamos Joder, macho La he liado No puedo dejar de ver el puto pájaro Es un pájaro Este es el pico, ¿no? Uno y el otro Y este es el ojo Y este es un cuerno Yo que sé Es un tío A ver Bien Hemos salvado a Galar, chicos Salvamos a Galar El problema no era la negra noche El problema era esta mierda Vale Uy, 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 uy Se ha descolocado Mira el estadio Se ha descolocado esto en vertical Yo, yo, yo Man, what the fuck, man Yo, what the fuck ¿Qué cojones? Eh, porque esto se ha descolocado ¿Veis aquí la raya? Esta que está mal Que no cuadra Chicos, ¿qué coño he hecho con este? Ah, me cago en mi puta vida Creo que tengo un backup por ahí Que lo puedo comprar Pero, o sea ¿Qué coño he hecho con la valla? O sea, es Es esta parte de arriba, tío Es esta parte What the fuck Mira ¿Qué hizo? Mira, se ha descolocado todo Nada, mira Ya veo un backup y ya está Le he pagado un poco el pintor En la parte de abajo también se ve Sí, sí, no Se me ha descolocado Nada, chicos Dame un segundo Dame un segundo Esto lo haré rápido Y ahora lo hago Voy a dejar mi tensión abierto Para no perder Esto que acabo de editar Este tío Y me abro un antiguo y ya está Vale, esto sería Juegos A ver, Royale Backups No, mal que tengo aquí backups, tío Hace poco Tengo uno de 15 de enero aquí Vale Gráficos Stylesets Y este es interior 1 No, no Este es estadio de presentación Este es estadio de presentación Vale Esta Presentación Aquí está Vale, ya está Pipi Creí para ver el vídeo Explicar la importancia De los backups Joder, es que Hostia, ¿ha encajado? Ah, no, es que hay encajado Es que se ha puesto aquí arriba Sí, los backups son Fundamentalísimos A ver La imagen Ahí O sea, fíjate Menos mal que tengo una copia de seguridad, tío Me ahorra mucho trabajo Si no tengo la copia de seguridad Subir esto Se ha ido a la mierda Vale, entonces Fijo la diferencia Mira, 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 mira Ah, al hacer el rescalado También hemos pedido un pixel aquí Ah, hemos perdido un pixel De esa altura Vale Vale Vale, entonces Es Es justo a esta altura Vale, a ver Es justo A partir de aquí Vale, como es un poco Cuñazo de editar las dos cosas Voy a pillarlo todo Que voy a acabar antes así Voy a pillar todo Esta es la que está mal No, esta es la que está mal Vale Control X, control V Uno por abajo Y relleno este Que salga aquí en medio Vale O sea, tío No sé qué coño he hecho Al redimensionar Esto no me ha pasado nunca, tío Que se me vaya a tener de mierda un mapa Y ahora Mira, aquí abajo también ¿Lo notáis? Aquí hay el lazo otra vez Joder, hermano A ver Vale Es a partir de Aquí para abajo Vale Y con suerte Que no haya muchos más Pero, joder Hay unos pocos Ahí está Y es el de arriba En la parte de arriba Igualmente, ya os digo Quiero rehacer O sea, quiero Estos soportes del estadio Los quiero rehacer Y hacerlos un poco más grandes Ahora que se ve más en cámara Vale Y aquí abajo va a pasar otra vez Efectivamente Van a ser varios, tío Joder, hermano A ver ¿Dónde coño es? Aquí en medio Mira Mira Ya está Se acabó Este es el bueno Y este es el antiguo Vale Ya está Acabo antes haciéndolo así Yo creo De aquí corto y pego Punto Vale De aquí Este Este Acabo antes haciendo esto, tío Ya está Esta parte De este Corto, pego Ya está Siguiente Este Estos dos Bueno, gente Voy ya marchando Pase una buena noche Descansen Venga, Turi Descansa, rey A ver Este Este es el bueno Este es el malo Vale El bueno hay que bajarlo Porque se me ha descolocado Ahí está Colocado Vale Y Este es el bueno Me falta colocar el otro Control X Control V Vale Ya le quito el malo Y en teoría Ya está arreglado Este es el malo Este es el bueno Malo, bueno Vale Y me falta por arreglar Este 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 Vale Ya está Ya con esto Lo apaño Sería esta Aquí Vale Al final le he hecho casi Nada de lo que quería hacer hoy Pero bueno Así son estas cosas A ver Hemos mejorado cositas O sea Quieres que no Esto se ve mucho mejor Las Pokéras se ven mejores O sea Me mola Además Es que este es el primer gimnasio Este es el de la presentación O sea Se tiene que ver bien esto Vale Ya está Arreglado chicos A tomar un culo Ya está Solved Arreglación Yes Vale Y lo único Que me gustaría hacer Es lo que os digo Del tamaño Del estadio Hacerlo más grande Entonces Voy a hacer lo siguiente Voy a copiar Este A ver Combinarlas Voy a Copiar esto En una capa nueva Vamos a decirle Tamaño del lienzo Ponle El doble A ver Altura no necesito tanta Ponme Bueno Ponmelo así Yo que sé Vale Eh Se va por nada Da igual Realmente Si con tener espacio Me sirve Ah Y salgo un bacán Del arreglado Antes de tocar No no Ya está O sea El arreglado Aquí se queda Guardado Ya está No lo que voy a hacer es Voy a pillar Lo que es el campo Solo O sea Voy a montar el tel Se te da otra imagen Y Y Y Reago el campo O sea Básicamente es esto Mira Pillo aquí un trozo De campo A ver 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 Esto lo apoyo En cuadrícula Cualquiera Ya que sé Ahí mismo A ver A ver A ver Y Vale Y ahora pillo los trozos que faltan Y Y montamos el césped Realmente Tengo que pillar Sí Estos también Pam 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 Esto que es La pocha Esto fuera Tu 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 Pararam Tim Ya estamos El momento Ya no hay tanta conversación Ahora estoy aquí a lo mío Chambeando Vosotros un poco a lo vuestro Pero bueno Está bien No hay que ver Tampoco de esto que se Aquí Yo que sé En verdad me gusta Callar de todo La verdad Yo solo soy de primo Ay Nah Vale Aquí La cosa es la siguiente Quiero hacer más amplio El espacio de combate Entonces A ver Lo ideal aquí sería Pillar Todos los bordes Joder No estoy pillando Este y este Pillarlos Y En capa nueva Vale Está en capa nueva Entonces Estos de arriba Se pueden mover un poco Rollo A ver Una cosa así Los de abajo También va a tocar Moverlos Los he movido Con un cuadro En medio Siguiente O sea que Están A esta altura Más o menos El de abajo Es el de arriba Que se apoya En el cuadro O sea Así más o menos Vale Que luego Estos de abajo No se van a ver Con la barandilla O sea que no preocuparse Que eso es lo De hecho Eso es porque está La capa de encima Pero aquí puedo Pillar la barandilla Y la pongo ya Por encima Ya está Para que no haya Problems Me he dejado El borde este Ahí está Vale Y ahora Eso Vamos a mover las líneas Y luego ya Hago los parches de hierba Para rellenar los huecos Que se han quedado Joder Pica la nariz Un huevo Entonces Yo añadiría Un tile más En general Yo de anchura Y de altura Añadiría un tile Al campo O sea por ejemplo Este de aquí Un tile más para arriba Ahí Por cierto chicos Los que seáis de Madrid Lo he dicho antes Sabéis que hay un torneo De VGC el día 24 Me parece que es Que es domingo En el centro comercial Isla Azul Creo que es Así que Los que queréis pasaros A saludaros Lo que sea Aunque no participéis Al torneo Si os apetece Pues os podéis pasar Tiene sentido ¿no? Si te apetece pasar Te puedes pasar Ja Vale Ya da Este y este Los voy a pillar a la vez Para hacerlos a la vez Perfecto También abajo Yes 24 Estoy en Málaga En Málaga Hostia el 24 de este mes Te vas a Málaga Ojito Ah bueno Porque es justo Antes de Semana Santa No Claro La gente ya se irá De Semana Santa Esas cosas Claro Claro Entiendo 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 Bueno El que quiera Le apetezca Eh Vale Es que esto me pilla Aquí Hacele capa nueva Para quitarle esto Que se me ha pillado Aquí el bordecito Que no está Los del centro Vale Y ya puedo combinar Todos estos visibles Y el estadio quedaría así Hostia está guapo De tamaño Me gusta Tío Es más grande Para lo Dinamax y demás Como la pantalla es más grande Cabe más en pantalla Tío Está guapo Tío Está muy guapo Vale Ya lo que falta Es arreglar el césped Entonces Igualmente A ver Si Los rojos Estos de la Pokeball Eh A ver Los voy a pillar aparte Para que no se me joroben A ver Mi madre vive ahí Y voy a visitarla Ah Entiendo Que guay Pásalo muy guay Tío A ver A meter Si estás metido Si no estás metido En el circuito de VGZ Tampoco igual Yo realmente Voy sobre todo Para maticar de cara a Londres Que sabéis Que me ha apuntado Al VGZ de Londres Este torneo internacional Y quiero hacerlo bien La verdad O sea Obviamente No llevo Patiando toda la temporada Como para Hacer aquí un resultado increíble Aunque he ido a dos torneos O sea En este año Si contamos como año A partir del último mundial Que fue en verano He ido ya a los dos torneos Y no lo he hecho mal O sea He tenido buenos resultados Así que ¿Quién sabe chicos? ¿Quién sabe? Vale Este rectángulo Realmente es que Los puedo copiar tal cual Esto me acuerdo Cuando lo hice Esto lo hice yo A ver Es de este Este césped Lo hice yo Me estoy acordando ahora Sí, sí, sí Estoy teniendo Usado Y sé que se repite Lo hice simétrico Para que se repitiera Así que mira Vale Y ahora La parte esta de la C Que se ha quedado aquí colgada Este es este Sí Hay casas con demasiado tejado Y casas con casi nada de tejado Qué horror ¿En qué? Así es que consiga pillar tiles Hay que buscar Yo os digo Yo si queréis Sobre todo para gente Que tenga un estilo Más de blanco y negro La página esta De Relicastle De Ready to use Tales sets Me parece una chulada Pero una chulada O sea Esa página de Relicastle Está genial Vale Ya está Ya es hacer este patrón Ya lo tengo chicos Ya les repetí este patrón Una y otra vez Y lo tenemos Está pasado Ahí Joder Vale Está mejor la verdad Así más grande Sí Es que con la cámara más amplia Tío Se ve mejor Study Y creo que Agalar le beneficia Mucho eso Sagalar le beneficia Que sea todo ahí Potentor ¿No? Este último me sobra Creo Vale Ya está Agarrar el césped Ya está chicos Ya podemos jugar el partido Ya pongo esto Buah Sea guapo ¿No? Un miequito aquí El otro aquí Estadio grande Va a pelear Que sea un puto estadio Tío Es que son estadios Que esto no es una cancha De combate Del patio de tu casa Que esto es algo tocho Ay aquí la putada Va a ser eso Que me va a tocar Meter esto en todos los mapas Pero bueno Vale Quiero hacer tails exactos Y aquí me he comido esto Bueno Es que esto realmente Depende un poquito De Nah Mejor de cortarlo Tío Que esto sí que depende Del estadio Cada estadio tiene un color Y como no quiero Tal Y no me hace falta A ver Ahí Vale O sea Quiero quitar las partes de color Porque cada estadio Tiene una parte de un color Y quiero tal cual Poner esto encima Y que cuadre Y esta parte Vale Pues este es el nuevo estadio Y hay que ahora Uy Este hay que añadirlo En trocitos En todos los mapas ¿Os gusta la idea? A mí no Es lo que toca Ay A todo esto me sale una duda ¿Cómo haces el title skin del juego? Hay un skit De Luca SJ Ah Luca Mi polla con No Hay un skit de Luca SJ Que es como se ha metido Que sirve para Se llama modular title skin Que eso está como En teoría lo hizo para el Elite Battle System Creo Pero como que se puede exportar Y demás Y editarlo O sea que Que está guay Ay Te me da muy rico por Discord Como sé que no puedes salirlo También te lo envío por Whatsapp Pues lo he visto previo En serio A ver Puedo abrir Discord desde el móvil Lo que no puedes verlo desde Whatsapp ¿Me lo has arreglado en serio? Es un meñequito Hostia Pero sin tener el mío de referencia ¿Cómo lo has Sacado? Es que Evaru ha dicho Toma En tu cara No se ve el número No, no se ve Gente Mira que guapo Ahora filtro el número de Evaru No, le tengo guardado con Evaru Mira que guapo Evaru ha dicho Yo te lo hago Míralo Tremendo Ah, pero si que has usado el mío De base ¿Eh? Hostia ¿Le has hecho captura de pantalla Y se ha ido encima? Joder Que grande tío Muchas veces Pues lo meto De hecho A ver Bueno Igual puedo abrir Discord Desde aquí Voy a intentarlo Abre Discord Es que hay sin miedo Sin miedo al éxito Chicos Sin miedo al éxito Tío Porque cuando abra directo Tengo mensajes de 5 personas diferentes Cuando abra directo Porque hay tanta gente que me escribe Tío Que estoy un puto directo Es que no entiendo Joder Aquí el Mi amigo al menos solicitado ¿Sabes? Mira Tengo 5 notificaciones De 5 personas diferentes O sea De Evaru vale Porque me lo ha dicho Coño Pero en los demás Es que es increíble esto Tío Mención nueva En Twitch también ¿Qué es esto de Twitch? A esta esquina rosa me refiero Si sabes cómo quitarla Si no ya veré cómo arreglarlo ¿Qué coño es esa esquina? Hostia nieves No sé qué coño es eso Y eso Eso es la imagen De qué forma se aplica Bueno chicos No sé Ha abierto el disco Y de repente ya no me carga esto Se ha pillado Se ha pillado el PC Joder Qué lindo va Mama Ay Pero para que no se pierda No lo sé Pero escucha Eso O sea Te pinta rosa en alguna cosa Nieves Fusiona los colores El de la esquina Y el principal Eso es más rara No lo he visto en mi vida Puede buscar algún tutorial Nieves Eso no lo he visto en mi vida Como ha dicho La deselección de color Digo ¿Qué? O sea Tiene una esquina aquí De color Alguna opción rara Que hay por aquí No sé No tengo unidad La verdad A ver Baru Por esto me encanta El canrejito Pokémon Que tienes de avatar Mira lo que grande Baru Muchas gracias Ay si lo sé Te paso el tileset Joder Si lo sé Te paso el tileset Directamente Ay Es el único fundamento Que se llama Tener pareja Vaya Qué pena Qué pena Tener pareja Joder Qué cosas Chicos Vais a ver Bueno Ebaru Humillándome en público Chicos Voy a hacer el muñequito Ebaru A ver Porcentaje Ninguno 200% Chicos ¿Cuál está mejor? El mío ¿No? Obviamente El mío ¿No? Mira que Chicos Joder Es que no puedo competir Con Ebaru Es que no puedo competir Con Ebaru Chicos Ebaru Vanota Division Míralo Me voy a poner una cosa Para borrar lo demás Voy a usar El truco Llamado Pillar esto Y voy así Tapando Parchando Jajaja Titi 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 Titu Papapam Papam Ay Oh yeah A ver A ver Copio Pegar Gracias Gracias Y ahora que esto es una selección más amplia Ya voy pillando ahí Ay Ay Me sirve Que tú mía Ebaru se puede usar grandeza Sí A ver Es que con Ebaru Nunca Nunca he pretendido Ni pretenderé competir Ay Ay Nada Joder Ebaru me ha hecho tanta cosa para el juego Tío Que ya me sale hasta mal Pero es que tío Es que es muy bueno lo suyo Es que se nota Cada vez que Ebaru mete mano A alguna cosa de estas Es que Buah Se nota muchísimo Bueno Ya está Y esto Hago selección Porque se me ve más rápido Pero podría coger Puedo coger el lápiz Y decir Ala Pintado 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 Ya está Vale Ya me voy a quitar ahí Oh Dios mío Ahí está Wow 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 Que chulo tío Ebaru Levantando el evento Chicos Levantando el evento Ay Me está gustando demasiado La build No bomb de Trevenant ¿Sí? Ojo Con el Es que está muy fuerte Es que A ver Es lo que pasa Que la han bufado Y entiendo que se nota Ey La pokeball de Ebaru La has dejado como ya le he puesto Entiendo que estaba bien hecha Dios Ebaru Es que me lo he mejorado El brazo ya no está morfo Chicos Claro Ebaru ha cogido Y he dicho A ver Méteme aquí En los pinceles intermedios Para que de lejos Se vea mejor Así que Nada El artista No se puede competir Chicos No se puede Ya está No se puede Ni pretendo Chicos Yo simplemente Yo a los pies de Ebaru O sea Mira Compara Comparadme chicos Ojo eh Mira El mío El de Ebaru Mío Ebaru El mío tiene más pecho El mío está más fuerte El mío está más fuerte El mío está más Mazadísimo Lo que no sé Si meterle un bordecito O algo blanco El mío está más mazado Mira Ebaru ha dicho Más normativo Lo pides intermedios En la magia Sí, sí Tal cual Y si lo sé Si el hacer la Pokeball Esta No, la mía Mía O sea, yo de hecho Aquí lo he hecho O sea, en esta Pokeball Que la que he hecho yo Le metí aquí los intermedios Para suavizar las curvas Y demás Pero obviamente Tú tienes mejor técnica Que yo Yo soy más amateur Míralo Oye El mío no está tan mal Nah, pues así se queda Vale, pues el estadio ahora Que el estadio El estadio es súper sencillo En la parte del césped Vale El primero son Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco tiles Vale Estos Lo voy a separar Porque de cara ahora A pegarlo en todos los Uy Espera Combinar hacia abajo De cara a ponerlo ahora En todos los mapas De estadio Va a ser más coñazo Entonces A ver Se pasa aquí una parte Del puzzle Claro, porque tú Tú haces aquí El estadio todo bonito Pero el tileset Es así de ancho Entonces tienes que ir Dividiéndolo en partes Para irte acomodando Al tileset Y vas ahí poniendo Cada una Y la otra parte Es esta Que llega hasta la segunda raya Vale Se llega hasta aquí De la segunda raya A ver Ahí está Yo una cosa buena que tengo Es que tengo buen ojo Para ver cosas De lejos Ahí por ejemplo He visto muy rápido Que no había pillado Justo el punto O sea, tengo buen ojo Digamos que tengo buen ojo Para hacer las cosas a ojo ¿Sabéis? O sea, tengo buen sentido Del equilibrio Y de tal Así que mira Pues nada chicos A partir de aquí ya es Copiamos y pegamos Techo Wait a second Techo ¿Ves una cosa? Voy a poneros una capa nueva Sí Voy a poneros una capa nueva Y así luego me ahorro trabajo Sí, 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 sí Mira Muy sencillo Vais a entender a lo que me refiero Los pongo una capa nueva Y esa capa la voy pegando Entera la capa En los otros estadios Yo sé que todos están moviendo Como son tres trozos Míralo Ahí se ha arrelao Entonces Esto va a ser una capa nueva Capa también de imagen Sí, sí, sí Esto es lo más inteligente Para hacerlo Ahora La siguiente parte La del centro Esta Bueno Control copiar Da igual de aquí Eso conduce En la capa nueva La pongo A ver Vamos a ver el zoom Ahí Vemos aquí que encaje bien Perfecto Ahí está Y la última Que es esta de aquí Vale Os leería los mensajes Pero que eso Estáis andando entre vosotros Chicos Quiero participar en la conversación Añadidme vuestra conversación De cabláis ¿Qué está diciendo? Es un poco chunga de usar Pero sabes Usar la cesar en partidas de la hostia Ah, que es esa ando del United Bueno Muy bien Muy bien, chicos Ay, tengo que farmear Al Al Zazen Iba a decir De Trevenant Tío, tengo que farmear Al bicho este Hoy es Jueves Mañana es viernes Igual me meto un poco Bueno, es que no sé Nada, seguramente me voy a cenar Me meteré al United Pero me meteré fuera de directo Ahora sí me voy a cenar Es el Mireidon Me meteré a cenar O sea, me iré a cenar Y ahora Luego igual juego con Inigo Juego yo solo Lo que sea Vale, ya están todos Ahora el estadio es más grande Vamos a ver una acción, tío Que me apetece Lo que sí Claro Ahora me toca adaptar el estadio El principal Bueno, incluso este Dios, es gigante, tío Qué guapo Qué guapo va a quedar ahora Vale Sí, es que ahora sí que mola, tío Ahora sí que es un estadio grande Ahora sí que está guapo Y el de la intro Que es este Igual, ¿no? Sí, este es más grande Vale Entonces Cuando viene este A ponerse en el estadio Claro Ahora caminan menos Los NPCs Uy, se me está agarrando un poco El ordenador no está muy caliente, eh Hostia El ordenador está No está tan ardiendo Como otros días, tío Tengo los ventiladores a saco ¿Cómo se nota que he sacado Bolas de pelo, tío Del gato De los ventiladores Pero exagerado, eh Claro Aquí cuando viene Roy Para la izquierda Va a ser uno menos Porque el Roy Se va a quedar Un puesto antes Y ahora el Onel Aquí te voy a hacer Un paso más de espaldas Para colocarse Ahí está Y con esto Estaría arreglada La parte de la intro Esta Y luego la otra Ya lo veré Pero Oye, pues mola Además el estadio Ahora es más grandote Y tal Guau, tío Está guapo, eh Me gusta, me gusta, tío No está caliente Ponte ropa más ligera Que sí, que eso Tú sí que estás caliente Anda Tú sí que estás caliente Buah, que el estadio Ahora Fijaos que este es el primer estadio Que se ve Nada más empiezas el juego Con esto ya ha cambiado Con esto es cambiado Buah, gana mucho, eh Gana mucho ¿Cuánto llevamos directo? Cuatro horas y media Tengo un hambre, tío Voy a tardar poco en invacionar, eh Está todo un hambre Que flipas Ay, entiendo que debe ser divertido jugarlo Aunque no es mi estilo No es como muy aburrido De ver el Unite Verlo Depende A ver, no sé Es como ver partidas de LoL Si te gusta el juego Te gusta jugarlo Pues entiendo que te pueda gustar verlo Pero vamos Siento que es un juego ¿Qué? Aburrido Ay Pero es un poco me sin faltar Sí A ver, yo entiendo que lo que no os gusta Pues es más coñazo Pero bueno Buah, tío Pues está guapo esto, eh Ya os digo O sea, yo las medidas En vez del 6,60 O sea, 6,40 por 4,80 En vez de 4,80 He puesto 4,40 Y me gusta más la resolución que se queda Está más cercano a un 16 O sea, sí, 16 novenos Me habéis dicho que es 16 onceavos Lo que se me queda Vale, gente Ahí Ojo, eh Ojito al nuevo estadio, eh Nah, tremendo Pues ahora está más grande que antes, tío Antes era más pequeño que lo que se ve ahora Y tampoco me parece súper gigante Como está ahora, eh Pero es más grande que antes Y míralos Esto es mejor dibujado Y este también Nah, tremendo No cambies el icono del turbo No, en mi juego no Pero este es la 19 Cuando lo pasa la 21 Porque pusiste la base De hecho, a la base le hice uno nuevo Este es mío Si estoy en la 19 todavía, eh Ahora me pasa la 21 ¿Qué pone esa advertencia? Ah, que es un juego en pruebas Es una chavadilla A los Pido B Les podría hacer sombra en el suelo Pero no sé hasta qué punto A puerta Lo que no me gusta de estos flashes Es que se ven como muy seguidos Me daría que hubiese más valedad Pero uff Es que pasa otra 21 Que el quedador está que no caja con ella No, me voy a pasar Pero Me voy a pasar Pero aún le queda ¡Dios! Y ahora viene el otro ¡Hey! Ja, 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 ja Y se colocan ahora Con el nuevo estadio Pero es que fijaos esto, tío Se ve hasta chiquito El Duraludon, eh Va, me gusta Me gusta como queda, tío Queda mucho mejor Queda más grandote, eh Ay, no puedes tepear los flashes A una ubicación aleatoria Entre cierto rango Eh, no Tengo que elegirlo yo manualmente A ver, técnicamente Sí podrías Pero Es que tengo puesto Como cuatro posiciones Sería meterle más posiciones Dentro de O sea, no sería complicado O sea, realmente no sería complicado Pero vamos Y ya está ¡Hey! ¡Oh, Dios mío! Ja, ja Soy la leche Predimensionos sobreworld De los Pokémon Que ya tendrás muchos Del Zenith, sí, hombre Me amolas ¡Wee, wee! Chicos, no hay gritos del anime Lo siento ¿Queréis que hay metad gritos del anime? ¿Cómo hacían el Zenith? El fanjuego de los Pokémon De tamaño real Ya, tío Eso, pero A ver, ya lo hago con el Onix Onix es de tamaño real Pero Cuando se mueve El pelo creo que hace algo raro Pero qué guapo está Sí, hijo ¡Oh! Obviamente hay que colocarlo El pueblo Yarda El Corbiscuay Ya sale desde fuera de la pantalla Perfecto Ahí se pierde Creo que tiene que andar Dos posiciones más Pero bueno Las obras Está bien Joder Me cago en tu madre Se pone por de pie Bueno, chicos Vamos a pasarnos En ese juego Me salto todo Ah, es porque he puesto Joder, ya sé por qué pasa esto, tío Tengo que poner el borde Si es un capo diferente Por tanto La sombra hay que combinarla Con la flor No con la valla Nada, pues ya está Voy a hacerlo rápido Combinado por lo muero, chicos Ah, ya sé por qué pasa esto Bueno, y aparte Tengo que poner Que no lo he hecho El césped en todos los gimnasios Que lo tengo aquí como capa A ver Capa también imagen Si le quito zoom a esto Y la copio Esta es la representación A ver, dame un segundito Porque esto lo puedo hacer medio rápido A ver Juegos Gráficos Aquí Talsets Es el representador O sea, es este a este Vale Abrir con Gimp Abrir con Gimp Este Abrir con el Gimp Este Abrir con Gimp Y este Abrir con Gimp Vale En teoría Al tener el zoom alejado Si hago control V Encaja perfectamente A ver si es verdad Bueno Pues no No encaja Qué raro A ver Si hago control V No, control V No encaja No, se pone por debajo Qué raro Pensaba que se iba a encajar Ay, me iba a caminar por los muros Me encantan esas cosas de Hitbox Ya Las tonterías De los juegos Eh, te he dado Vale No pasa nada Esto me voy a la capa y ya está Quería que se hiciera de una Pero bueno Si no se hace de una No pasa nada Como que esto Imagina hizo un poco el proceso De arreglarlo Ahí Vale Está arreglado Mira, este color de lucha Sí que está mejor que los otros Es que algunos El del El de hoja Por ejemplo Es un poco feado La verdad Pero bueno Poco a poco Chicos Poco a poco Conmigo siempre Y ya os digo O sea Como esto es un proceso largo Hacer un juego Yo lo que siempre Me suelo decir a mí mismo Es que mira Con que cada día Hago una cosita Por pequeña que sea esa cosita Ya sea una cosa menos Que tengo que hacer del juego Entonces Es bueno pensar así Tío Cada cosa que hagas Cada pasito que des Por pequeño que sea Ese pasito Es un paso más cerca De la meta Es un paso más cerca Del camino Es un paso menos Que te dije Y eso ha motivado mucho Porque al final En vez de tener Pensamiento negativo Que es muy fácil Tenerlo de Buah tío Que poco he avanzado hoy No A mí me gusta pensar Como Habré hecho más Habré hecho menos Pero lo que he hecho Me está acercando A mi destino Tío Y eso te motiva O sea Es un Pasa una chorrada Tío Pero te cambia tanto La forma de verlo De ponerte en el lado negativo De guau tío No he hecho una mierda No he avanzado casi No, no Lo que has hecho Ya te acerca más aún A tu objetivo Coño Está bien Está guay Joder Hay de screen progreso De hecho Hay días que retocedo ¿En qué sentido retocedes? Es que incluso Aunque rehagas algo Si lo rehaces Y ahora te queda mejor No estás retocediendo Estás avanzando A tu objetivo De hacer ese juego Como tú quieres O sea No es retoceder En ningún caso No sea retoceder O sea Retoceder sería Borrar algo Y no rehacerlo O rehacerlo peor Por lo que sea Que digo Me ha quedado muy bien Voy a rehacerlo Para que me quede peor Pues a ver Eres tonto Eres Bobby Pero Ahí sí te lo puedo comprar Pero aparte de eso Sí que sí Bueno, ya está, chicos Ya he cambiado Guardo por si acaso Aunque vamos Ya está Esto más que he copiado Y cierro Ya todos los estadios Deberían estar ya A reloj Ay, qué guay La verdad Ya tengo el estadio gigante Es que ahora es mucho más grande El campo de batalla Comparar con el que había antes Tío No tengo una imagen a mano Pero si la tuviera Buah Ay, se añadimos trabajo Bueno Me permitiste una beta En junio Que comprometerá Mis oposiciones No lo sé Ay, en contra de eso Eso es un vicio Ahí lo bueno Nieves es que En la versión 21 Le hemos metido un script Que está muy guay Que te permite ver Estas cosas Así que Ay, pero eso es normal En cualquier desarrollo Que te das cuenta Que hay ciertas cosas Que no previste Ni un inicio Es que eso sigue siendo avanzar Es que decir Que eso no es avanzar Es de ser un puto pesimista Tío Y querer ver las cosas De forma negativa Cuando no Hay que por qué verlo así O sea Es porque tú quieres Ver lo negativo Pero no porque realmente sea O sea Eres tú El que eres masoca Y mira Te gusta hacerte daño Mira El tercero Tiene estas posiciones Ah, es que saltenla con otro El tercero Es este 14 Fila 14 Eh, no A ver 7, 7 Vale Fila 7 A ver Qué pasa con el flash Esto horizontal Que se ve feote Este está en la fila 7 7, 7, 7, 7 7 Estos dos están en la Vertical 7 Este también Y este también Por eso se ven como Muy juntos Tío A lo mejor La culpa es de este 4 Ah, no Pero se ve a la derecha No molesta tanto Cada vez que quita es este Luego se va aquí Este le puedo modificar En realidad De posición un poco A ver O sea Este es el O sea Este empieza El flash 2 Empieza en el tío de la izquierda Luego se pone En esta abuela Y luego se va Aquí arriba Es como que A ver Podría meter una ronda más De flashes Y mover todos Un poco O sea Podría meter una ronda más De movimiento de flash Yo que sé Este por ahí Este segundo Ahí Este de aquí Aquí Y este último Yo que sé Eh Pfff Hostia Se quedan todos En la misma vertical Uy, uy, uy No me gusta eso Se quedan todos En la misma altura Todo el Q4 No, y este Ahí, por ejemplo Coincide con el otro Cago en la mar Ahora, toma un poco No sé Que se han como Muy variopintos Es que Que no se nota Que está todo el rato Como moviéndose Y queda a la derecha Pero bueno O sea Podría Aquí cuando haces esto Puedo usar variables Y puedo meter un random En la variable De que sea un rango De estos números Podría hacerlo así A ver No es mala En verdad No es mala Eh Mete un rango De variables Y que defina La posición En base Cerrando Y así es muy Al azar Oye No me disgusta Eh No me disgusta Pero necesito dos variables Necesito dos variables Para cada flash Posición X y Posición Y Pero se podría hacer así Puedo probar Lo que decís Mira Voy a hacer una copia De este evento Puedo probar Hacerlo así Mira No me disgusta O sea Sería básicamente Cargarme todos Y que cada uno De los flashes Vaya en función De dos variables ¿Qué variables? Pues es lo que hay que mirar Eh Son dos por foco Tío A ver Un, dos Un, dos Un, dos A ver Foco Uno X Foco Uno Y Foco Dos X Es una opción Va a ser mucho más salatorio No me disgusta Pero eso también Muchos de los que hacen Fakemon no son Space animados ¿De qué? Tiene que animar un Fakemon no es que Tiene complejidad Es que no puedes tener Mida desanimada Hostia Pero escucha abogado Es que si tú vas a meter Muchos Fakemon No animas la Poké Des Mira Except Except Anima que te cagas De bien Except es de los que Mejores animaciones hacen Except no va a tener La Poké desanimada ¿Por qué? Porque es un coñazo Y no le compensa Para tantos regionales Porque tienes muchos Fakemon Obviamente Meter Space animados Cuando tú a la Poké des Ya está animada Está guay Si casi no metes Animaciones nuevas O metes dos o tres Pero ya O sea En el caso de este Por ejemplo El Seed no lo va a hacer Por algo será A ver Uno X Uno Y Luego este va a ser El dos X Dos Y Pues no voy a pensar En hacerlo Con variables Así Pero siento Que es mucho Más interesante Y más al azar El movimiento Ahora lo probamos Tío Esto es el movimiento De un evento Puedes hacerlo En base a variables Eso está muy guay Que te permite hacer esto Y esto es una cosa Que un creador Más novato No usaría Y yo de hecho Nunca lo he usado Pero para este contexto Está muy bien Entonces Como son posiciones Son coordenadas Primera frase De todos Esta es la posición Dos cero Dos cero Tres cero O sea La X puede ser Dos o tres Y la Y va Desde cero hasta siete De dos a tres Y de cero a siete Pues ponemos Variable La primera de todas Es un número random Que va De dos a tres Y el otro va De cero a siete De cero a siete Con El vertical Y con esto Definimos la posición De primer foco Es así Es sencillo Esto realmente O sea Uy que he hecho Ay mierda Estoy copiando Que no es Esto Aquí Siguiente La coordenada No Uno X Este es ahora Dos X El X del dos El Y del dos Ahora cambio Los números Ahora vamos a ir mirándolo Uno a uno Vale Siguiente Foco tres Pues El X del foco tres Y La posición Y Bueno foco Flash Son flashes Lo he llamado foco Son flashes ¿Por qué ¿Por qué lo he llamado foco? Lo estoy pensando ahora ¿Por qué coño le he llamado foco? Es flash ¿Por qué le he llamado foco? Por la puta cara ¿Sabes? Me he liado chicos Vale A cambiarlo tío Flash Es que no tiene sentido No se puede Le he llamado flash O sea Fogo Flash A ver Se me ha borrado esto Dos X Chicos Nadie me lo ha dicho De verdad Nadie me ha dicho Que le he puesto foco A un flash Es que de verdad Chicos No estáis atentos O quiero ahí Meteréis como podcast Algunos Eso digo Pero si lo estuviera que hacer Él estoy seguro Que no usaría Spaces animados Por eso Por ejemplo Eric que tiene Spaces animados Y formas regionales Se lo hacen todo Se lo hacen todo Claro Es que sobre todo Si trabajas solo O sea Eric Eric realmente Eric os dice Que trabaja solo Eric es como si fuese Un equipo Tiene un artista Que es Rinku Un Spader Que es Stepped Que también suele ser Animador Incluso Hellfire Como animador Aunque Eric os venda La moto De que trabaja solo Y es cierto Que al final Él es el que hace su juego Es el director Y es el que hace muchas cosas Eric realmente No trabaja 100% solo Y tema de scripts Tema de scripts Perterra Yo le he posicionado un huevo Yo a Eric le he ayudado muchísimo Con temas de scripts Y perterra últimamente O sea que Guau Lo de Sky Pude hacer un directo ¿Has hecho directo? En Twitch Ojo Tiene el señor de un dinero Claro Es que tiene medios Pero es lógico Es que es lógico Que hagas eso Vale Foco 1 Este rectangular El foco 2 Va a ser todo este cuadrante Foco 3 Este Foco 4 Debería ser este Y foco 5 Este Voy a hacer un quinto foco O sea Foco 1 Foco 2 Aquí arriba Para toda esta zona Foco 2 Es este Y este es el foco 3 Flash 3 O sea El foco 2 aquí Foco 3 aquí Para esta parte El foco 4 Que es esta Le voy a poner aquí abajo Para esta fila Y un foco 5 Aquí arriba Vale Vale Entonces A ver Flash 5 Y esto de no Shadowways a dobles Es redundante Poner los dos No sé cuál es el que me pilla El skip Pero bueno En Youtube Ojito A mí me gustaría hacer Dictos en Youtube Youtube Lo siento chicos No es Youtube Es Youtube Pero Mi ordenador se muere Por lo que sea No puedo chicos Mi ordenador dice O me mato Aquí realmente estoy ocupando Muchas variables Para esto Pero es que me da igual Ocupar variables Para esto Es que me interesa Que se den bien los flashes Tío Creo que esto va a ganar Vale Variable X Y Variable Y del 5 Ya está Y ahora vamos a ir viendo Cada uno de cuál va Entonces Este va Lo veis aquí abajo Del 7 a 0 Vale 7 a 8 Y de 0 a 6 7 a 8 0 a 6 Vale Este va Horizontalmente va De 7 a 8 Es un número rápido Y este De 0 a 6 Uno menos He puesto hasta 6 No hasta 7 Porque el de abajo Va a ser este Que lo gestione Siguiente Este es el 3 El 3 va de 16 a 17 Vale Este De 16 A 17 Y el otro nuevamente De 0 a 6 Ay La cosa de la peña Que cura mis deficiencias Es que tiene vida Y hay que coordinarse Ya obviamente Ese es el problema O sea Eri porque paga Si no pagas a alguien La solución que es Hacer un equipo de buenas Para hacer un equipo de buenas Con gente Pues Tienes que coordinarte ¿No? Con ellos Y Y que tengáis todos Más o menos La misma visión De hacer un juego Bien complicado Vale El cuarto La horizontal Va de 7 a 17 Y la vertical Es 0 O sea Aquí no hace falta Meter un random Esto es un Constante Eh No 0 no Es 7 Es 7 Es 7 de altura Siempre Y el último Va de 21, 22 Y 0 a 6 Vale 21 22 Y De 0 a 6 Y a ver ahora Cómo quedan los flashes Tío A ver si hemos dado El efecto que buscamos Por esta parte de arriba No va a haber ningún flash Pero es que tendría que quedar Un flash extra Hago uno extra Para esta parte No sé si se va a notar Mucho Vamos a probarlo Ay Conmigo no te coordinarías Porque quiero Pokés a tamaño real Escucha Ya visteis en el Zenit A mí en el Zenit Me flipaba Lo de los Pokémon De diferentes tamaños Pero si no los haces a Dole Pixel Quedan muy mal Y Si lo hiciera hoy en día Tío Yo sí que te compro A lo mejor Si fuera mejor que en el juego Podríamos hacer directos De reeditando Cambiando el tamaño De algunos sprites Si la gente me ayudase Mejor aún Pero siento que para eso Falta un poquito A ver A ver que se juntan las músicas Tío A ver Vamos a ir al estado De la intro Uy Lo he liado Me he metido en la intro Después de esto Bueno Me he ido al mapa de la intro Tío Y se ha vuelto a triggerear todo Porque no está puesto Que no se puede volver a triggerear Vale Fíjolos Dios Los flashes Hostia Los flashes quedan mejor Son más realistas Tío Mira los flashes Ves que me van a ser un poco A lo loco Aunque a veces Como que se queda en la misma casilla Mucho tiempo Mira los flashes Hostia Quedan mucho mejor Uy el de arriba a la derecha No se mueve Vale Pequeños detalles Que me estoy dando cuenta La posición inicial No puede ser la cero Porque la cero Es la casilla de arriba del todo Tiene que ser la uno Y luego el de arriba a la derecha No se mueve Vale 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 No le he añadido aquí El último He puesto el cuatro Vale Se está pisando uno con otro Es el cinco Vale 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 Y tengo que poner En la vertical Ninguno puede empezar en cero Tengo que empezar en uno Porque se pone en la casilla De arriba Vale Vale La vertical siempre en uno Pero queda mejor Me ha gustado Tío Este pequeño cambio Me ha gustado No se que me lo he dicho En el chat chicos Pero gracias Me ha gustado Si se había congelado Porque había puesto Aquí el movimiento No había puesto bien Ya lo he caído Ay pero mola Mola No puedo hacerte Unos diseños De personajes Y de formas regionales Si lo quieres Ah que puedes Ah no me hace falta Yo en principio ya Tengo herramientas Bueno es para hacer Lo que haces ¿Estudiaste algo O lo empezaste como hobby? Realmente lo empecé Como hobby Si que es O sea para hacer juegos de Pokémon No hace falta estudiar nada Si que es cierto que Ahí tengo que corregir El muro este tío Si que es cierto que Yo he estudiado ingeniería Bueno estoy terminando De estudiar ingeniería informática Y sé programar Entonces esos conocimientos De programación Pues los puedo utilizar Porque aquí puedes programar cosas Entonces si sabes programar En el momento que sabes programar En un lenguaje Es relativamente sencillo Pasarte a otros lenguajes Pero no es obligatorio Ni mucho menos Y es que además Puede ser completamente autodidacta O sea no hace falta Que estudies nada Si de hecho El lenguaje de programación Que se usa en esto Que es Ruby No lo he visto yo en mi vida Yo sabía otros lenguajes De programación Y si Me ha dado un pequeño Ayuda a entender estos Pero es que no hace falta Ni saber programar Para hacer estos juegos O sea Te hace falta Tener ganas Te hace falta ganas Si tú tienes ganas Ya tienes mucho hecho No hace falta estudiar Para tener ganas Hay que motivarse Mira los flashes Chicos Hostia Por cierto Este de aquí Esa cabeza Es mi cara Es mi overworld Le tengo pues La cinta de Mark Evans Que ya lo corre Que ese es el antiguo mío Se ha quedado gracioso Mira este soy yo Estoy ahí mirando El comienzo Te estoy mirando a ti Como jugador Es que no sé Quien me dijo Fue en un directo Que lo estuve haciendo Y me dijeron Hazlo Y yo bueno Es que la flechita De las opciones No está como muy pegada Esta ¿A qué te refieres Con flechar traducciones? Ah en el sí y en el no No supe separarlo tío Ya sabes lo que dices En el sí y en el no No lo supe separar más No supe Ya sé lo que dices No supe separarlo Así que bueno La vida El público Lo podría cambiar En un futuro Si reago overworlds Y los hago más estilo galar Ah yo eso Para decir cosas Tendrás razón Por cualquier cosa Se puede contar conmigo Programación o algo Pero musicográficos No tanto Pero Yo lo he dicho muchas veces Aprovechad el canal de Discord Haced equipo Y joder A lo mejor hay gente Que se apunta con vosotros Hay gente que es más mala Para el tema artístico Gente que es más mala Para las historias Podéis hacer grupos de trabajo Chicos Os voy a hacer un canal Para que hagáis grupos de trabajo Y ya está Oh dios mío Oh dios mío Charizard De ir a max Y ahí se corta Obviamente el Charizard Hace ese grande No le está hecho a doble píxel Obviamente No me apetecía No te veo El que no ves Al clio le aparece El flash en la frente Y alguno más Eso Uno Dos Ya que haces cambio Estaría guay Que te mocas Le doy el fin En algún lugar Ahí está Mi cambio es ese Yo cada vez que vayáis A un gimnasio A pelear Yo estoy ahí de público Viendo Más que eso No hace falta hacer Yo soy malo para todo Abogado No tengas esa actitud No eres malo para todo Es que es mentira O sea Es imposible Que se te dé mal todo Es que es imposible O sea Es técnicamente imposible Venga chumachos Me voy a dormir Y estoy dando cabezazos Un besete Venga chico Te cansaré Ya da por pasarte Bueno ahora sí Que esto lo hemos visto Ya 50 veces Venga Tampoco hemos visto Mucho más del juego Yo quería avanzar Un poco más No puedo salir Si me cago en la puta Quiero ver un poquito La animación Porque creo que hay Algún pixel raro Cuando se mueve el flequillo A ver Vale no Es simplemente Que se ve el pixel rojo De gorro Es que me había dado La impresión De que se veía la raete Créeme Lo soy No lo es ¿Sabes respirar? Pues mira Ya hago que se te da bien Ahora dices No Me hago El club is quiet Siento que se va Antes de tiempo Es algo muy sutil Ni se nota Tío Vale Siguiente punto Voy a guardar Que sí Que sí Que sí Venga A tu casa Vale El tema del muro ¿Cómo arreglamos el muro? Muy sencillo Para arreglar el muro Me toca Exterior 1 El tail de la sombra En la casa Tiene que estar combinado No con valla Sino con las flores Que hay debajo Entonces Este Mostra rejilla O sea el de la valla Tiene que ir por encima En el total Así que Como es una flor Lo que hay por debajo Creo que es esta Pues la copio y pego aquí Así Y la pongo por debajo Y ya está Apoyado Hola Fácil y sencillo Y ahora Me voy al mapita Que está por aquí Este Y En capa 3 Vale Este tiene que estar en capa 2 Ya en capa 3 Ponemos El borde este de la valla Y ya se queda con prioridad Y ya si empieza el muñeco aquí Va a tener prioridad el borde Toma ya Tengo asma ¿Te imaginas? Es que Se me da mal respirar Se me da mal mirar Soy ciego Soy Como el meme este del canero No veo No fumo No follo No valgo para nada No valgo para nada Pues respirar no gano nada Estamos hablando de que se te viene O de que ganes algo Pero escucha Que os he dicho Sabéis que la vida No se trata Solo de hacer O sea Sabéis que la vida Se trata de disfrutarla Y hacer cosas que a ti te diviertan Aunque no sirva para nada O Es que La vida no se trata De hacer cosas eficientes O se trata de disfrutarla Y hacer lo que te guste Y ya está ¿Qué mata que seas bueno o malo en algo? ¿Te gusta el hacerlo? Pues ya está No tienes ninguna necesidad De ser mejor del mundo En hacer algo Tienes que disfrutarlo La vida se trata La vida se trata de ser feliz ¿Y cómo se es feliz? Haciendo lo que te gusta Es que es muy fácil Sí, lo pude Mira que cookies Tío Nos puedes acercar tanto En hacer cosas ahí En plan que sean útiles Y tal Tío Disfrutad la vida Coño Ahora el ordenero ese Ya se quita ese ordenero Cuando lo pase la 21 Pero bueno Ese es otro problema mío No sé qué hace No sé Qué me hace disfrutar Coño Pues Pues deja todo un momento Párate Y ponte a probar cosas Yo qué sé Tío Es que No sé Ya Yo creo que al final Es un poco Caer en el círculo vicioso Del victimismo O sea Aparece bien en pantalla El gulú Ay, no estoy seguro Voy a repetirlo O sea, tampoco hay que ir Tante victimista De dejar algo mal No, es que no sé Lo que me gusta Coño Pues párate un momento Ponte a probar cosas Y mira a ver qué te gusta O te gustará más que otra cosa No sé Ve por descarte Si no sabes acertar Con lo que te gusta Ve por descarte Con lo que no te gusta Pero O sea No me da el típico Me da de probar cosas Coño Pues que entonces ¿Cómo vas a saber Lo que te gusta? Si no probas cosas A ver Es que No quiero hacer Estoy quieto No hago nada Pero no sé lo que me gusta A ver A ver O sea Tendrás que probar cosas Y ver qué te gusta Más o menos No sé Vale Ojo en el culo Y la derecha A ver si aparece bien No me disgusta No aparece tanto de nada Viene como del puente Vale Es que no sé Es que me parece Muy derrotista Es que no sé Que me gusta Pues coño ¿Cuántas horas tienes? En todos tus años No has descubierto Una que te guste Jugar videojuegos Lo que sea Es que Yo qué sé tío Ay Se aparece a mitad del puente Pero se ve raro O sea Parece que sale de la nada O da la sensación Que viene de la derecha Del puente Es un poco raro A ver Pongo una casilla más Sí Es verdad Mejor una más Vale Vale Sí Te lo compro Sí Porque esta casilla Se ve en pantalla Mejor que parezca En esta que está afuera Sí Sí Te lo compro Ahí mejor O sea Más a la derecha Sí Es derecha O sea Para que se tenga afuera la pantalla O sea No es subilo Subilo No Quiero que esté más abajo Pero es Es derecha De videojuegos no se come Y no puedo gastar mi vida Solo en la afición a los videojuegos Pero de qué estamos hablando De disfrutar de la vida O de obtener beneficio Coño Pero Es que son cosas diferentes Es que tú no ganas dinero Haciendo fangames Es que Es que estamos Mezcando churros con Merinas O sea Estamos hablando De que se te da mal Hacer cosas De ganar un fangame Que todo se te da mal Y yo te digo Coño Se trata de disfrutar El proceso y tal Que no se come de esto Yo tampoco como de hacer fangames Con lo que gano en Twitch O sea Lo poco que gano con Twitch Lo gasto en pagar A los artistas Que me hacen Sprites y Artworks Y de hecho Hasta ahora he pagado Mucho más de mi bolsillo Que de lo que he ganado Pero ¿Y qué? Pero me gusta Lo disfruto Es que No sé Por eso me voy a hacer Teste y me mola Porque suena Teguismiquis Para algunas cosas No, no Pues mira Mira Ahora mejor, ¿no? Ahora iré de la derecha Del puente Sí, sí, sí Mejor, mejor Yeah Y ahora se va Y mete el fiza negro Ay Coño Tengo que quitar el viento Del fiza negro Que es muy sencillo Este es el evento Es el 52 El del viento 52 Esto es muy fácil Justo donde empieza el fiza Se quita el A ver Este Es esto Lo del viento Es que los fiza negros Hay que quitarle Igual que los efectos de sol Porque quedan mal Entonces Justo aquí Empieza el fiza Antes del fiza Quito el viento Que se ponga a true Que en true No se ve Y en cuanto termina Lo pongo Y que espera aquí Los 6 segundos De O sea, como estos son 6 frames Lo que tarda la animación Del color tone Son 6 Pues le pongo un espaya 6 frames Antes de que sea el viento Y ya está Y ahora ya Tiene que ser guay Duki detrás Duki es una abuelita Ay, la Dukita Todo el día Durmiendo Todo el día A ver qué va a hacer La pobre Sí, qué va a hacer en casa ¿Qué pasa, Duki? Hola Hola ¿Qué pasa? Hola 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 Más buena Vale Me molen a los gulús Son adorables ¿Os gusta? Tengo amigos Que no les convence El cambio de overworld Que les he hecho Que les gustaba más El original Pero he intentado Dicen que se ven muy cabezones Los gulús Pero es que los overworlds Tienen a ser cabezones Y ahora se le ve más Siento que la cara Se parece más al real No sé Oh, Dios mío ¿Cómo gira? Mira, se ve ordeneros El de abajo Pocho Es en ambas Algo debe darte Un beneficio lúdico O un beneficio económico Y ambas Es excepción inalcanzable Pero escucha Yo qué sé Pues Cuando estudia algo Que te guste No sé O Es que dices Nada me gusta Coño Que a lo mejor No te has puesto A probar cosas suficientes No sé Mira la última Esa de arriba Podría No sé por qué No llega hasta el final Mira esta Rodando Este es el primer Golú De los juegos Que ves rodando Bueno Mentos Es el otro Pero así Pues para que verlo Hola, Dios Hey El perro Pastor Vale Ahora si voy para arriba No me dejan dejar salir Aquí el roadblock Que he metido Dámela en la golú La ganada de golú Tiene que ser blandita Vale Date anuncios Pero bueno Como estoy con el OBS abierto No me importa tanto Ale 1450 masters Tengo ya incluso Con los putos Sevelace de los juegos Tocando los cojones Joder Pi, pi, pi Estoy usando un FP De programación Así que sí Probar, pruebo Pues mira, coño Ahí verás Es bastante fácil Ya te cuenta Si te gusta la programación Lo que sí Si no te apasiona Te diría que salgas a tiempo Porque te va a quemar la cabeza Jo, jo Pi, 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 pi Sería todo súper vivo Súper animado Lo he intentado Que haya mucho movimiento El viento Las plantitas Que tú si no te mueves Veas que el juego está vivo Que hay cositas Y el viento hace mucho, tío La cosa del viento Es que no sé si meterlo En muchos más mapas Pero es que el viento Nunca sobra, yo creo Aquí con la hierba Y el molino El viento es que Buah Hace un montón Tío, la gente me ha dicho Que el molino lo invierta Porque debería girar En el sentido opuesto Por las Pero no sé hasta qué punto Porque si el viento Empuja por debajo Está empujando Estás para acá Pero por arriba Claro, depende De si el viento Da más fuerte Por arriba o por abajo Se ha movido Mierda No se tiene que haberse movido Vale, esto lo arreglo muy fácil Voy a guardar y Y lo arreglo No ha pillado bien la coordenada Eh Es aquí arriba Vale, es este evento Que esto casi es 23, 24, 25, 26 Vale Cuando X es 23 Ah, coño Es que esto es 24, 25 Es 23 25, 26 Claro Con la 25 Te vas para la izquierda Y con la 26 Te vas dos para la izquierda Vale, vale ¿Ves? Esto es importante Para cuando hagáis escenas Que ocupan muchas casillas Al principio de la escena Metéis una comprobación De la casilla horizontal Del jugador O vertical Segundo Y movéis al jugador A la posición Del centro Donde tiene que estar Y ya lo tengo en otra página Pero bueno Y ya hacéis todo el evento Esto es lo ideal Para las escenas Gastáis un único evento En el evento Le ponéis el tamaño Que tenga lo que tenga que ocupar Aquí 4 de ancho Por una de alto Y... Y chapo Esto es importante Esto en los tutoriales Lo diré Cuando haga los tutoriales De hacer escenas y demás Tengo que hacer hincapié En que así se hacen las escenas De forma correcta Yo antes las hacía Con varios eventos Me hacía un lapicho Un lío, tío Pero esto es lo ideal Ah, hay preguntas random ¿Los robes moviéndose? ¿Es un autotile? Sí Son autotiles Exacto Hay dos formas de hacer cosas De movimiento O autotiles o eventos Y estas las animé yo Es un autotile El molino, por ejemplo Es un evento El molino es un único evento Muy grandote Que son 4 fames, creo Y luego el viento Es un show imagen Con un evento paralelo Que va cambiando las imágenes ¿Ves? Los señores moviéndose Es un evento Pero sí La hierba es un autotile Tienes para cambiar géneros ¿A qué te refieres, Nibes? A cambiar el género Un Pokémon Eso no lo voy a hacer Porque eso no es natural O sea, eso Pokémon no lo tiene Y no debe Cambiar el género a un Pokémon Me parece una Es una cosa que Eris ha inventado Que bueno, está gracioso Pero yo no lo voy a hacer Capturas el de otro género Es que no sé Para qué quieres cambiar el género a un Pokémon Vale Lo del cartelito de zona Lo puedo editar ya Madre, qué gente me ha hablado Chicos El cartelito de zona Lo puedo editar Voy a abrir el Visual Studio Y me cierro el GIMP Que con esto ya terminó A ver ¿Qué es esto? Modular Summary Release Notes A ver Open Folder Vamos a abrir el script Este esto lo hice yo Espera, espera, espera Lo hice por aquí No sé si lo tengo como plugin A ver Pokémon Royal Plugin A ver Sí Black White Location Saint Post Efectivamente Lo tengo como plugin Lo he demostrado en la zona Es que esto lo edito yo para Eso Porque se va más con el estilo del Royal Lo que sí que puedo hacer es La propia imagen Modificarla Para que quepa más texto Y aquí hay más tamaño de pantalla Y aquí hay más tamaño de pantalla